VIVIMOS EN UN MUNDO DE DUALIDADES Arriba y abajo, luz y oscuridad, caliente y frío, dentro y fuera, deprisa y despacio, derecha e izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos. Para que exista un polo, debe también existir el otro. ¿Es posible que haya una derecha sin una izquierda? Ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes extremas entre las primeras, hay cosas como en las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. Son todos asuntos esenciales, pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible, pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho, no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así pues, ¿Quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu actitud para cambiar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de buen humor? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, lo expresa del siguiente modo. La clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural y cuando se pongan a tiro, pásales la factura. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. ¿Por qué es importante tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta de que hay gente que tiene dinero y después lo pierde o que tiene excelentes oportunidades y empiezan bien, pero después la desaprovechan y terminan hundiéndose? Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde fuera, puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro eso es otro asunto. Por eso, si entrarás en contacto con cantidades de dinero importante sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te durase poco y que finalmente terminarás perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre el hecho de tener más dinero y más éxito. Esa, amigos míos, es la principal razón por la que no tienen más dinero. Un ejemplo son los que ganan la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de las personas que ganan la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original, es decir, a la situación que les resulta cómo manejar. Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario. Fíjate en que cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Donald Trump es un buen ejemplo. Trump tenía cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares. Luego de pronto lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde había recuperado su fortuna e incluso la había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aún cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Por supuesto, en el caso de Donald Trump, se trata de su mente multimillonaria. ¿Te das cuenta de que Donald Trump jamás podría ser simplemente millonario? Si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica? La mayoría de nosotros coincidirá en que probablemente se sentiría arruinado, se sentiría como un fracaso total. Eso es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones, no en la de millones. Los termostatos financieros de la mayoría de personas están puestos para generar miles, no millones. Los de algunas personas lo están para generar cientos, ni siquiera miles. Y los de otros en la posición de bajo cero se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué. La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial. La mayoría de las personas no son prósperas. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente, van un poco como dormidos al volante, trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo visible. Las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. Supongamos que representa el árbol de la vida, en él hay frutos. En la vida a nuestros frutos se les denomina nuestros resultados. Pero miramos los frutos y no nos gustan, no hay suficientes, son demasiado pequeños o no saben bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados, pero ¿qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay bajo el suelo. Lo que crea aquello que está por encima de él, lo que no se ve, es lo que crea lo que se ve. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Principio de riqueza Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Muchos dicen que solo viendo creen La pregunta que yo tengo para esa gente es ¿Por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedas ver la electricidad Sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia Si tienes cualquier duda de su existencia Mete el dedo en un enchufe Y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente Según mi experiencia Lo que no puedes ver en este mundo es muchísimo más poderoso Que cualquier cosa que puedes ver Estarás de acuerdo o no con esta afirmación Pero en la medida en que no lo apliques a este principio en tu vida Tendrás problemas ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza Según las cuales Lo que hay debajo del suelo Crea lo que está por encima de él Lo invisible Crea lo visible Como seres humanos Formamos parte de la naturaleza No estamos por encima de ella Por consiguiente Cuando nos alineamos con sus leyes Y trabajamos en nuestras raíces Nuestro mundo interior Nuestra vida Fluye suavemente Cuando no lo hacemos La vida se complica En todos los bosques En todas las granjas En todos los huertos de la tierra Es lo que se encuentra bajo el suelo Lo que crea aquello que está por encima de él Por eso Es inútil que pongas la atención en los frutos que ya has cultivado No puedes cambiar los que cuelgan del árbol Sin embargo Si puedes cambiar los frutos del mañana Pero para hacerlo tendrás que cavar debajo del suelo Y fortalecer las raíces Una de las cosas más importantes que puedes llegar a comprender en esta vida Es que no vivimos en un único plano de existencia Lo hacemos en al menos cuatro esferas distintas a la vez Estos cuatro cuadrantes son el mundo físico El mundo mental El mundo emocional Y el mundo espiritual La mayoría de la gente Jamás se da cuenta de que la esfera física Es simplemente Una impresión de las otras Por ejemplo Supongamos que acabas de escribir Una cara en el ordenador Le das a la tecla de imprimir Y rápidamente la cara te sale por la impresora Miras la copia impresa Y fíjate por donde encuentras un error tipográfico Así que sacas tu fiel goma de borrar Y borras el error en el papel Ya has corregido la falta Ahora Le das de nuevo al botón de imprimir Y adviertes que otra vez aparece el mismo error Caramba ¿Cómo es posible si acabas de corregirlo? Así que esta vez Coges una goma nueva y más grande Y borras más fuerte y más rato Incluso estudias un manual de 300 páginas titulado ¿Cómo borrar con eficacia? Ahora dispones de todas las herramientas Y conocimientos que necesitas Estás preparado Le das la impresión Y ¡Oh no! Ahí está otra vez ¡No hay manera! Gritas pasmado de asombro ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Estoy en la dimensión misteriosa Lo que está ocurriendo aquí Es que para el verdadero problema No puede cambiarse en la impresión El mundo físico Únicamente puede modificarse en el programa Los mundos mental, emocional y espiritual El dinero es un resultado La riqueza es un resultado La salud es un resultado La enfermedad es un resultado Tu peso es un resultado Vivimos en un mundo de causas y efectos Principio de riqueza El dinero es un resultado La riqueza es un resultado La salud es un resultado La enfermedad es un resultado Tu peso es un resultado Vivimos en un mundo de causas y efectos ¿Has oído alguna vez a alguien afirmar Que tenía el pequeño problema de la falta de dinero? Pues ahora atiende a esto La falta de dinero no es nunca, jamás, jamás Es un problema La falta de dinero es meramente un síntoma De lo que está sucediendo por debajo La falta de dinero es el efecto Pero ¿Cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto El único modo de cambiar tu mundo exterior Es transformando tu mundo interior Cualesquiera que sean los resultados Que estés obteniendo Sean ricos o pobres, buenos o malos Positivos o negativos Recuerda siempre que tu mundo exterior Es simplemente un reflejo de tu mundo interior Si las cosas no te van bien en tu vida exterior Es porque tampoco van bien en tu vida interior Es así de simple Un poderoso secreto para el cambio Las declaraciones En mis seminarios empleamos técnicas De aprendizaje acelerado Que permiten avanzar más rápido Y recordar más cosas de todo lo que aprendes La clave reside en la implicación Nuestro enfoque sigue el viejo dicho Lo que oyes, olvidas Lo que ves, lo recuerdas Lo que haces, lo entiendes Así pues, voy a pedirte Que cada vez que llegues al final De un principio fundamental de este libro Te pongas primero la mano en el corazón Y después hagas una declaración verbal Y a continuación Te toques la cabeza con el dedo índice Y hagas una declaración verbal ¿Qué es una declaración verbal? Es simplemente una sentencia positiva Que haces con énfasis en voz alta ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa De energía Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones Por lo tanto, cada declaración que haces Lleva su propia frecuencia vibratoria Cuando pronuncias una declaración en voz alta Su energía vibra en todas las células de tu cuerpo Y tocándote el cuerpo al mismo tiempo Puedes sentir su resonancia que es única Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo Mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente La diferencia entre una declaración y una afirmación Es útil, pero en mi opinión importante La definición de la segunda Es la de una sentencia positiva Que afirma que un objetivo que deseas alcanzar Ya está teniendo lugar La definición de la primera es Manifestación oficial de la intención de emprender Un determinado curso de acción O de adoptar una posición concreta Una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir Ya está teniendo lugar A mí las afirmaciones no me vuelven loco Pues muchas veces cuando afirmamos algo Que aún no es real La vocecita de dentro de nuestra cabeza Nos dice Eso no es verdad Es una suprema tontería Sin embargo Una declaración No es decir que algo sea cierto Es manifestar que tenemos la intención De hacer o de ser algo Se trata de una postura Que la vocecita puede tragarse Ya que no estamos diciendo Que sea cierto ahora mismo Sino que tenemos la intención De que lo sea en el futuro Una declaración por definición Es también algo oficial Es una manifestación formal de energía Al universo y por todo tu cuerpo Existe otro concepto en la definición Que es importante Acción Debes emprender todas las acciones necesarias Para hacer realidad tu intención Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones En voz alta cada mañana y cada noche Y si las articulas mientras te miras al espejo Eso acelerará aún más el proceso Ahora tengo que admitir Que cuando oí hablar de todo esto Por primera vez dije Ni hablar Este rollo de las declaraciones No es para mí Pero como en aquel momento Estaba sin plata Finalmente pensé Que diablos Esto no puede hacerme ningún daño Y empecé a realizarlas Ahora soy rico Así que no debería sorprender mucho Que crea firmemente En la eficacia de las declaraciones Te aseguro que funciona de verdad De cualquier modo preferiría ser muy crédulo Y muy rico A desconfiar de todo Y no tener un centavo ¿Y tú? Lo dicho Te invito a que te pongas la mano en el corazón Y repitas lo siguiente Haz la declaración Y pon la mano sobre el corazón Y di Mi mundo interior Crea mi mundo exterior Ahora tócate la cabeza Y di Tengo una mente billonaria ¿Cuál es tu patrón del dinero Y cómo se ha formado? Tanto en mis apariciones en la radio Como en la televisión La siguiente afirmación me ha hecho famoso Si me das 5 minutos Puedo predecir el futuro económico Que tendrás el resto de tu vida Principio de riqueza Si me das 5 minutos Puedo predecir el futuro económico Que tendrás el resto de tu vida ¿Cómo? En una breve conversación Puedo identificar lo que se denomina Tu patrón del dinero y del éxito Cada uno de nosotros disponemos De un patrón personal Ya grabado en nuestro subconsciente Y este patrón Más que cualquier otra cosa Y más que la combinación De todas las demás cosas Es lo que determinará Tu destino económico ¿Y qué es el patrón del dinero? Como analogía Consideraremos el patrón De una casa Que es un plano O un diseño De esa casa en concreto De igual manera Tu patrón del dinero Es simplemente tu programa O modo de ser En relación con el dinero Quiero presentarte Una fórmula Extremadamente importante Ya que es la que determina Cómo creas tu realidad Y tu riqueza Muchos de los maestros Más respetados en el campo Del potencial humano Han empleado esta fórmula Como base para sus enseñanzas Se trata de la fórmula Del proceso de manifestación Y se puede expresar Del modo siguiente Los pensamientos Llevan a los sentimientos Los sentimientos Llevan a las acciones Las acciones Llevan a los resultados Principio de riqueza Los pensamientos Llevan a los sentimientos Los sentimientos Llevan a las acciones Las acciones Llevan a los resultados Tu patrón financiero Está compuesto por una combinación De tus pensamientos Tus sentimientos Y tus acciones En relación con el dinero ¿Y cómo se formó Tu patrón del dinero? Muy sencillo Tu patrón financiero Consta principalmente De la información O programación Que recibiste en el pasado Y especialmente de niño Cuando eras Todavía muy pequeño ¿Quiénes fueron Los principales fuentes De esa programación O de ese condicionamiento? Para la mayoría de la gente En la lista se encuentran Los padres Los hermanos O hermanas Los amigos Las figuras de autoridad Los profesores Los líderes religiosos Los medios de comunicación Y la cultura en la que vives Por nombrar solo unas cuantas Tomemos la cultura ¿Acaso no es verdad Que determinadas culturas Tienen un cierto modo De pensar Y tratar con dinero Mientras que otras Presentan un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño O niña Sale del vientre materno Ya con sus actitudes Hacia el dinero? ¿O crees que Se les enseña A tratar con él? Eso es A cada niño y niña Se le enseña Cómo pensar acerca del dinero Y cómo actuar En relación a él Y lo mismo te pasó A ti A mí Y a todo el mundo Te enseñaron a pensar Y actuar en lo referente Al dinero Esas enseñanzas Se convirtieron en Condicionamiento Que a su vez Se transformó En reacciones automáticas Reacciones que te dirigen Luego durante el resto De tu vida A no ser por supuesto Que intercedas Y revises Tus archivos mentales Referentes al dinero Y eso es exactamente Lo que voy a hacer En este libro Y lo que hacemos Para miles de personas Cada año A un nivel más profundo Y permanente En el seminario Intensivo Mente Millonaria Dije antes Que los pensamientos Llevan a sentimientos Estos a acciones Y las acciones a resultados Aquí surge Una interesante pregunta ¿De dónde Vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas De forma distinta A las personas Que tienes al lado? Tus pensamientos Proceden de los archivos De información Que tienes En los armarios De tu mente ¿Y de dónde Procede esa información? Lo hace De tu programación Pasada Así es Tu condicionamiento Pasado Determina cada pensamiento Que brota de tu mente Por eso a menudo Se le demoniza A la mente Condicionada Para reflejar esto Podemos corregir La fórmula Del proceso De manifestación Dejándola De la siguiente forma Tu programación Lleva a tus pensamientos Estos A tus sentimientos Tus sentimientos A tus acciones Y tus acciones A tus resultados Por lo tanto Al igual que se hace Con un ordenador personal Cambiando tu programación Das el primer paso esencial Hacia el cambio De tus resultados ¿Y cómo estamos condicionados? Lo estamos de tres formas principales En todos los ámbitos de la vida Incluido el dinero Programación verbal ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos Del condicionamiento Por lo que vamos a examinar cada uno de ellos En la segunda parte de este libro Aprenderás a reorientar tu mente Para la riqueza Y el éxito Primera influencia La programación verbal Comencemos con la programación verbal ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero La riqueza Y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como El dinero es el origen de todos los males? Los ricos son avariciosos y mezquinos Los ricos son malvados Está podrido el dinero Para juntar algún dinero Tienes que matarte a trabajar El dinero no crece en los árboles No puede ser rico y espiritual La felicidad no puede comprarse Poderoso caballero es don dinero Los ricos son cada vez más ricos Y los pobres cada vez más pobres No todo el mundo puede ser rico Nunca se puede llegar a todo Y la infame Eso no es para nosotros En mi casa Cada vez que pedía dinero a mi padre Lo oía despotricar ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondía en broma Ojalá Me llevaría un brazo Una mano O hasta un dedo Jamás se rió Ni una sola vez Aquí reside el problema Todas las afirmaciones Que oíste sobre el dinero Cuando eras niño Permanecen en tu subconsciente Como parte del patrón Que está rigiendo Tu vida económica El condicionamiento verbal Es extremadamente poderoso Por ejemplo Cuando mi hijo Jesse Tenía 3 años Un día vino corriendo Hacia mí Y me dijo nervioso Papi Vamos a ver la película De las tortugas ninja La ponen muy cerca de casa Por nada del mundo Podría imaginar Cómo aquel niño Era capaz de conocer La ubicación de los cines Un par de horas después La respuesta me vino De forma de anuncio De televisión de película Al final del cual Se decía el habitual eslogan Ya puedes verla En un cine Muy cerca de tu casa Otro ejemplo Del poder Del condicionamiento verbal Llegó a expensas De uno de los participantes En nuestro seminario Intensivo Mente Millonaria Stephen No tenía problemas Para ganar dinero Su reto Era conservarlo En el momento En que Stephen Vio el curso Estaba ganando Más de 800 mil dólares Al año Y llevaba 9 años así Pese a ello Se las apañaba Con dificultad De algún modo Lograba gastarse el dinero Prestarlo O perderlo todo Tomando malas decisiones A la hora de invertir Sea cual fuere la razón Su fortuna neta Era exactamente cero Stephen nos confió Que siendo niño Su madre solía decir Los ricos son avariciosos Y mezquinos Su dinero sale Del sudor de los pobres Se debería de tener Solo lo suficiente Para ir tirando Si tienes más Eres un cerdo No hay que ser científico De la NASA Para deducir Lo que estaba ocurriendo Dentro del subconsciente De Stephen No es de extrañar Que estuviese arruinado Se hallaba verbalmente Condicionado por su madre Para creer que los ricos Son avariciosos Y mezquinos Por lo tanto Su mente establecía Una conexión entre rico Avaricioso Y mezquino Que por supuesto Es malo Como él no quería ser malo Subconscientemente No podía ser rico Stephen amaba a su madre Y no quería que tuviese Un mal concepto de él Obviamente Según las creencias de ella Si se hiciese rico No lo aprobaría Por lo tanto No tenía otra opción Que deshacerse de cualquier dinero De más que traspasar A los límites De solo para ir tirando De lo contrario Sería un cerdo Bueno Tú pensarías Que en caso De tener que elegir Entre ser rico O contar con la aprobación De mamá O de cualquiera En realidad La mayoría Preferiría ser rico Todo lo contrario La mente Simplemente No funciona así Parece que la riqueza Debería ser la elección lógica Pero cuando el subconsciente Debe de elegir Entre emociones Profundamente arraigadas Y la lógica Casi siempre Ganan las primeras Principio de riqueza Cuando el subconsciente Debe de elegir Entre emociones Profundamente arraigadas Y la lógica Casi siempre Ganan las primeras En el curso En menos de 10 minutos Empleando unas cuantas técnicas Extremadamente eficaces El patrón del dinero De Stephen Cambió de forma espectacular En solo dos años Pasó de estar Casi arruinado A convertirse en millonario En el seminario Stephen comenzó A comprender Que sus creencias No productivas Eran de su madre Y que estaban basadas En la programación Mental de ella Y no en las de él Así que fuimos Un paso más allá Y le ayudamos A crear una estrategia Por medio de la cual No perdería la aprobación De su madre Si se hacía rico Fue sencillo A su madre Le encantaba Hawái Por tanto Stephen invirtió En un departamento Frente a la playa En Maui Al que ahora Manda a su madre Todo el invierno Ella está en la gloria Y él también En primer lugar Ahora a ella Le encanta que su hijo Sea rico Y cuenta a todo el mundo Lo generoso que es En segundo lugar Él no tiene que aguantar A su madre Durante casi 6 meses Al año ¡Magnífico! En mi propia vida Tras un comienzo lento Empezó a irme bien En los negocios Pero nunca ganaba dinero Con mis acciones Al adquirir conciencia De mi patrón del dinero Recordé que cuando yo era joven Cada día después de trabajar Mi padre se sentaba A la mesa con el periódico Compraba las páginas bursátiles Daba un puñetazo En la mesa Y gritaba ¡Malditas acciones! Después Se pasaba la media hora Siguiente despotrecando De lo estúpido Que es todo el sistema Y afirmando que uno Tiene más oportunidades De ganar dinero Jugando a las máquinas Tragaperras en Las Vegas Ahora ¿Ya comprendes El poder del condicionamiento verbal? ¿Ves como no es nada extraño Que no pudiese ganar En el mercado de valores? Estaba Literalmente Programado Para fracasar Programado Para escoger Inconscientemente Las acciones equivocadas Al precio equivocado En el momento equivocado ¿Por qué? Para dar subconscientemente Validez a mi patrón Del dinero Que decía ¡Malditas acciones! Todo cuanto puedo decir Es que al cavar Y sacar esa mala hierba Enorme y venenosa De mi jardín financiero Los frutos Comenzaron a surgir Prácticamente el día Después de reprogramarme Mentalmente Las acciones que elegí Comenzaron a despegar Y desde entonces He continuado Teniendo un éxito Asombroso En el mercado de valores Parece increíblemente Extraño Pero cuando comprendes De verdad Cómo funciona El patrón del dinero Todo adquiere sentido Tu condicionamiento Subconsciente Determina tu pensamiento Tu pensamiento Tus decisiones Y estas Tus acciones Que al final Son las que determinan Tus resultados Existen cuatro elementos Claves para el cambio Cada uno de ellos Esencial en la reprogramación De tu patrón financiero Son aquellos Pero profundamente poderosos El primer elemento De cambio Es la conciencia No puedes cambiar algo A menos que conozcas Su existencia El segundo Es la comprensión Entiendo cuál es el origen De tu forma de pensar Puedes conocer Que esta procede De fuera de ti El tercero Es la disociación Una vez que te das cuenta De que esta forma De pensar No eres tú Puedes separarte de ella Y decidir en el presente Si conservarla O desprenderte de ella Basándose En quién eres hoy Y dónde quieres estar mañana Puedes observar Esta forma de pensar Y verla Como lo que es Un archivo De información Que quedó guardada En tu mente Hace mucho Mucho tiempo Y que ya no puede Contener verdad Ni valor alguno Para ti El cuarto elemento Del cambio Es el reacondicionamiento Iniciaré este proceso En la segunda parte De este libro En la que te presentaré Los archivos mentales Que generan riqueza En el caso De que quieras Avanzar un paso Más en esto Te invito a que asistas Al seminario intensivo Mente millonaria Donde se te conducirá A través de una serie De potentes técnicas Que reconectarán Los cables De tu subconsciente A nivel celular Y de una forma Permanente Entrenando de nuevo A tu cerebro Para que responda De una forma productiva En términos de dinero Y éxito Los elementos De frecuencia Y apoyo continuado Resultan también Importantes Para que se produzca Un cambio duradero Pasos para el cambio Programación verbal Conciencia Escribe todas las afirmaciones Que oías Acerca del dinero La riqueza Y la gente rica Cuando eras niño Comprensión Escribe cómo crees Que hasta ahora Han afectado Dichas afirmaciones A tu economía Disociación ¿Te das cuenta De que esos pensamientos Representan únicamente Lo que aprendiste Y no forman parte De tu anatomía Ni son tú? ¿Te das cuenta De que en el momento presente Tienes la opción De ser distinto? Declaración Pon la mano Sobre el corazón Y di Lo que oía Cerca del dinero No es necesariamente Cierto Decido adoptar Nuevas formas De pensar Que contribuyan A mi felicidad Y a mi prosperidad Ahora Tócate la cabeza Y di Tengo Una mente Billonaria Segunda influencia Los modelos De referencia El segundo tipo De condicionamiento Al que estamos sometidos Se denomina Nuestros modelos Durante tu infancia Como eran tus padres O tutores Con respecto al dinero Uno de ellos O ambos Administraban bien su dinero O lo hacían mal Gastaban mucho O eran ahorradores Eran hábiles inversores O no invertían Asumían riesgos O eran conservadores Había constantemente dinero O era este Más bien escaso El dinero Llegaba con facilidad A tu familia O era siempre De una lucha Conseguirlo Era una fuente De alegría en casa O causaba Amargas discusiones ¿Por qué resulta Importante esta información? Probablemente Hayas oído La expresión Mono de repetición Así somos los humanos De pequeños Aprendemos Todo de los modelos Que tenemos alrededor Aunque la mayoría De nosotros Odiaríamos admitirlo Hay bastante verdad En el viejo dicho De tal palo Tal astilla Esto me recuerda El chiste De una mujer Que preparaba Las rebanadas De jamón cocido Para cenar Cortándole los dos extremos Su marido Que ya había observado Dicha práctica Le preguntó Un día ¿Por qué cortas Los extremos Del jamón? Ella le contesta Así lo hacía Mi madre Resulta que La madre de ella Venía esa noche A cenar Así que le pregunté ¿Por qué cortaba Los extremos Del jamón? A lo que ella responde Mi madre Siempre lo hacía así De modo Que deciden Llamar a la abuela Por teléfono Para hacerle La misma pregunta ¿Y cuál crees Que fue su respuesta? Porque mi sartén Era demasiado pequeña La cuestión es que En general En el ámbito del dinero Tendemos a ser idénticos A uno de nuestros Progenitores O bien adoptamos Una actitud Que es combinación De las que cada uno De ellos tenía Por ejemplo Mi padre Era un empresario De la construcción Construía una docena De 100 casas Por proyecto Cada proyecto Requería La inversión De una enorme suma De capital Mi padre Debía aportar Todo lo que teníamos Y pedir grandes préstamos Al banco Hasta que se vendían Las casas Y llegaba el dinero En efectivo Por consiguiente Al comienzo De cada proyecto No teníamos dinero Y estábamos endeudados Hasta las cejas Como puedes imaginar Durante ese periodo Papá no tenía El mejor de los humores Y la generosidad Tampoco era su fuerte Si le pedía Cualquier cosa Que costara Aunque fuese Un centavo Su respuesta estándar Después de la habitual ¿Yo de qué estoy Hecho de dinero? ¿Estás loco? Por supuesto Yo no obtenía Ni un centavo Pero lo que sí lograba Era esa mirada De Ni se te ocurra Volver a preguntar Estoy seguro De que tú la conoces Este panorama Duraba aproximadamente Un año o dos Hasta que las casas Al final se vendían Entonces estábamos Forrados de dinero De repente Papá era una persona Distinta Se sentía contento Era amable Y extremadamente generoso Venía y me preguntaba Si necesitaba Unos cuantos dólares A mí me apetecía Devolverle su mirada Pero no era tan estúpido Así que me limitaba A decir Claro papá Gracias Y ponía los ojos en blanco Así la vida estaba bien Hasta el temido día En que llegaba a casa Y anunciaba He encontrado Un buen terreno Vamos a construir otra vez Recuerdo perfectamente Que le decía Fantástico papá Buena suerte Mientras se me hundía El corazón Sabiendo los apuros Que estábamos a puntos De pasar otra vez Este patrón duró Desde que tenía uso de razón Más o menos A los seis años Hasta los veintiuno Cuando me fui de casa De mis padres Para siempre Entonces cesó O al menos Eso creía yo A la edad de veintiún años Terminé de estudiar Y me convertí Lo adivinaste En constructor Luego pasé A otro tipo de negocios Basado en proyectos Por alguna extraña razón Hacía una pequeña fortuna Pero no mucho tiempo después Ya estaba arruinado Me metí en otro negocio Y quería estar de nuevo En lo más alto del mundo Solo para tocar fondo Un año más tarde Este patrón de altibajos Continuó durante casi diez años Antes de darme cuenta De que tal vez El problema no fuese El tipo de negocio Que elegía Los socios Los empleados que tenía El estado de economía Ni mi decisión De tomarme un tiempo Sin trabajar Y relajarme Cuando las cosas Iban bien Finalmente reconocí Que tal vez Solo tal vez Estaba reviviendo Inconscientemente El patrón de ingresos Y volvamos Y volvamos al trabajo Otro ejemplo Y he probando Y he probado Por fin, después de escucharlo a usted, todo tiene sentido. A mí no me pasa nada, simplemente tenía el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis. Mi padre atravesó de lleno la era de la depresión, todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas y venía a casa con las manos vacías. Ojalá yo hubiera entendido lo de los modelos de referencia a los patrones del dinero 40 años atrás. Qué pérdida de tiempo, tanto aprender y tantos conocimientos. Comenzó a llorar aún más fuerte. Yo le respondí, ni hablar de que sus conocimientos son una pérdida de tiempo, simplemente han estado latentes esperando a un banco mental, esperando que surgiera la oportunidad. Ahora que ya ha formulado usted un patrón de éxito, todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito. La mayoría de nosotros, cuando oímos la verdad, ya la sabemos. El hombre empezó a relajarse y comenzó de nuevo a respirar profundamente, entonces apareció en su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo, gracias, gracias, gracias. La última vez que supe de él, todo le iba viento en popa. Ha acumulado más riqueza en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años. ¡Me encanta! Insisto, puedes tener todos los conocimientos y experiencias del mundo, pero si tu patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar económicamente. Muchas veces nos vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial o que vivieron en tiempos de la depresión. Estas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y también en sus hábitos en torno al dinero. Algunos gastan como locos porque podrías perder fácilmente todo tu dinero, así que más vale que lo disfrutes mientras puedas. Otros siguen el camino contrario, van guardando el dinero y ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas. Unas sabias palabras. Ahorrar pensando en que pueden llegar malos tiempos podría parecer una decisión sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención. Si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué es lo que vas a tener? Pues vacas flacas. Deja de hacer eso. En lugar de ahorrar para un día de penuria económica, concéntrate en ahorrar para un día de júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la intención, eso es exactamente lo que tendrás. Antes decía que en lo referente al dinero, la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o a ambos de nuestros progenitores. Pero también existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Te suenan las palabras ira? ¿Rebeldía? Resumiendo, depende simplemente del enfrentamiento que hubieras mantenido con ellos. Por desgracia, cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres, mamá y papá, siéntense, quiero comentarles algo. No me gusta la forma en que estás administrando nuestro dinero, ni en realidad nuestra vida. Y por lo tanto, cuando sea adulto, haré las cosas de forma completamente distintas. Espero que lo entiendan. Ahora, pasen buena noche y tengan dulces sueños. No, no, no. Las cosas no son así en lo absoluto. En lugar de eso, cuando nos aprietan el botón, por lo general, se nos va la onda. Y lo que sale suena más como a... Los odio, nunca seré como ustedes. Cuando crezca voy a ser rico, entonces tendré todo lo que yo quiera, tanto si les gusta como si no. Después nos vamos corriendo a nuestra habitación, damos un portazo, empezamos a aporrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a la mano para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llenan de rabia y rebeldía por ello. En muchos casos salen de casa y se hacen ricos, o al menos tienen la motivación para hacerlo, pero hay un pequeño contratiempo que en realidad constituye un gran bache. Tanto como si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la cara tratando de llegar a ser prósperos. Normalmente no son felices, ¿por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente. Y cuando más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelven más iracundos. Al final su yo interior dice, estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida. Solo quiero estar tranquilo y ser feliz. De modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación que deben hacer ahora con respecto a esta situación. A lo que su mente responde, si quieres deshacerte de tu ira vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen inconscientemente. Se deshacen de su dinero. Gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna u otra forma. Pero no importa, porque ahora esos tipos son felices, ¿verdad? ¡Mentira! Las cosas están aún peor porque ahora no solo son iracundos, están arruinados e iracundos. Se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira. Del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto, el auténtico problema es, y lo fue siempre, la ira existente entre ellos y sus padres. Y mientras no se resuelva esa ira, jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior con independencia del dinero que tengan o que no tengan. La razón o motivo que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital si tu motivación para adquirirlos procede de una raíz no productiva como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales. El dinero nunca te reportará felicidad. Principio de riqueza Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos por ejemplo el miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio, ¿cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto, ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Casi todos los representantes levantan la mano. Pero fíjate cómo la seguridad, cómo el miedo, están motivados por lo mismo. El hecho de buscar seguridad viene de la inseguridad, que a su vez se basa en el miedo. Así pues, más dinero disipará el miedo. ¿Qué más quisieras? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito. Por lo tanto, tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos. Cuando estábamos sin plata, lo más probable es que temiésemos no conseguir jamás ningún dinero o no tener nunca el suficiente. Una vez que logramos tenerlo, nuestro temor normalmente pasa a ser, ¿y si pierdo lo que he ganado? ¿O todos van a querer lo que tengo? ¿O los impuestos me van a acribillar? Resumiendo, hasta que lleguemos a la raíz de este problema y disipemos el miedo, no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos. Por supuesto, si nos dan a elegir, la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo, que por no tener en absoluto, pero ni lo uno ni lo otro son motivos de vivir demasiado inteligentes. Al igual que quienes actúan movidos por el miedo, muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía. Trataré de este desafío con detalle en la segunda parte del libro, pero por ahora limítate a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que jamás aumentará tu valía. El dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vales se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces qué está dirigiéndote. Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla al máximo su potencial, que siempre obtiene excelentes resultados, que es avesado y resuelto, y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que guía todo esto? Para la gente que actúa movida por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esa herida interna que hace que todo y todos los que hay en su vida no basten. Ninguna cantidad de dinero, ni ninguna otra cosa en realidad, será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen lo suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y crearás mucha abundancia. ¿Por qué? Porque el mucho será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural de ser. Desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales, podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad, la contribución y la alegría. De ese modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz. Ser rebelde o la antítesis de tus padres no siempre es un problema. Al contrario, si eras rebelde y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que seas antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrías sufrir serias dificultades económicas, sea como fuere. Lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio. Modelos de referencia. Conciencia. ¿Consideras las formas de ser y los hábitos que tu padre y tu madre tenían con relación al dinero y la riqueza? Describe en qué modo puedes ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Comprensión. Escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera. Disociación. ¿Ves que este modo de ser es algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora, yo decido la mía. Ahora toca tu cabeza y di. Tengo una mente millonaria. La tercera influencia. Incidentes concretos. El tercer condicionamiento principal son incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, la riqueza y los ricos? Estas experiencias son extremadamente importantes puesto que dan forma a las creencias o más bien a las ilusiones a las que ahora te atienes en tu vida. Voy a darte un ejemplo. Al seminario intensivo a mente millonaria asistió una mujer que era enfermera quirúrgica. Yossi. Yossi tenía unos ingresos excelentes, pero de algún modo siempre se gastaba todo el dinero. Al hurgar un poco más, nos reveló que cuando tenía 11 años se encontraba un día en un restaurante chino con sus padres y su hermana, mamá y papá estaban discutiendo otra amarga discusión sobre el dinero. Su padre se puso de pie, gritando, y dio un puñetazo sobre la mesa. Yossi recuerda, se puso rojo, después azul y finalmente cayó al suelo. Era un infarto. Ella estaba en el equipo de natación de la escuela y le habían enseñado a hacer reanimación cardiopulmonar, por lo que se puso rápidamente a ello, pero fue en vano. Su padre murió en sus brazos. Y así, a partir de aquel día, la mente de Yossi vinculó el dinero con dolor. No es de extrañar pues que siendo adulta se deshiciese inconscientemente de todo su dinero en un esfuerzo por eliminar ese dolor. También resulta interesante observar que se hizo enfermera. ¿Por qué? Es posible que no estuviese tratando de salvar a su padre. En el curso, ayudamos a Yossi a identificar su viejo patrón del dinero y a corregirlo. Hoy está en camino de convertirse en una persona económicamente libre. Además, ya no es enfermera. No es que no disfrutase con su trabajo, sino simplemente que desempeñaba esa profesión por el motivo equivocado. Ahora es planificadora financiera. Sigue ayudando a la gente, pero esta vez les hace comprender de qué modo su programación pasada dirige cada aspecto de su vida económica. Déjame ponerte otro ejemplo de un incidente concreto, uno que me resulta más próximo. Cuando mi esposa tenía 8 años y oía el sonido de las campanillas del camión de los helados bajando por la calle, corría hacia su madre y le pedía una moneda de 25 centavos. Su madre contestaba, Entonces, mi esposa iba a pedírselo a su padre. Este le daba la moneda. Ella iba a comprarse el helado de cucurucho y tan campante. Una semana tras otra se repetía el mismo suceso. Así pues, ¿qué aprendió mi esposa sobre el dinero? En primer lugar, que son los hombres los que tienen todo el dinero. De modo que, una vez que estuvimos casados, ¿qué crees que esperaba de mí? Sí, exacto, dinero. ¿Y sabes qué? Ya no pedía monedas de 25 centavos. En cierto modo, se había licenciado. En segundo lugar, aprendió que las mujeres no tienen dinero. Si su madre no lo tenía, era obvio que así es como debería ser ella. Y para validar ese modo de ser, se deshacía de forma inconsciente de todo su dinero. Además, lo hacía con absoluta precisión. Si le dabas 100 dólares, se gastaba 100 dólares. Si le dabas 200, se gastaba 200. Si le dabas 500, se gastaba 500. Y si le dabas 1000, se gastaba los 1000. Luego se apuntó a uno de mis cursos y aprendió todo acerca del arte de apalancamiento financiero. Entonces, le di 2000 dólares y se gastó 10 mil. Traté de explicarle, No, cariño. Apalancamiento significa que somos nosotros los que se supone que debemos obtener los 10 mil dólares. No gastarlos. Indudablemente, había algo que no estaba asimilando. Por lo único que llegamos a pelearnos fue por el dinero. Casi nos costó nuestro matrimonio. Lo que en aquel momento no sabíamos, era que los significados que cada uno de nosotros atribuía al dinero, eran radicalmente distintos. Para mi esposa, significaba placer inmediato, como cuando disfrutaba su helado. Yo, por otro lado, crecí con la creencia de que el dinero, era para acumularlo como un medio de crear libertad. En lo que a mí se refería, siempre que mi esposa gastaba dinero, no estaba gastando dinero, sino nuestra futura libertad. Por su parte, ella sentía que cada vez que yo la contenía para que no derrochase, estaba quitándole el placer de su vida. Menos mal que aprendimos a corregir cada uno de nuestros patrones de dinero, y lo que es más importante, a crear un tercer patrón del dinero, pensando específicamente para nuestra relación. ¿Todo esto funciona? Permíteme expresarlo de este modo. Yo he presenciado tres milagros en mi vida. El nacimiento de mi hija, el nacimiento de mi hijo, mi esposa y yo sin discutir ya más por el dinero. Este es un relato recibido de Débora Kamiltov. De Débora Kamiltov para T. Harv Eker. Asunto, Económicamente libre. Harv. Actualmente dispongo de 18 fuentes de ingresos pasivos y ya no tengo ningún empleo. Sí soy rica, pero lo más importante es que mi vida, la que está enriquecida y llena de alegría y abundancia, pero no siempre ha sido así. Antes el dinero era una carga para mí. Confié en extraños para que llevasen mis asuntos económicos, simplemente para no tener que tratar yo con ellos. Lo perdí casi todo durante el último descalabro bursátil, y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y lo que es más importante, me perdí el respeto a mí misma, paralizada por el miedo, la vergüenza y la desesperanza. Me aparté de todos y de todo cuanto me rodeaba. No dejé de castigarme continuamente hasta que me llevaron a rastras a mente millonaria. Durante aquel fin de semana transformador, reclamé mi poder y decidí tomar el control de mi propio destino económico. Abracé las declaraciones de riqueza y me perdoné por los errores pasados, creyendo verdaderamente que merecía ser rica. Y ahora de hecho me lo estoy pasando muy bien administrando mi propio dinero. Soy económicamente libre y sé que siempre lo seré porque tengo una mente millonaria. Gracias, Harp. Gracias. Las estadísticas demuestran que la causa número uno de todas las rupturas de relaciones es el dinero. La razón más grande que hay detrás de las peleas que tiene la gente por el dinero no es el dinero en sí, sino la disparidad de sus patrones. No importa el dinero que tengas o dejes de tener, si tu patrón no concuerda con el de la persona con quien estás relacionándote, tendrás un reto mayúsculo. Esto vale tanto para parejas casadas o que están saliendo como para relaciones familiares e incluso socios. La clave es comprender que estás tratando con patrones, no con dinero. Una vez que reconoces el patrón del dinero de la persona, puedes relacionarte con tu pareja o con tu socio de un modo que funcione para ambos. Puedes comenzar por adquirir conciencia de que los archivos de dinero de tu pareja o de tu socio probablemente no sean los mismos que los tuyos. En lugar de enfadarte, opta por entenderlo. Haz todo lo que puedas para averiguar qué es importante para tu pareja o tu socio en el ámbito monetario e identifica sus motivaciones y sus temores. De este modo, estarás tratando con las raíces en lugar de con los frutos. Y tendrás muchas más probabilidades de hacer que funcione. Si no, ni de broma. Una de las cosas más importantes que aprenderás en el caso de que decidieses asistir al seminario intensivo Mente Millonaria es a reconocer el patrón del dinero de tu pareja o socio, así como a crear uno totalmente nuevo entre ambos que los ayude, como pareja o socios, a obtener lo que realmente quieren. Es verdaderamente una bendición poder hacer esto, ya que alivia una de las mayores causas de dolor para la mayoría de la gente. Pasos para el cambio Incidentes concretos El siguiente es un ejercicio que puedes hacer con tu pareja o socio. Siéntense y hablen del historial que cada uno de ustedes aporta a su pensamiento relativo al dinero, lo que oían cuando eran jóvenes, los modelos de referencia que había en su familia y cualquier incidente emocional que hubiese tenido lugar. Asimismo, averigüen qué significa realmente el dinero para nuestra pareja o para nuestro socio. ¿Es placer? ¿Libertad? ¿Seguridad? ¿Posición social? Eso les será de ayuda a la hora de identificar mutuamente nuestro patrón actual del dinero y puede contribuir a que descubran por qué podrían estar discrepando en este terreno. A continuación, hablen de lo que quieren actualmente, no como individuos, sino como pareja o como socios. Decidan y pónganse de acuerdo sobre sus objetivos y actitudes generales con relación al dinero y al éxito. Después, pueden crear una lista de estas actitudes y acciones de acuerdo con las cuales coinciden ambos, en que hay que vivir y escribirlas, colgarlas en la pared y si en algún momento surge un problema, con tacto, con mucho tacto, recuérdense uno al otro qué decidieron juntos cuando ambos eran objetivos y tenían las emociones aparcadas y estaban fuera del dominio de sus viejos patrones del dinero. Conciencia. Toma en consideración un incidente emocional concreto que experimentaste en torno al dinero cuando eras joven. Comprensión. Escribe cómo puede haber afectado este incidente a tu vida económica actual. Disociación. ¿Ves que este modo de ser es algo que solo aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado y creo un futuro nuevo y rico. Ahora toca tu cabeza y di tengo una mente violenta. ¡Gracias! 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 Segunda parte Los archivos de riqueza 17 formas de pensar y actuar de la gente rica distintas de la gente pobre y de clase media En la primera parte de este libro hablé del proceso de manifestación recuerda que los pensamientos llevan a sentimientos estos acciones y estas a resultados todo comienza con tus pensamientos que son producidos por tu mente ¿No es sorprendente que nuestra mente constituya en buena medida la base de nuestra vida y sin embargo la mayoría de nosotros no tengamos ni la más mínima idea de cómo funciona este poderoso aparato? Así pues empecemos por echar un sencillo vistazo a cómo funciona tu mente de forma metafórica no es más que un gran armario archivador semejante a los que puedes encontrar en tu oficina o tu casa toda la información que entra es etiquetada archivada en carpetas de modo que resulte fácil de recuperar para ayudarte a sobrevivir ¿Te has dado cuenta? No he dicho prosperar he dicho sobrevivir ante cualquier situación nueva a la que tengas que enfrentarte acudirás a los archivos de tu mente para determinar cómo actuar pongamos un ejemplo que estás considerando una oportunidad económica automáticamente vas a tu archivo etiquetado como dinero y desde allí decides qué hacer los únicos pensamientos que puedes tener acerca del dinero serán los que estén guardados en tu archivo de dinero eso es todo en lo que puedes pensar ya que eso es todo lo que hay en tu mente bajo esa categoría decides basándote en lo que crees que es lógico sensato y apropiado para ti en cada momento optas por la que piensas que es la elección correcta el problema sin embargo es que tal vez tu elección correcta no sea una elección exitosa de hecho lo que para ti resulta perfectamente lógico puede producir resultados perfectamente nefastos por ejemplo supongamos que mi esposa está en un centro comercial es algo que no me resulta demasiado difícil de imaginar y resulta que ve un bolso verde está rebajado con un 25% de descuento inmediatamente se dirige a sus archivos mentales con la pregunta ¿debería comprarme ese bolso? en una fracción de segundo los archivos de su mente vuelven con la respuesta has estado buscando un bolso verde que te vaya con aquellos zapatos verdes que te compraste la semana pasada además es exactamente el tamaño adecuado cómpratelo mientras se dirige a la caja para pagar su mente no solo está feliz por haber adquirido ese bonito bolso sino también henchida de orgullo por haber ahorrado el 25% para su mente esta compra tiene un perfecto sentido lo quiere cree que lo necesita y es toda una ganga sin embargo en ningún momento acudió a su mente el pensamiento cierto es un bolso bien bonito y es toda una ganga pero ahorita mismo tengo una deuda de 3 mil dólares así que será mejor que me abstenga no se le ocurrió esa información porque no hay ningún archivo en su cabeza que la contenga el archivo de cuando estés endeudada no compres más nunca fue instalado en su cerebro y no existe lo cual significa que podrá elegir esa opción captas lo que quiero decir si en tu armario tienes solo archivos que no contribuyen al éxito económico esas serán las únicas selecciones que podrás realizar para ti serán naturales automáticas y tendrán perfecto sentido pero al final seguirán produciendo fracaso o en el mejor de los casos mediocridad financiera a la inversa si tienes archivos mentales que contribuyen a la prosperidad económica tomarás de manera natural y automática decisiones que produzcan prosperidad no tendrás que pensarlo tu forma normal de pensar derivará en prosperidad algo así como Donald Trump su forma normal de pensar produce riqueza en lo referente al dinero no sería increíble que pudieses pensar intrínsecamente del mismo modo que lo hacen los ricos como espero que hayas dicho por supuesto o algo equivalente bueno pues si puedes tal como te decía antes el primer paso hacia cualquier cambio es la conciencia el primer paso para pensar de modo en que lo que hace la gente rica es saber cómo piensa la gente rica los ricos piensan de forma muy distinta a los pobres o como lo hace la gente de clase media piensan de manera diferente acerca del dinero de la riqueza de sí mismos de los demás y podemos decir perfectamente que de cualquier otro aspecto de la vida en esta segunda parte del libro vamos a examinar alguna de estas diferencias y como parte de tu recondicionamiento o reorientación mental vamos a instalar en tu mente 17 archivos de riqueza alternativos con archivos nuevos vienen nuevas opciones entonces podrás atraparte a ti mismo cuando estés pensando como la gente pobre o de clase media y serás capaz de cambiar conscientemente tu enfoque a como piensan los ricos recuerda puedes decidir adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayuden a ello principio de riqueza puedes adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayuden a ello para empezar algunas advertencias en primer lugar de ningún modo forma o manera pretendo degradar a la gente pobre ni quiero dar la impresión de que no me compadezco de su situación no es que crea que las personas ricas son mejores que las pobres simplemente son más ricos al mismo tiempo quiero asegurarme de que captes el mensaje de modo que voy a hacer las distinciones entre ricos y pobres lo más extremas posible en segundo lugar cuando hablo de gente rica pobre y de clase media a lo que estoy refiriéndome es a su mentalidad a lo distinto que piensan y actúan más no a la cantidad de dinero que posean o el valor que tengan para la sociedad en tercer lugar estaré generalizando cantidades entiendo que no todos los ricos ni todos los pobres son como yo los estoy describiendo de nuevo mi objetivo es asegurarme de que captes de que trata cada principio y que lo utilices adecuadamente en cuarto lugar en general no siempre estaré refiriéndome a la clase media de forma específica puesto que la gente de clase media posee comúnmente una mezcla de mentalidad rica y pobre de nuevo mi intención es que tomes conciencia de donde encajas en la escala y pienses más como los ricos si quieres crear más riqueza en quinto lugar puede dar la impresión de que varios de los principios que se exponen en esta sección tratan más de hábitos y acciones que de modos de pensar recuerda nuestras acciones proceden de nuestros sentimientos que se derivan a su vez de nuestros pensamientos y por consiguiente toda acción rica está precedida por una forma de pensar rica finalmente voy a pedirte que te predispongas a dejar de hacer lo correcto lo que quiero decir con esto es que te predispongas a dejar de tener que hacerlo a tu manera ¿por qué? porque tu manera te ha traído exactamente lo que tienes en este momento si quieres más de lo mismo sigue haciéndolo a tu manera sin embargo si aún no eres rico tal vez ya sea la hora de que vayas considerando una manera distinta especialmente de una que proceda de alguien que sea rico y que haya encaminado hacia la riqueza también a otros miles de personas de ti depende los conceptos que estás a punto de aprender son sencillos pero profundos producen cambios reales para personas reales en el mundo real como lo sé en mi presencia Peak Potential Training recibimos cada año miles de cartas y correos electrónicos contándonos cómo ha transformado cada uno de los archivos de riqueza a la vida de la gente si los aprendes y los utilizas tengo la confianza de que también transformarán tu vida al final de cada sección encontrarás una declaración y un movimiento físico con el cual anclarla en tu cuerpo encontrarás también las acciones que al emprenderlas te ayudarán a adoptar este archivo de riqueza es imprescindible que lleves a la acción cada uno de los archivos en tu vida lo más rápidamente posible para que los conocimientos puedan pasar a un nivel físico celular y crear cambios duraderos y permanentes la mayoría de la gente comprende que somos criaturas de hábito pero de lo que no se han dado cuenta es de que en realidad existen dos clases de hábitos el hábito de hacer y el hábito de no hacer para todo cuando no estés haciendo ahora mismo te encuentras en el hábito del no hacer el único modo de cambiar este hábito de no hacer por el hábito de hacer es hacerlo leer te ayudará pero cuando pases de leer al hacer es un mundo completo distinto si vas verdaderamente en serio con respecto a la prosperidad pruébalo y realiza las acciones sugeridas archivo de riqueza número 1 la gente rica piensa yo creo mi vida la gente pobre piensa la vida es algo que me sucede si quieres crear riqueza es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al volante de tu vida especialmente de tu vida financiera si no crees esto entonces debes creer intrínsecamente que tienes poco o ningún control sobre tu prosperidad económica esa no es una actitud de ricos ¿te has fijado alguna vez en que habitualmente es la gente pobre la que se gasta una fortuna jugando a la lotería? ¿creen de verdad que la riqueza les va a llegar de alguien que saque su nombre de un sombrero? se pasan el sábado por la noche pegados al televisor mirando nerviosos el sorteo para ver si la riqueza va a aterrizar en ellos esta semana claro todo el mundo quiere ganar la lotería e incluso la gente rica juega por diversión de vez en cuando pero en primer lugar no se gastan la mitad de su sueldo en las apuestas o billetes de lotería y en segundo lugar ganar la lotería no constituye su principal estrategia para crear riqueza tienes que pensar que eres tú quien crea tu prosperidad que eres tú quien crea tu mediocridad y que eres tú el que está creando tus apuros en torno al dinero y el éxito consciente o inconscientemente sigues siendo tú en lugar de aceptar ser responsables de lo que está sucediendo en su vida la gente pobre elige el papel el de víctima el pensamiento predominante de una víctima es a menudo el de pobre de mí así que en virtud de la ley de intención es literalmente lo que consiguen las víctimas consiguen ser pobres fíjate fíjate en que he dicho que hacen el papel de víctimas no he dicho que lo sea yo no creo que nadie sea una víctima sino que la gente se hace la víctima porque cree que le aporta algo enseguida comentaré esto más detalladamente dicho eso ¿cómo puede saberse cuando está la gente haciéndose la víctima? dejan tres pistas obvias pero antes de hablar totalmente que ninguno de estos modos de ser tiene nada que ver con nadie que esté leyendo de este libro pero tal vez solo tal vez podrías conocer a alguien que pueda identificarse con alguno de ellos y tal vez solo tal vez podrías conocer íntimamente a esa persona en cualquier caso te sugiero que prestes mucha atención a esta sección pista número uno de la víctima la culpa cuando se trata del motivo por el cual no son ricos la mayoría de las víctimas son profesionales del juego de la culpa el objeto de este juego es ver cuántas personas y circunstancias puedes señalar con el dedo sin mirarte nunca a ti mismo las víctimas al menos se lo pasan bien por desgracia no resulta tan divertido para cualquier otra persona que tenga la mala suerte de encontrarse a su alrededor eso es porque aquellos que son más cercanos a las víctimas se convierten en blancos fáciles las víctimas culpan a la economía culpan al gobierno culpan al mercado bursátil culpan a su gente culpan a su tipo de negocio culpan a su empleador culpan a sus empleados culpan a su jefe culpan a la oficina central culpan a la persona que tiene inmediatamente por encima o por debajo de ellos culpan a los de atención al cliente culpan a su cónyuge culpan a Dios y por supuesto siempre culpan a sus padres siempre es alguna otra persona o alguna otra cosa la que hay que culpar el problema es que cualquier cosa o cualquier persona excepto ellos pista número 2 de la víctima las justificaciones si las víctimas no están echándole la culpa a alguien las encontrarás a menudo justificando o racionalizando su situación con frases como el dinero no es realmente importante déjame hacerte una pregunta si tú dijeses que tu marido o tu esposa tu novio o tu novia tu socio o tu amigo no son tan importantes ¿alguno de ellos estaría mucho tiempo más junto a ti? no lo creo y tampoco el dinero en mis seminarios en vivo siempre hay participantes que vienen a decirme ¿sabes Harp? el dinero no es realmente tan importante yo los miro directamente a los ojos y les digo estás en la ruina ¿me equivoco? normalmente miran al suelo y responden de forma mansa con algo como bueno ahora mismo estoy pasando por algunos apuros económicos pero yo los interrumpo no 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 es solo ahora mismo es siempre siempre has estado en la ruina o cerca de ella ¿sí o sí? llegados a este punto por lo general asientan con la cabeza y regresan a su asiento desconsolados listos para escuchar y aprender puesto que finalmente se dan cuenta del desastroso efecto que esta sola creencia ha causado en su vida por supuesto que está en la ruina ¿tendrías una moto si no fuese importante para ti? claro que no ¿tendrías un loro como mascota si no fuese importante para ti? es obvio que no del mismo modo si no piensas que el dinero es importante sencillamente no tendrás dinero puedes deslumbrar de verdad a tus amigos con la siguiente perspicacia imagina que en una conversación con un amigo este te dice el dinero no es importante ponte la mano en la frente y levanta la vista como si estuvieras recibiendo un mensaje de los cielos y luego exclama está sin plata a lo que tu escandalizado amigo sin duda responderá ¿cómo lo has sabido? entonces extiende la palma de la mano y contéstale ¿qué más quieres saber? serán 50 dólares por favor déjame expresarlo sin rodeos cualquiera que diga que el dinero no es importante no tiene un céntimo la gente rica comprende la importancia del dinero y el lugar que este ocupa nuestra sociedad por otra parte la gente pobre trata de validar su ineptitud financiera empleando comparaciones irrelevantes argumentarán pero el dinero no es tan importante como el amor bueno esa comparación ¿no te parece bastante tonta? ¿qué es más importante el brazo o la pierna? tal vez los dos lo sean escúchenme amigos el dinero es extremadamente importante en el área en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no y aunque el amor pueda hacer girar el mundo está claro que no vale para pagar el edificio de un hospital una iglesia o una casa tampoco proporciona alimento a nadie principio de riqueza el dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no te he convencido prueba a pagar las cuentas pendientes con amor sigue sin estar seguro entonces ve al banco y prueba a dejar algo de amor en depósito a ver qué ocurre te ahorraré la molestia el cajero o cajera te mirará como si acabaras de ausentarte del manicomio sin permiso y gritará solamente una palabra seguridad no hay ninguna persona rica que crea que el dinero no es importante y si no he logrado persuadirte o sigues creyendo de algún modo que el dinero no es importante entonces solo entonces tengo tres palabras para ti estás sin plata y siempre lo estarás hasta que erradiques ese archivo que no contribuye a mejorar tu patrón financiero lista número 3 de la víctima las quejas quejarte es absolutamente lo peor que podrías hacer por tu salud o tu riqueza lo peor porque yo soy gran creyente de la ley universal que reza aquello en lo que te centras se expande cuando te estás quejando en qué estás centrándote en lo que va bien en tu vida o en lo que va mal obviamente te centras en lo que va mal obviamente en lo que te centras es en lo que se expande seguirás obteniendo más de lo que va mal muchos profesionales del desarrollo personal hablan de la ley de la atracción esta afirma que lo semejante atrae lo semejante en el sentido de que cuando estás quejándote lo que en realidad atraes a tu vida es desgracia principio de riqueza cuando te estás quejando te convierte en un imán viviente para la desgracia ¿te has fijado alguna vez en que los que se quejan tienen generalmente una vida dura? parece que todo lo que podría irles mal efectivamente les va mal dicen por supuesto que me quejo mira qué porquería de vida tengo y ahora que ya lo sabes mejor puedes explicarle no precisamente es debido a tus quejas por lo que tu vida es una porquería cállate y no te me acerques y eso nos lleva a otro punto debes asegurarte y reasegurarte de no ponerte en las proximidades de los que se quejan si te resulta absolutamente inevitable estar cerca asegúrate de que traes un paraguas de acero o la desgracia y la porquería dirigida a ellos te alcanzará a ti también yo pertenezco lo más lejos posible de los que se quejan porque la energía negativa es infecciosa hay muchísima gente sin embargo a la que le encanta andar con personas quejicas y escucharlas ¿por qué? muy sencillo están esperando su turno y tú dices que eso es malo espera escuchar lo que me pasó a mí aquí tienes unos deberes para casa que te prometo que cambiarán tu vida en los próximos 7 días te desafío a no quejarte en absoluto no solo en voz alta sino también mentalmente pero tienes que hacerlo los 7 días completos ¿por qué? porque durante los próximos días puede que sigan llegándote restos de porquería procedentes de antes por desgracia la porquería no viaja a la velocidad de la luz ¿sabes? sino a la velocidad de la porquería de modo que podría costar un poco hacer una limpieza a fondo he propuesto este desafío a miles de personas y estoy anonadado de cuantas me han dicho que este sencillo ejercicio que parece tan poca cosa ha transformado sus vidas te garantizo que quedarás pasmado de lo increíble que será tu vida cuando dejes de centrarte en la porquería y por ello dejes de atraerla hacia ti si eres una quejita olvídate de atraer prosperidad por ahora para la mayoría de la gente el simple hecho de alcanzar un punto neutro supondría un gran comienzo la culpa la justificación y las quejas son como las pastillas no son otra cosa que reductoras del estrés alivian el estrés del fracaso piénsalo si una persona no estuviese fracasando de algún modo tendría necesidad de culpar de justificarse o de quejarse la respuesta obvia es no de ahora en adelante en cuanto te oigas culpar justificarte o quejarte para y desiste de inmediato recuérdate que tú estás creando tu vida y que en cada momento estarás atrayendo hacia ella o bien el éxito o bien la desgracia es imprescindible que elijas sabiamente tus pensamientos y tus palabras ahora ya estás preparado para oír uno de los mayores secretos del mundo ¿listo? lee esto detenidamente no existe ninguna víctima que sea rica ¿has entendido bien? lo diré otra vez no existe ninguna víctima que sea rica además ¿quién la escucharía? vaya tengo un arañazo en el yate a lo que cualquiera respondería ¿y a quién diablos le importa? principio de riqueza no existe ninguna víctima que sea rica por otro lado ser víctima tiene definitivamente sus recompensas ¿qué saca la gente de ser víctima? la respuesta es atención ¿es importante la atención? puedes apostar que sí de una forma u otra es por lo que casi todo el mundo vive y el motivo de que la gente viva por la atención es que han cometido un error fundamental se trata del mismo error que prácticamente todos hemos cometido hemos confundido con la atención con el amor créeme es casi imposible ser verdaderamente feliz y próspero cuando tienes unas constantes ansias de atención porque si es atención lo que quieres te hallas a merced de los demás por lo general acabas como un complacedor de gente mendigando su aprobación la búsqueda de atención supone también un problema porque la gente tiende a cometer estupideces para conseguirla es imprescindible disociar la atención del amor por numerosas razones en primer lugar serás más próspero en segundo lugar serás más feliz y en tercer lugar podrás hallar amor verdadero en tu vida en general cuando la gente confunde amor con atención no se aman unos a otros en el auténtico sentido espiritual del término se aman unos a otros en buena parte desde el lugar de su propio ego como en me encanta lo que haces por mí por lo tanto la relación trata en realidad sobre el propio individuo y no sobre la otra persona o al menos sobre ambos desvinculando el amor de la atención quedarás liberado de amar a otra persona por quien es y no por lo que haga por ti pues bien como decía no existe ninguna víctima rica así para seguir siendo víctimas los buscadores de atención se aseguran y reaseguran de no hacerse nunca ricos es el momento de decidir puedes ser una víctima o puedes ser rico pero no ambas cosas escúchame cada vez y quiero decir cada vez que culpas te justificas o te quejas estás degollándote económicamente hablando claro estaría bien emplear una metáfora más simpática y agradable pero olvídalo ahora mismo no me interesa ser simpático o agradable me interesa ayudarte a que veas exactamente qué estás haciéndote a ti mismo más adelante una vez que te hagas rico podemos ser más simpáticos y agradables ¿qué te parece? es hora de que tomes las riendas y reconozcas que tú creas todo lo que hay en tu vida y todo lo que hay en ella ten presente que tú creas tu riqueza tu no riqueza y todos los niveles intermedios declaración pon tu mano sobre el corazón y di yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica ahora toca tu cabeza y di tengo una mente billonaria acciones de la mente millonaria cada vez que te sorprendas culpando justificando o quejándote deslízate el dedo índice de un lado al otro del cuello como gesto desencadenante del recuerdo de que te estás degollando financieramente hablando una vez más aun cuando este gesto pueda parecer un poco grosero para hacértelo a ti mismo no lo es más que lo que te estás haciendo al culpar justificarte o quejar y al final funcionará para paliar estos destructivos hábitos haz un informe al final de cada día anota una cosa que haya ido bien y una cosa que haya ido mal después escribe la respuesta a la siguiente pregunta ¿cómo he creado cada una de estas situaciones? si había otras personas implicadas pregúntate ¿cuál ha sido mi parte de responsabilidad al crear cada una de estas situaciones? este ejercicio te mantendrá como responsable de tu vida y te hará consciente de las estrategias que te están funcionando y de las que no archivo de riqueza número 2 la gente rica juega al juego del dinero para ganar la gente pobre juega al juego del dinero para no perder los pobres juegan el juego del dinero a la defensiva en lugar de la ofensiva déjame preguntarte si tuvieses que jugar a cualquier deporte o a cualquier juego estrictamente a la defensiva ¿cuáles son las probabilidades de que ganaras el juego? ¿la mayoría de la gente estaría de acuerdo? escasas o nulas sin embargo así es exactamente como juegan la mayoría de las personas al juego del dinero su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad en lugar de crear riqueza y abundancia así pues ¿cuál es tu meta? ¿cuál es tu objetivo? ¿cuál es tu verdadera intención? la meta de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y abundancia enormes no solo algo de dinero sino montones de dinero ¿y cuál es la gran meta de la gente pobre? tener lo suficiente para pagar las cuentas pendientes hacerlo puntualmente ya sería un milagro de nuevo permíteme recordarte el poder de la intención cuando tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas eso es exactamente lo que obtendrás justo lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y ni un céntimo más la gente de clase media al menos va un paso más allá lástima que solo sea a paso de hormiga su gran meta en la vida resulta ser también su palabra favorita solo quieren comodidad odio tener que darte la noticia pero hay una enorme diferencia entre estar cómodo y ser rico debo admitirlo no siempre lo supe pero una de las razones por la que creo tener el derecho de escribir este libro es que he tenido la experiencia de hallarme en los tres lados de la proverbial valla he estado extremadamente pelado como para tener que pedir prestado un dólar a fin de poner gasolina en el coche pero déjame matizar eso en primer lugar el coche no era mío en segundo lugar ese dólar me vino en forma de cuatro monedas de 25 centavos sabes lo embarazoso que resulta para un adulto pagar la gasolina con cuatro monedas el chavo del surtidor me miró como si fuese una especie de atracador de máquinas expendedoras y luego se limitó a sacudir la cabeza y a reírse definitivamente fue uno de mis momentos económicos más bajos y por desgracia solo uno de ellos una vez que me organicé pasé al nivel de la comodidad sentirse cómodo económicamente está bien al menos sales a restaurantes decentes para variar pero muchas veces todo lo que podía pedir era pollo en fin no hay nada de malo en pedir pollo si eso es lo que realmente quieres pero muchas veces no lo es de hecho la gente que económicamente solo está cómoda por lo general en el restaurante decide mirando la parte derecha de la carta la parte del precio ¿qué te gustaría cenar esta noche cariño? tomaré este plato de 7.95 dólares a ver qué es sorpresa sorpresa es el pollo por décimo novena vez esta semana cuando estás económicamente cómodo no te atreves a dejar que tus ojos miren la parte inferior de la carta pues si lo hicieses podrías topar con las palabras más prohibidas en el diccionario de la clase media precio de mercado y aun cuando tuvieses curiosidad jamás preguntarías cuál es exactamente ese precio primero porque sabes que no puedes permitírtelo y segunda resulta de lo más embarazoso cuando el camarero te dice que el plato vale 49 dólares con los acompañantes aparte y tú respondes no sé por qué pero esta noche se me ha antojado comer pollo aunque sabes perfectamente que el camarero no se ha tragado lo de tu repentino debo decir que para mí personalmente una de las mejores cosas de ser rico es no tener que mirar ya más los precios de la carta como exactamente lo que quiero comer sin tener en cuenta el precio puedo asegurarte que no hacía eso cuando estaba sin plata o cuando estaba económicamente cómodo en resumidas cuentas si tu meta es estar cómodo económicamente lo más probable es que jamás te hagas rico pero si tu meta es ser rico lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo principios de riqueza si tu meta es estar cómodo económicamente lo más probable es que jamás seas rico pero si tu meta es ser rico lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo uno de los principios que enseñamos en nuestros programas es si aspiras a las estrellas alcanzarás cuando menos la luna la gente pobre ni siquiera aspira al tejado de su casa y después se pregunta por qué no prospera bueno acabas de averiguarlo obtienes lo que verdaderamente pretendes obtener si quieres hacerte rico tu meta debe ser esa no tener suficiente para pagar las cuentas pendientes y no solo tener suficiente para estar cómodo rico significa rico declaración pon la mano sobre el corazón y di mi meta es convertirme en millonario y más ahora toca tu cabeza y di tengo una mente billonaria acciones de la mente millonaria anota dos objetivos económicos que demuestren tu intención de crear abundancia no mediocridad ni pobreza escribe metas para tus a ingresos anuales b fortuna neta haz que estas metas sean alcanzables en un tiempo realista pero al mismo tiempo acuérdate de aspirar a las estrellas 2 ve a un restaurante de categoría y pide una comida a precio de mercado sin preguntar cuánto cuesta posdata nada de pollo archivo de riqueza número 3 la gente rica se compromete a ser rica la gente pobre desearía ser rica pregunta a la mayoría de las personas si quieren ser ricas y te mirarán como si estuvieses loco por supuesto que quiero ser rico te dirán la verdad sin embargo es que la mayoría de la gente no quiere en realidad ser rica ¿por qué? porque tienen en su subconsciente un montón de archivos de riqueza negativos que les dicen que hay algo en ser rico que no está bien en nuestro seminario intensivo mente millonaria una de las preguntas que hacemos a la gente es dígame algunos de los posibles aspectos negativos que podría tener el hecho de ser rico o tratar de hacerse rico y esto es lo que algunos responden fíjate si puedes identificarte con cualquiera de las siguientes opiniones y si luego lo pierdo todo entonces sí que sería un fracasado nunca sabré si gusta la gente por mí mismo o por mi dinero estaré en la banda impositiva más alta y tendré que dar la mitad de mi dinero hacienda es demasiado trabajo mi salud se resentiría mis amigos y familiares dirán quién te crees que eres y me criticarán todos van a creer que les dé dinero podrían robarme podrían secuestrar a mis hijos es demasiada responsabilidad tendré que administrar todo ese dinero tendré que entender sobre inversiones tendré que preocuparme por las estrategias impositivas y la protección de mis activos y tendré que contratar a contables abogados caros y vaya rollo y sigue y sigue y sigue como antes dije cada uno de nosotros tiene un archivo de riqueza dentro del armario que denominamos nuestra mente ese archivo contiene nuestras creencias personales entre las cuales se encuentra la de por qué sería maravilloso ser rico sin embargo para muchas personas este archivo incluye también información relativa a por qué ser tan rico tal vez no sea tan maravilloso es decir tienen mensajes contradictorios acerca de la riqueza una parte de ellos dice con regocijo tener más dinero hará la vida mucho más divertida pero entonces otra parte grita ya pero voy a tener que trabajar como un burro qué diversión es esa una parte dice podré viajar por el mundo entonces la otra parte interrumpe alegremente sí y todo el mundo querrá dinero estos mensajes contradictorios pueden parecer bastante inocentes pero en realidad constituyen una de las principales razones por las que la mayoría de la gente nunca llega a ser rica considero así el universo que es otro modo de decir el poder superior se asemeja a un gran departamento de ventas por correo constantemente está haciendo reparto de personas acontecimientos y objetos para ti tú haces el pedido enviando mensajes energéticos al universo mensajes basados en tus creencias predominantes basándose en la ley de atracción el universo hará cuanto esté en su mano para decir que sí y darte lo que pides pero si en tu archivo hay mensajes contradictorios el universo no podrá comprender qué es lo que realmente quieres en un momento el universo oye que quieres ser rico de modo que comienza a enviarte oportunidades de riqueza sin embargo al siguiente momento te oye decir los ricos son mezquinos y avariciosos así que comienza a darte su apoyo para que no tengas mucho dinero pero entonces piensas tener mucho dinero hace que puedas disfrutar mucho más de la vida de modo que el pobre universo mareado y confundido empieza otra vez a mandarte oportunidades de tener más dinero al día siguiente no estás de humor inspirado por lo que piensas el dinero no es tan importante al final el frustrado universo grita decidete de una maldita vez te traeré lo que quieras pero dime qué es lo que quieres la razón número uno por la que la mayoría de la gente no tiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere la gente rica es totalmente franca en cuanto a decir que quiere riqueza ellos son firmes en su deseo están completamente comprometidos a crear riqueza mientras sea legal moral y ético harán lo que haga falta para tener riqueza los ricos no envían mensajes contradictorios al universo la gente pobre sí a propósito si al leer este último párrafo una vocecita en el interior de tu cabeza te dijese algo así como a los ricos no les importa si es legal moral o ético eso significa que definitivamente estás haciendo lo correcto al leer este libro pronto descubrirás lo perjudicial que resulta esa forma de pensar principio de riqueza la razón número uno por la que la mayoría de la gente no tiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere la gente pobre tiene muchas buenas razones en cuanto a por qué podría suponer un problema hacerse y de hecho ser rico por consiguiente no tiene al 100% la certeza de que realmente quiera ser rica el mensaje que mandan al universo es confuso su mensaje a los demás es confuso y por qué se produce toda esta confusión porque el mensaje que se mandan a sí mismos es confuso antes hablé del poder de la intención sé que podría resultar difícil de creer pero siempre obtienes lo que quieres lo que quieres subconscientemente no lo que dices que quieres tú podrías negar esto rotundamente y responder eso es una locura ¿por qué querría yo pasar a puros? y lo que yo te pregunto es exactamente lo mismo no lo sé ¿por qué querrías pasar a puros? dicho claramente si no estás obteniendo la riqueza que dices que deseas es muy probable que sea porque en primer lugar subconscientemente no quieres en realidad riqueza o en segundo lugar porque no estás dispuesto a hacer lo que haga falta para crearla exploremos esto más a fondo existen en realidad tres niveles de lo que se denomina querer el primer nivel es de quiero ser rico esto es otra forma de decir si me cae como llovido del cielo lo cogeré el solo hecho de querer no sirve de nada ¿te has fijado en que querer no lleva necesariamente a tener? fíjate también en que lo primero sin lo segundo lleva a más de lo primero querer se convierte en algo habitual y conduce únicamente a sí mismo creando un círculo perfecto que va exactamente a ninguna parte la riqueza no viene del mero hecho de desearla ¿cómo sabes que esto es cierto? con la simple comprobación de la realidad miles de millones de personas quieren ser ricas pero relativamente pocas lo son el segundo nivel de querer es el elijo ser rico esto implica decidir convertirse en una persona rica elegir constituye una energía mucho más fuerte y va a la par con ser responsable de crear tu realidad la palabra decisión procede del término latino decidere que significa eliminar cualquier otra alternativa elegir es mejor pero no lo mejor el tercer nivel de querer es el de me comprometo a ser rico la definición del verbo comprometerse es dedicarse sin reservas esto significa no retener absolutamente nada dar el 100% de todo lo que tienes para obtener riqueza significa estar dispuesto a hacer lo que haga falta durante el tiempo que haga falta este es el camino del guerrero no hay excusas no hay ningún pero que valga ningún quizás ningún tal vez y el fracaso no es una opción el camino del guerrero es simple seré rico o moriré en el intento me comprometo a ser rico prueba a decirte eso a ti mismo qué sentimiento te produce algunos le da sensación de poder otros se sienten intimidados la mayoría de las personas jamás se comprometerían verdaderamente a ser ricas si les preguntaras apostarías tu vida a que antes de 10 años serías rico la mayoría diría ni hablar esa es la diferencia entre los ricos y los pobres es precisamente porque la gente no piensa comprometerse de verdad en ser rica por lo que no lo es alguien podría decir half de qué estás hablando yo me dejo el alma en ello lo estoy intentando con todas mis fuerzas por supuesto que estoy comprometido en ser rico y yo le contestaría eso de que lo estás intentando significa bien poco la definición de compromiso es dedicarse sin reservas las palabras claves son sin reservas lo cual significa que estás poniendo en ello todo y quiero decir todo lo que tienes la mayoría de la gente que conozco que no es próspera económicamente tiene límites en lo referente a cuánto están dispuestos a hacer cuánto están dispuestos a arriesgar y cuánto están dispuestos a sacrificar aunque piensen que harán lo que haga falta si profundicen las preguntas siempre me encuentro con que ponen muchos límites en cuanto a lo que están dispuestos a hacer y no hacer para triunfar lamento tener que ser yo quien te diga esto pero hacerse rico no es un paseo por el parque y cualquiera que te diga que sí o no tiene idea o le falta un poco de integridad según mi experiencia hacerse rico requiere enfoque valor conocimientos pericia requiere al 100% de tu esfuerzo una actitud de no rendirse nunca y por supuesto una disposición mental de rico también debes creer en lo más profundo de tu corazón que puedes crear riqueza y que la mereces absolutamente esto significa que si no estás completa total y verdaderamente comprometido a crear riqueza lo más probable es que no lo consigas principio de riqueza si no estás completa total y verdaderamente comprometido a crear riqueza lo más probable es que no la consigas estás dispuesto a trabajar 16 horas al día la gente rica sí estás dispuesto a trabajar los 7 días de la semana y a renunciar a la mayoría de tus fines de semana la gente rica sí estás dispuesto a sacrificar ver a tu familia y a tus amigos y a renunciar a tus actividades recreativas y pasatiempos la gente rica sí estás dispuesto a arriesgar todo tu tiempo tu energía y tu capital sin ninguna garantía de devolución la gente rica sí durante un tiempo en que uno espera que sea corto pero a menudo es largo los ricos están dispuestos a hacer todo lo que he comentado en el párrafo anterior tú lo estás tal vez seas afortunado y no tengas que trabajar mucho tiempo ni sacrificar nada puedes desear que así sea pero yo desde luego no contaría con ello la gente rica está lo suficientemente comprometida y decidida a hacer lo que haga falta punto resulta interesante observar sin embargo que una vez que te comprometas el universo hará lo imposible por apoyarte uno de mis pasajes favoritos es el escrito por el explorador E.H. Murray durante una de las primeras expediciones al Himalaya mientras no estemos totalmente comprometidos habrá indecisión existirá la posibilidad de echarse atrás y habrá siempre ineficacia en relación con todos los actos de iniciativa hay una sola verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes espléndidos en el momento en que uno se compromete firmemente la providencia se pone también en movimiento de la decisión surge todo un caudal de sucesos que provoca todo tipo de incidentes imprevistos a nuestro favor causa encuentros casuales y trae la ayuda material que nadie habrá soñado encontrar en otras palabras el universo te prestará su ayuda te guiará te apoyará e incluso creará milagros para ti pero primero debes comprometerte declaración ponte la mano sobre el corazón y di me comprometo a ser rico ahora toca tu cabeza y di tengo una mente billonaria acciones de la mente millonaria 1. escribe un párrafo corto explicando por qué exactamente es importante para ti crear riqueza sé concreto 2. queda con un amigo o familiar que esté dispuesto a apoyarte dile a esa persona que quieres evocar el poder del compromiso con la finalidad de crear un mayor éxito ponte la mano en el corazón mira a esa persona a los ojos y repite la siguiente afirmación yo tu nombre me comprometo a convertirme en millonario antes de pon una fecha pídele a tu amigo que afirme yo creo en ti y después di gracias posdata para reafirmar tu compromiso te recomiendo que lo imprimas y lo cuelgues en un lugar visible para que lo veas todos y cada uno de los días hasta que llegue la fecha archivo de riqueza número 4 la gente rica piensa en grande la gente pobre piensa en pequeño en cierta ocasión invitamos a impartir uno de nuestros seminarios a una persona que en solo 3 años había pasado de tener una fortuna neta de 250 mil dólares a más de 600 millones cuando se le preguntó el secreto dijo en el momento en que comencé a pensar en grande todo cambió la ley de ingresos dice se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú des según el mercado principio de riqueza la ley de ingresos se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú das según el mercado la palabra clave aquí es el valor es importante saber que hay cuatro factores que determinan tu valor en el mercado oferta demanda calidad y cantidad según mi experiencia el factor que representa el mayor reto para la mayoría de las personas es la cantidad el factor cantidad significa simplemente cuál es el valor que entregas realmente al mercado otra forma de expresar esto es a cuánta gente sirves o a cuánta gente afectas realmente en mi negocio por ejemplo hay formadores que prefieren enseñar a pequeños grupos de 20 personas a la vez otros se sienten cómodos con un centenar de participantes en la sala a otros les gusta tener una audiencia de 500 personas y aún hay otros a los que les encantan las audiencias de entre mil y cinco mil individuos o más crees que existe alguna diferencia entre los ingresos de esos formadores si señor piensa en el negocio de mercadotecnia en cadena hay alguna diferencia de ingresos entre alguien que tiene a 10 personas por debajo de él y alguien que tiene a 10 mil yo diría que sí al entrar en ese negocio mi intención era tener un centenar de tiendas que funcionasen bien y llegar a decenas de miles de personas por otra parte mi competidora que empezó seis meses después que yo tenía la intención de poseer una sola tienda que funcionase bien al final ella llegó a ganarse la vida decentemente yo me hice rico ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿cómo quieres enfocar el juego? ¿quieres jugar a las grandes ligas o en las pequeñas? ¿vas a jugar a ser grande o a ser pequeño? tú eliges la mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas ¿por qué? en primer lugar por el miedo les asusta terriblemente el fracaso y todavía les da más miedo el éxito en segundo lugar la gente juega a ser pequeña se siente indigna no se siente lo bastante buena o lo bastante importante para ejercer una auténtica influencia en la vida de otras personas pero escucha esto tu vida no trata solo de ti es muy importante la aportación que haces a la vida de los demás trata de vivir fiel a tu misión y a tu razón de estar aquí en este planeta en este momento intenta añadir tu pieza del rompecabezas al mundo la mayoría de la gente se vea tan estancada en su ego que para ellos todo gira en torno al yo yo y más yo pero si quieres ser rico en el más auténtico sentido de la palabra esto no puede ser algo que te incumba únicamente a ti hacerte rico debe de implicar un valor añadido a la vida de otras personas uno de los más grandes inventores filósofos de nuestro tiempo Buckminster Fuller dijo la fidelidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y de las siguientes cada uno de nosotros viene a esta tierra con talentos naturales con cosas que simplemente hacemos bien por naturaleza se trata de dones que te fueron dados por una razón para usarlos y compartirlos con los demás las investigaciones demuestran que las personas más felices son las que utilizan sus talentos naturales al máximo parte de tu misión en la vida debe de ser pues compartir tus dones y tu valía con la máxima gente posible eso implica estar dispuesto a jugar en grande ¿conoces la definición del empresario? la que nosotros usamos en nuestro programa es la de la persona que soluciona problemas a la gente obteniendo por ello una ganancia así es un empresario no es otra cosa que un solucionador de problemas ahora te pregunto preferirías solucionar problemas a más o menos gente si has respondido que a más eso indica que necesitas empezar a pensar en más grande y decidirte ayudar a cantidades enormes de personas a miles incluso a millones la consecuencia derivada de ello es que cuanta más gente ayudes más rico te volverás a nivel mental emocional espiritual y definitivamente económico no te equivoques todas y cada una de las personas de este planeta tienen una misión si tú estás viviendo ahora mismo es porque existe una razón para ello a Richard Bach en su libro Juan Salvador Gaviota se le pregunta ¿cómo sabré cuando he completado mi misión? la respuesta si sigues respirando es que no has terminado lo que yo he presenciado es que hay demasiada gente sin realizar su cometido sin cumplir con su deber o con su drama como se diría en sanscrito observo a demasiadas personas que juegan a un nivel infinitamente pequeño y a demasiadas entre que permite que sea su yo egocéntrico basado en el miedo el que rija el resultado es que somos demasiados los que no estamos viviendo a nuestro pleno potencial en términos tanto de nuestra propia vida como de nuestra aportación a los demás todo el mundo tiene su finalidad que es única tal vez seas inversor inmobiliario y compres propiedades para alquilarlas y juntar dinero constante y sonante ¿cuál es tu misión? ¿cómo ayudas tú? es muy probable que añadas valor a tu comunidad ayudando a familias a encontrar una vivienda asequible que tal vez de otro modo no podría encontrar ahora la pregunta es ¿a cuántas familias y personas puedes ayudar? ¿estás dispuesto a ayudar a 10 en lugar de a una? ¿a 20 en lugar de 10? ¿a 100 en lugar de 20? esto es a lo que me refiero con lo de jugar en grande en su maravilloso libro Volver al amor la autora Marianne Williamson lo expresa del siguiente modo Eres hijo de Dios que juegues a ser pequeño no sirve al mundo nada hay de iluminado en encogerte para que otros no se sientan inseguros en tu presencia todos fuimos hechos para brillar como brillan los niños nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos dentro esta gloria no está solo en alguno de nosotros está en todos y al dejar brillar nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo también al liberarnos de nuestro miedo nuestra presencia libera automáticamente a otros el mundo no necesita más personas que jueguen a ser pequeñas ya es hora de dejar de esconderse y empezar a apretar el paso es hora de dejar de necesitar y empezar a liderar es hora de empezar a compartir tus dones en lugar de guardarlos o de fingir que no existen en hora de que empieces a jugar al juego de la vida a lo grande al final los pensamientos pequeños y las acciones pequeñas conducen tanto a estar arruinado como insatisfecho los pensamientos grandes y las acciones grandes llevan tanto a tener dinero como significado tú eliges declaración pon la mano sobre el corazón y di pienso en grande elijo ayudar a miles y miles de personas ahora toca tu cabeza y di tengo una mente millonaria acciones de la gente millonaria anota lo que creas que son tus talentos naturales se trata de cosas que siempre se te hayan dado bien por naturaleza escribe también cómo y dónde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida y especialmente en tu vida laboral ahora anota o devánate los sesos con un grupo de gente cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o negocio debes dar al menos tres estrategias archivo de riqueza número 5 la gente rica se centra en las oportunidades la gente pobre se centra en los obstáculos los ricos ven oportunidades los pobres obstáculos los ricos ven crecimiento potencial los pobres pérdida potencial los ricos se centran en las recompensas los pobres en los riesgos llegamos a la vieja cuestión del vaso está medio vacío o medio lleno aquí no estamos hablando de pensamientos positivos estamos hablando de tu perspectiva habitual sobre el mundo la gente pobre toma decisiones basándose en el miedo su mente es y si no funciona o con mayor frecuencia no va a funcionar la gente rica de clase media es ligeramente más optimista su disposición mental es la de yo desde luego espero que esto funcione los ricos como he mencionado antes se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la disposición mental de funcionará porque yo haré que funcione la gente rica confía también en tener éxito tienen confianza en sus capacidades tienen confianza en su creatividad y creen que en el caso de que las circunstancias fueran desfavorables podrían encontrar otro modo de tener éxito generalmente cuando más grande es la recompensa mayor es el riesgo como constantemente ven oportunidades los ricos están dispuestos a arriesgar la gente rica cree que si las cosas no salen de todo bien siempre podrán recuperar su dinero los pobres sin embargo esperan el fracaso carecen de confianza en sí mismos y en sus capacidades piensan que si las cosas no saliesen bien sería catastrófico y como constantemente ven obstáculos por regla general no están dispuestos a arriesgar y si no hay riesgo no hay recompensa que conste estar dispuesto a arriesgar no significa necesariamente que estés dispuesto a perder la gente rica asume riesgos con base esto significa que investigan averiguan lo que tienen que averiguar y toman decisiones basándose en información y en hechos sólidos por otra parte ¿crees que se toman todo el tiempo del mundo para informarse? no hacen lo que pueden en el menor tiempo posible y después deciden meterse en el asunto o no los pobres aunque afirman que están preparándose para cuando llegue la oportunidad lo que generalmente hacen es andarse con rodeos están muertos de miedo vacilando durante semanas meses e incluso años enteros y para entonces la oportunidad generalmente desaparece así racionalizan la situación diciendo estaba preparando seguro que sí mientras ellos estaban preparando el rico entró salió y ganó otra fortuna sé que lo que estoy a punto de decir puede sonar un poco extraño teniendo en cuenta lo mucho que valoró la autorresponsabilidad sin embargo sí creo que hay cierto elemento de lo que mucha gente denomina suerte asociado con el hecho de hacerse rico o incluso con prosperar en cualquier cosa en el fútbol americano podría ser el jugador del equipo contrario que llega dando tumbos a pisar su propia línea cuando queda menos de un minuto para acabar el partido permitiendo que lo gane tu equipo en el golf podría ser la bola loca que da contra un árbol que está fuera de los límites y vuelve a rebotar en el césped a solo unos centímetros del agujero en los negocios ¿cuántas veces has oído hablar de un tipo que se gasta algo de dinero en un trozo de tierra en el quinto infierno y 10 años después algún grupo de empresas decide que quiere construir allí un centro comercial un edificio de oficinas a consecuencia de ello este inversor se hace rico ¿fue una jugada brillante por su parte o solo suerte? yo diría que un poco de las dos cosas el tema sin embargo es que no habrá suerte alguna ni ninguna otra cosa que valga la pena que se ponga en tu camino a menos que adoptes alguna forma de acción para tener éxito a nivel económico debes hacer algo comprar algo poner algo en marcha y cuando lo haces es la suerte es el universo un poder superior que te ayuda en su milagrosa manera para que tengas el valor y el compromiso de meterte en ello en lo que a mi respecta que importa lo que sea el hecho es que ocurre otro principio clave pertinente aquí es que la gente rica se centra en lo que quiere mientras que la pobre lo hace en lo que no quiere de nuevo la ley universal establece aquello en lo que te centras se expande puesto que los ricos se centran en las oportunidades que hay en todo estas abundan para ello su mayor problema es manejar todas las increíbles posibilidades de ganar dinero que ven por otra parte puesto que los hombres se centran en los obstáculos que hay en todo estos abundan para ellos y su mayor problema es manejar todos los increíbles obstáculos que ven es sencillo aquello en lo que te enfocas determina lo que encuentras en la vida céntrate en las oportunidades y eso es lo que encontrarás céntrate en los obstáculos y eso es lo que hallarás no estoy diciendo que no te preocupes de los problemas por supuesto maneja los problemas a medida que surjan en el presente pero mantén la mirada en tu meta sigue avanzando hacia tu objetivo pon tu tiempo y tu energía en crear lo que quieres cuando surjan obstáculos manejalos y después vuelve a centrarte enseguida en tu visión lo que no debes hacer es basar tu vida en la resolución de problemas no te pases el tiempo apagando fuegos quienes lo hacen van hacia atrás lo que debes hacer es emplear tu tiempo y tu energía mental y física avanzando sin cesar hacia tu meta quieres un consejo sencillo pero muy poco frecuente aquí lo tienes si quieres hacerte rico céntrate en ganar en conservar y en invertir tu dinero si quieres ser pobre céntrate en gastarte el dinero puedes leerte mil libros y asistir a un centenario de cursos sobre el éxito y la prosperidad pero todo se reduce a eso recuerda aquello en lo que te centras se expande la gente rica comprende también que nunca puede saberse toda la información de antemano en otro de nuestros programas la formación del guerrero ilustrado preparamos a la gente para que acceda a su poder inferior y triunfe a pesar de todo en ese curso enseñamos un principio conocido como preparados apunten fuego ¿qué es lo que queremos decir? prepárate lo mejor que puedas en el menor tiempo posible y pasa a la acción después ve corrigiendo en el camino es de locos pensar que puedes saber todo lo que sucederá en el futuro es engañoso creer que puedas prepararte para todas y cada una de las circunstancias que algún día podrían producirse y que puedes protegerte de ellas ¿sabías que en el universo no hay ninguna línea recta? la vida no se mueve en líneas perfectamente rectas sino que de forma más parecida como lo hace un río sinuoso en la mayor de las ocasiones únicamente puedes ver hasta la siguiente curva y solo cuando llegas a esa siguiente curva puedes ver más el asunto es meterse en el juego con lo que tengas desde donde te encuentres yo llamo a esto estar en el fuego por ejemplo hace algunos años estaba planeando abrir una cafetería pastelería que funcionase toda la noche en Fort Lauderdale en Florida estudié las opciones de ubicación y el mercado y averigüe el equipamiento que necesitaría investigué también las clases de pasteles tartas, helados y cafés disponibles el primer gran problema es que comencé a engordar mucho investigar comiendo no resultó útil de manera que me pregunté Harv ¿cuál sería el mejor modo de estudiar este negocio? entonces un tipo llamado Harv que obviamente era mucho más listo que yo respondió si de verdad quieres aprender un negocio métete en él no tienes por qué ser el propietario desde el primer día entra en el ruedo consiguiendo un empleo en ese campo aprenderás más barriendo un restaurante y lavando platos que con 10 años de investigar desde fuera ya te dije que era mucho más listo que yo ¿no? y eso fue lo que hice enseguida conseguí un empleo en la pastelería Mother Butler ojalá pudiera decirte que inmediatamente reconocieron mis magníficos talentos y me nombraron adjunto al jefe lamentablemente resultó que no vieron ni les importaron mis aptitudes de liderazgo y por lo tanto comencé como ayudante del camarero barriendo el suelo limpiando platos y es gracioso cómo funciona el poder de la intención ¿verdad? podría pensar que tuve que tragarme el orgullo para hacer ese trabajo pero la verdad es que nunca lo miré de ese modo mi misión consistía en aprender el negocio de los postres me sentí agradecido por la oportunidad de aprenderlo a expensas de otro y por si fuera poco sacarme algo de forpina durante mi ocupación pasaba el máximo tiempo posible charlando con el gerente sobre ingresos y beneficios inspeccionando cajas para averiguar los nombres de los proveedores y ayudando al pastelero a las 4 de la madrugada para aprender sobre equipo ingredientes y problemas que podía presentarse pasó una semana y yo diría que debí de cumplir bastante bien con mi trabajo porque el gerente me sentó me dio un poco de tarta y me ascendió a cajero me lo pensé exactamente durante una fracción de segundo finalmente respondí gracias pero no en primer lugar no iba a aprender mucho atascado detrás de una caja registradora y en segunda ya había aprendido lo que fui a aprender misión cumplida y a eso es a lo que me refiero con lo de estar en el ruedo significa introducirte en el campo en el que quieres estar en el futuro en calidad de lo que sea para empezar esto es con muchísima diferencia el mejor modo de aprender acerca de un negocio porque lo ves desde dentro en un segundo lugar puedes hacer los contactos que necesitas que no podías haber hecho jamás desde fuera en tercer lugar una vez que estás en el ruedo pueden abrirse otras muchas puertas es decir una vez que eres testigo de lo que pasa realmente puedes descubrir un hueco para ti que no habías reconocido antes en cuarto lugar puedes descubrir también que en realidad no te gusta este campo y menos mal que lo descubriste antes de meterte demasiado en él y bien ¿cuál de todas estas cosas crees que me sucedió a mí? cuando hube terminado con Mother Butler no podría soportar el olor ni la visión de una tarta segundo el pastelero lo dejó al día siguiente de marcharme yo me llamó por teléfono y me explicó que acababa de enterarse de un aparato de preparación física recién salido conocido como botas de inversión guía de gravedad y quería saber si me interesaría verlas examiné cómo estaban las cosas y decidí que las botas eran una bomba pero él no de modo que me involucré yo solo comencé a vender las botas a tiendas de material deportivo y a grandes almacenes me di cuenta de que todos esos puntos de ventas al por menor tenían algo en común un material de preparación física horrible las campanas de mi cerebro se volvieron locas oportunidad 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 es gracioso cómo suceden las cosas esta fue mi primera experiencia vendiendo material de preparación física la cual me llevó a la larga abrir una de las primeras tiendas al pormenor de fitness de norteamérica y hacerme con el primer millón de mi vida y pensar que todo empezó siendo ayudante de camarero en la pastelería model butler la moraleja es simple échate al ruedo nunca sabes por dónde saldrá el toro yo tengo un lema la acción siempre derrota la inacción la gente rica se pone en marcha confían en que una vez que estén dentro del juego podrán tomar decisiones inteligentes en el modo presente podrán hacer correcciones e ir ajustando las velas sobre la marcha los pobres no confían en sí mismos ni en sus capacidades de modo que creen que deben de saberlo todo con antelación lo cual es prácticamente imposible mientras tanto no muevan ni un dedo al final con su actitud positiva de preparados apunten fuego los ricos pasan a la acción y por lo general ganan por el contrario diciéndose a sí mismos yo no hago nada hasta haber identificado cada posible problema y saber exactamente qué hacer al respecto la gente pobre nunca pasa la acción y por lo tanto siempre pierde los ricos ven una oportunidad se abalanzan sobre ella y se hacen más ricos aún y los pobres ellos siguen preparándose declaración pon la mano sobre el corazón y di me centro en las oportunidades por encima de los obstáculos me preparo apunto y disparo ahora toca tu cabeza y di tengo una mente billonaria y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 1. Entra en el juego. Piensa en una situación o proyecto que hayas querido poner en marcha. Olvida cualquier cosa que hayas estado esperando. Comienza ahora desde donde te encuentres y con lo que tengas. Hazlo mientras trabajes para otra persona, para aprender cómo funciona todo. Si ya estás enterado, no más excusas. ¡Vamos por ello! 2. Practica el optimismo. Hoy, reformula como una oportunidad cualquier cosa que alguien diga que es un problema o un obstáculo. Volverás loca a la gente negativa, pero oye, ¿y qué? De todos modos, es lo que están haciéndose constantemente a sí mismos. 3. Céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Haz una lista de 10 cosas que hay en tu vida por las que puedas estar agradecido y léela en voz alta. Después, léela cada mañana durante los próximos 30 días. Si no aprecias lo que tienes, no obtendrás nada más y no necesitas más. Archivo de riqueza número 6. La gente rica admira a la gente rica y próspera. A la gente pobre, le molesta a la gente rica y próspera. Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, con celos y con envidia. Los critican, tienen tanta suerte o murmuran entre dientes, esos ricos estúpidos. Debes de tener presente que si tu visión de la gente rica es mala de cualquier modo, forma o manera y quieres ser una buena persona, jamás podrás ser rico. Es imposible. ¿Cómo puede ser algo que desprecias profundamente? Es increíble comprobar el resentimiento e incluso la absoluta rabia que mucha gente pobre alberga hacia los ricos. Como si creyesen que estos los hacen pobres. Anda, es que es así. Los ricos se han llevado todo el dinero de forma que no queda nada para mí. Por supuesto, este es el perfecto discurso de una víctima. Quiero contarte una anécdota no para quejarme, sino simplemente para relatar una experiencia del mundo real que tuve con este principio. En los viejos tiempos, cuando estaba, digamoslo así, económicamente bloqueado, conducía un verdadero cacharro. Nunca tenía problemas en el tráfico para cambiar de carril. Casi a todo el mundo me cedía el paso, pero cuando me hice rico y me compré un magnífico y flamante jaguar negro, no pude sino darme cuenta de cómo cambiaban las cosas. De pronto empezaron a cortarme el paso y a veces para colmo me levantaban el dedo. Incluso llegaron a arrojarme cosas. Todo por una razón. Que conducía un jaguar. Un día, por Navidad, iba conduciendo por un barrio de la parte baja de San Diego, entregando pavos para una sociedad benéfica. Llevaba el techo corredizo abierto y advertí detrás de mí a cuatro individuos mugrientos encaramados en la parte de atrás de una furgoneta. De pronto empezaron a jugar el baloncesto con mi coche, intentando meter latas de cerveza por mi techo corredizo. Cinco abolladuras y varios arañazos profundos más tarde me adelantaron gritando, ¡RICO CABRÓN! Por supuesto me figuré que se trataba de un incidente aislado hasta que, solo dos semanas después, en un barrio distinto de la parte baja, aparqué el coche en la calle y regresé a él antes de que hubiesen pasado 10 minutos para descubrir que me habían rayado todo el costado. La vez siguiente que fui a esa zona de la ciudad alquilé un Ford Escort y milagrosamente no tuve ni un solo problema. No estoy insinuando que en los barrios más pobres hayan malas personas, pero por mi experiencia sí parecen estar desde luego repletos de gente a quien les molestan los ricos. ¿Quién sabe? Tal vez sea algo parecido a lo del huevo y la gallina. ¿Es porque están en la ruina por lo que les molestan los ricos? ¿O es porque les molesta a la gente rica por lo que están en la ruina? En lo que a mí respecta, ¿qué importa? Da lo mismo, siguen siendo pobres. Es fácil hablar de que no te molesten los ricos, pero dependiendo del humor en que te encuentres, caer en la trampa puede sucederle a cualquiera, incluso a mí. Hace poco estaba cenando en mi habitación de hotel aproximadamente una hora antes de salir a escena para impartir una sesión vespertina del seminario Mente Millonaria. Puse a la tele para ver cómo iban los marcadores deportivos y me encontré con que estaban viendo a Oprah. Aunque no soy un gran fan de la televisión, me encanta Oprah. Esa mujer ha influido de forma positiva sobre más personas que casi nadie en el planeta y por consiguiente, se merece cada centavo que tiene y más. Estaba entrevistando a la actriz Hailey Berry y hablaban de que Hailey acababa de recibir uno de los mayores contratos cinematográficos de la historia, 20 millones de dólares. Hailey dijo que no le importaba el dinero y que luchó por este contrato descomunal con el fin de abrir brecha para que siguieran otras mujeres. Me oí a mí mismo decir con escepticismo, Sí, claro. ¿Te crees que yo y todas las demás personas que están viendo este programa somos idiotas? Más valdría que cogieses un poco de ese dinero y le dieses un aumento de sueldo a ta gente de relaciones públicas. Es la mejor frase de las que suenan bien en los titulares que jamás he oído. Sentí brotar en mi interior la negatividad y justo a tiempo me pillé a mí mismo antes de que la energía negativa se apoderase de mí. Borra, borra. Gracias por participar, grité en voz alta a mi mente para ahogar aquella voz de resentimiento. No podía creerlo. Allí estaba yo, el señor 20 millonario en persona albergando resentimientos a Hailey Berry y todo por el dinero que había ganado. Le di rápidamente la vuelta y comencé a gritar a pleno pulmón. Genial chica, duro con ellos. Se lo has hecho demasiado barato, deberías de sacarle 30 millones de dólares. Muy bien, te lo mereces. ¿Y saben qué? Me sentí mucho mejor. Independientemente del motivo que ella tuviese para querer todo aquel dinero, el problema no era ella, era yo. Recuerda, mis opiniones no influyen en la felicidad o en la riqueza de Hailey, pero sí en mi felicidad y en mi riqueza. Recuerda también que los pensamientos y opiniones al entrar en tu mente no son buenos ni malos, correctos o incorrectos, pero desde luego, al entrar en tu vida pueden influir tanto positiva como negativamente en tu felicidad y en tu prosperidad. En el momento en que sentí aquella energía negativa recorriéndome, se dispararon mis alarmas de observación. Neutralicé rápidamente la negatividad de mi mente. No tienes por qué ser perfecto para hacerte rico, pero sí es necesario que reconozcas cuando tu forma de pensar no resulta estimulante para ti o para los demás. Vuelve rápidamente en pensamientos más constructivos. Cuanto más estudies este libro, más rápido y más fácil será este proceso. Y si asistes al seminario intensivo de Mente Millonaria, acelerarás tu progreso de forma espectacular. Sé que no dejo de mencionar el curso Mente Millonaria, pero por favor, compréndelo. No sería tan categórico con respecto a este programa si no viese yo mismo los fenomenales resultados que consigue la gente en su vida. En su extraordinario libro Millonario en un minuto, mis buenos amigos Mar Víctor y Robert Allen citan la conmoderó historia de Russell H. Cummel, según es contado en su libro Acres de Diamantes, escrito hace ya más de 100 años. Yo digo que debieras hacerte rico, y es que nuestra obligación es hacernos ricos. ¿Cuántos de mis piadosos hermanos me dicen y usted, siendo sacerdote cristiano, se pasa el tiempo corriendo el país arriba y abajo y aconsejando a los jóvenes que se hagan ricos, que ganen dinero? Sí, claro que sí. Y ellos dicen, ¡qué horror! ¿Por qué no predica usted el evangelio en lugar de ir predicando que los hombres ganen dinero? Pues porque ganar dinero de manera honrada es predicar el evangelio. Por eso los hombres llegan a ser ricos, pueden ser los hombres más honrados que encuentres en la comunidad, o algún joven de los presentes esta noche puede decir, ¡ah! Pues a mí me han dicho toda mi vida que si una persona tiene dinero, no es nada honrada. Que tener mucho dinero es deshonroso, mezquino y despreciable. Amigo mío, ese es el motivo de que tú no tengas dinero. El tener esa idea de la gente, eso es en lo que está basada tu fe. Es del todo falso. Permíteme que te diga claramente que 98 de cada 100 hombres y mujeres ricos de América son honrados. Por eso son ricos, por eso se les confía el dinero, por eso mantienen grandes empresas y encuentran toda la gente que quieran para trabajar con ellos. Y otro joven dice, A veces oigo hablar de hombres que consiguen millones de dólares de forma deshonesta. Sí, por supuesto, también yo. Pero de hecho son casos tan excepcionales que los periódicos hablan de ellos como noticia. Y lo hacen constantemente hasta que te formas la idea de que todas las demás personas ricas se hicieron ricas con métodos deshonestos. Amigo mío, tú llévame a los barrios de las afueras de Filadelfia y presentame a los propietarios de las casas que hay en los alrededores de esta gran ciudad. Casas tan hermosas con jardines y flores, esas espléndidas y artísticas casas. Y yo te presentaré a las mejores personas de la ciudad, tanto por su carácter como por su empresa. El hecho de ser propietario de su casa hace más honorable, honrado y puro, auténticos, ahorrados y cuidadosos a quienes las poseen. Predicamos en contra de la codicia en el púlpito, empleamos los términos cochino dinero, de forma tan extrema que los cristianos se forman la idea de que tener dinero es malo para cualquier hombre. El dinero es poder y deberías ambicionar razonablemente poseerlo. Deberías porque puedes hacer un mayor bien con él que sin él. Es con dinero como se imprimieron nuestras Biblias, como se construyeron nuestras iglesias, como se envían a nuestros misioneros y como se paga a nuestros predicadores. Yo digo pues que deberías tener dinero. Si puedes llegar a ser rico honradamente, es nuestro religioso saber hacerlo. Es un error espantoso por parte de esas piadosas personas pensar que para ser piadosos deben ser terriblemente pobres. El pasaje de Conwell hace varias observaciones excelentes. La primera de ellas se refiere a la capacidad de generar confianza. De todos modos, los atributos necesarios para hacerse rico, hacer que los demás confíen en ti, deben entrar en los primeros puestos de la lista. Piénsalo. ¿Harías negocios con una persona en quien no confías? ¿Al menos hasta cierto punto? Ni hablar. Eso significa que para hacerte rico es muy probable que mucha, mucha gente deba confiar en ti y también es probable que para que esa mucha gente confíe en ti, tengas que ser totalmente digno de confianza. ¿Qué otros rasgos necesita una persona para hacerse rica y lo que es incluso más importante, permanecer rica? No cabe duda que siempre hay excepciones a cualquier regla, pero en general, ¿cómo has de ser para tener éxito en cualquier cosa? Pruébate alguna de estas características a ver cómo te queda. Positivo, fiable, centrado, decidido, persistente, trabajador, enérgico, bueno con los demás, comunicador competente, medianamente inteligente y experto en, al menos un área o un tema concreto. Otro elemento interesante del pasaje de Canwell es que haya tanta gente condicionada para creer que no se puede ser rico y buena persona o espiritual, antes también yo pensaba así. Como muchos de nosotros, a mí me enseñaron, amigos, profesores, medios de comunicación y el resto de la sociedad, que la gente rica de alguna manera era mala, que eran todos mezquinos y avariciosos. Una vez más, otra forma de pensar que acabo siendo pura tontería, respaldado por mi propia experiencia del mundo real, más que por el viejo mito basado en el miedo, me he encontrado con que las personas más ricas que conozco son también las más agradables. Cuando me trasladé a San Diego, nos mudamos a una casa situada en una de las partes más ricas de la ciudad. Nos encantaba la belleza de la casa y de la zona, pero yo me sentía inquieto porque no conocía a nadie y tenía la sensación de no haber encajado aún. Mi plan era permanecer en un discreto segundo término y no mezclarme mucho con aquellos ricos snobs. Sin embargo, mientras el universo registraba mis intenciones, mis hijos que entonces tenían 5 y 7 años se hicieron amigos de los otros niños del vecindario y tardé bien poco en estar llevándolos en coche a aquellas mansiones para dejarlos jugar. Me recuerdo llamando a una puerta de madera increíblemente tallada que tenía al menos 6 metros de altura. La mamá abrió y con la voz más cordial que jamás había oído dijo ¡Hard! ¡Cuánto me alegro conocerte! ¡Pasa! Yo estaba un poco desconcertado mientras ella me servía un poco de telado y me traía un cuenco de fruta. ¿Dónde está el truco? Seguía queriendo saber mi escépticamente. Entonces, entró su marido que venía de jugar con sus hijos en la piscina y ese fue más simpático. ¡Hard! Estamos tan contentos de tenerte en el vecindario. Tienes que venir a nuestra barbacoa esta noche con tu familia. Te presentaremos a todo el mundo y no aceptaremos un no por respuesta. Por cierto, ¿juegas golf? Mañana juego en el club. ¿Por qué no vienes como invitado mío? Para entonces yo estaba consternado. ¿Qué pasó con los snobs con los que estaba seguro que me iba a encontrar? Me marché y volví a casa para decirle a mi esposa que íbamos a la barbacoa. ¡Ay, madre! Dijo ella. ¿Qué me pondré? No, cariño, no lo entiendes. Le respondí. Esta gente es increíblemente agradable y totalmente informal. ¡Tú sé cómo eres! Fuimos a la barbacoa y aquella noche conocimos a alguna de las personas más acogedoras, amables, generosas y encantadoras de nuestra vida. En cierto momento, la conversación derivó a una campaña benéfica que estaba encabezando una de las invitadas. Uno tras otro, salieron los talonarios. Yo no podía creerlo, estaba viendo literalmente una cola de gente para dar dinero a aquella mujer, pero cada cheque venía con trampa. El acuerdo era que habría reciprocidad y que la mujer contribuiría a la organización benéfica en la que estuviese involucrado él o la donante. Exacto, como anillo al dedo. Todas las personas que había allí o bien encabezaban o bien desempeñaban un papel relevante en una obra benéfica. Los amigos que nos habían invitado estaban en varias, de hecho. Cada año se proponían como meta ser los que hiciesen la donación más relevante en toda la ciudad al fondo del hospital infantil. No solo daban decenas de miles de dólares ellos mismos, sino que todos los años organizaban una fiesta-cena que recaudaba cientos de miles más. Después estaba el médico de las venas. También intimamos bastante con su familia, se encontraba entre los primeros médicos que operaban de varices del mundo e hizo una fortuna. Se movía entre los 5 mil y los 10 mil dólares por cada intervención quirúrgica que practicaba y realizaba 4 o 5 el día. Y lo menciono porque todos los martes eran días gratis en los que operaba a personas de la ciudad que no podían permitirse pagar sumas tan elevadas. Ese día de la semana trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche realizando hasta 10 intervenciones, todas gratuitamente. Además encabezaba su propia organización cuya misión consistía en conseguir que otros médicos hiciesen también días gratis para la gente en sus respectivas comunidades. Huelga decir que mi vieja y condicionada creencia de que los ricos eran todos unos mezquinos y avariciosos se disipó a la luz de la realidad. Ahora sé que lo cierto es lo contrario. Según mi experiencia, las personas más ricas que conozco son las más agradables y también son las más generosas. No estoy diciendo que los no ricos no sean agradables ni generosos, pero puedo afirmar con seguridad que la idea de que toda la gente rica es en cierto modo mala no es otra cosa más que ignorancia. El hecho es que albergar resentimientos hacia los ricos es una de las formas más seguras de permanecer en la ruina. Somos criaturas de hábito y para vencer este o cualquier otro hábito necesitamos practicar en lugar de albergar resentimientos hacia la gente rica. Quiero que practiques al sentir admiración por ellos, quiero que practiques la bendición para con la gente rica y quiero que practiques el amor hacia la gente rica. De este modo inconscientemente sabes que cuando te vuelvas rico, otras personas te admirarán, te bendecirán y te amarán en lugar de maldecirte con el mismo resentimiento que ahora tú pudieses albergar hacia ellos. Una de las filosofías por las que me rijo en mi vida proviene de la antigua sabiduría Juna. Las enseñanzas originarias de los ancianos de Hawái dice así, bendice aquello que quieras. Si ves a una persona con una hermosa casa, bendice esa persona y bendice esa casa. Si ves a una persona con un bonito coche, bendice esa persona y bendice ese coche. Si ves a una persona con una familia encantadora, bendice esa persona y bendice a esa familia. Si ves a una persona con un hermoso cuerpo, bendice esa persona y bendice su cuerpo. Principio de riqueza. Bendice aquello que quieras. Filosofía una. El tema es que si te molesta lo que tiene la gente, de ningún modo podrás tenerlo. Y si ves a un timo con un flamante jaguar negro con el techo corredizo abierto, no le tires latas de cerveza por favor. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Admiro a la gente rica. Bendigo a la gente rica. Amo a la gente rica. Y yo también voy a ser una de esas personas ricas. Ahora toca tu cabeza y di. Tengo una mente billonaria. 1. Practica la filosofía una de bendice aquello que quieras. Date una vuelta en coche o cómprate revistas, mira casas bonitas, coches lujosos y lee sobre negocios prósperos. Bendice lo que te guste de todo lo que veas y también a quienes lo posean o a las personas involucradas en ello. 2. Escribe y envía una carta breve o un correo electrónico a alguien que sepas que es sumamente próspero en cualquier terreno, diciéndole cuánto le admiras y le honras por sus logros. Archivo de riqueza número 7. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Aquellos que tienen éxito consideran a otras personas prósperas una oportunidad de motivación. Las ven como modelos de los que aprender. Se dicen a sí mismos, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo. Como dije antes, tomando modelos de referencia es una de las principales maneras en las que aprendemos. Las personas ricas agradecen que otros hayan tenido éxito antes que ellas, de tal modo que ahora tienen un patrón que seguir que les hará más fácil alcanzar su propio éxito. ¿Por qué reinventar la rueda? Existen métodos para el éxito probados que funcionan para prácticamente todos aquellos que lo aplican. Por consiguiente, el modo más rápido y más fácil de crear riquezas es aprender exactamente cómo juegan al juego los ricos, que son maestros del dinero. El objetivo es simplemente imitar sus estrategias internas y externas. Es lógico. Si tú emprendes exactamente las mismas acciones y tienes exactamente la misma disposición mental, es muy probable que obtengas exactamente los mismos resultados. Eso es lo que yo hice y eso es de lo que se trata todo este libro. Al contrario de los ricos, cuando los pobres oyen hablar de la prosperidad de otras personas, a menudo los juzgan, los critican, se burlan de ellos y tratan de rebajarlos a su propio nivel. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente así? ¿Cuántos de ustedes tienen a familiares así? La pregunta es ¿Cómo puedes aprender de alguien a quien rebajas o inspirarte en alguien a quien rebajas? Siempre que me presentan a una persona extremadamente rica y veo alguna forma de acercarme a ella, quiero hablar con ella, averiguar cómo piensa, intercambiar contactos y en el caso de que tengamos otras cosas en común, posiblemente hacerme amigo personal suyo. A propósito, si piensas que me equivoco al preferir ser amigo de personas ricas, quizá preferirías que eligiese amigos que se encuentren en la ruina. No lo creo. Como ya dije, la energía es contagiosa y no tengo ningún interés en someterme a la suya. Recientemente me encontraba realizando una entrevista radiofónica y pasaron en antena la llamada de una mujer con una pregunta excelente. ¿Qué hago si soy positiva y quiero crecer pero mi marido es un muerto? ¿Lo dejo? ¿Intento hacerle cambiar? ¿Qué? Oigo esta pregunta al menos un centenar de veces a la semana cuando estoy impartiendo nuestros cursos. Casi todo el mundo quiere saber lo mismo. ¿Y si las personas más cercanas a mí no están interesadas en lo del crecimiento personal e incluso me critican por ello? Esta es la respuesta que di a la mujer de la llamada. Lo que digo a la gente en nuestros cursos y lo que te sugiero a ti en primer lugar, no te molestes en tratar de hacer que las personas negativas cambien. Eso no te corresponde a ti. Lo que te corresponde hacer es utilizar lo que has aprendido para mejorar tu vida. Sé el modelo de referencia, sé próspero, sé feliz y entonces tal vez y subrayo tal vez verán la luz en ti y querrán un poco. La energía es contagiosa. Ante la luz la oscuridad se disuelve. La verdad es que hay gente que tiene que trabajar mucho para permanecer a oscuras, cuando hay luz a todo a su alrededor. Lo que a ti te corresponde hacer es, simplemente, ser lo mejor que puedas. Y si ellos deciden preguntarte tu secreto, díselo. En segundo lugar, ten presente otro principio que destacamos en nuestra formación de magos, que es un curso acerca de cómo manifestar lo que quieres manteniéndote tranquilo, centrado y pacífico. Lo que afirma este principio es, todo sucede por una razón y esa razón está ahí para ayudarme. Sí, es mucho más difícil ser positivo y consciente cuando estás entre gente y circunstancias negativas, pero esa es tu prueba. Al igual que el acero se endurece en el fuego, si puedes permanecer fiel a tus valores mientras otras personas de tu entorno están llenas de dudas e incluso de palabras de condena, crecerás más rápido y fuerte. Recuerda también que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos. En la primera parte de este libro decíamos que por lo general acabamos identificándonos con uno o ambos de nuestros progenitores o bien revelándonos contra uno o ambos de ellos, dependiendo de cómo enmarquemos sus acciones. De ahora en adelante quiero que enmarques la negatividad de otras personas como un recordatorio de cómo no debe ser. Cuanto más negativos sean ellos, más recordatorios tienes tú sobre lo poco atractiva que resulta esa forma de ser. No estoy sugiriendo que se lo digas, tú limítate a serlo, sin condenarlos por ser como son. Y si comienzas a juzgarlos, criticarlos y rebajarlos por ser como no son y por lo que hacen, eso significa que no eres mejor que ellos. En el peor de los casos, si ves que ya no puedes con su energía negativa, si te estás haciendo descender hasta el punto en que no eres capaz de crecer, puede que debas tomar algunas valerosas decisiones acerca de quién eres y cómo quieres vivir el resto de tu vida. No estoy sugiriendo que cometas ninguna imprudencia, pero yo por lo pronto nunca viviría con una persona que fuese negativa y desdeñase mi deseo de aprender y crecer, ya sea a nivel personal, espiritual o económico. No me haré eso en mí mismo porque me respeto a mí y a mi vida y merezco ser tan feliz y próspero como sea posible. Según calculo habrá más de 6.300 millones de personas en el mundo y de ningún modo voy a cargar con alguien que no esté a mi nivel. O prospera o yo sigo mi camino. La energía es contagiosa o haces más fuerte a los demás o los debilitas y al contrario o la gente te afecta o te infecta. Permíteme una pregunta, ¿abrazaría si tomarías a una persona que sabes que padece un caso grave de sarampión? La mayoría de la gente diría, ni hablar, yo no quiero contraer el sarampión. Pues yo creo que el modo de pensar negativo es como ser sarampión mental. En lugar de picor tienes mala leche, en lugar de rascarte despotricas, en lugar de irritación tienes frustración. ¿Y de verdad quieres estar cerca de personas así? Estoy seguro de que has oído el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Sabías que lo que ganan la mayoría de las personas no varía más allá de un 20% de la media de los ingresos de sus amigos más íntimos? Por eso sería mejor que vigilases con quién te relacionas y eligieses con cuidado con quién pasas tu tiempo. Según mi experiencia, la gente rica no se apunta simplemente al club del campo para jugar al golf. Lo hace para establecer contacto con otras personas ricas y prósperas. Hay otro refrán que dice, lo importante no es lo que sepas, sino a quién conozcas. En lo que a mí respecta, así es. Resumiendo, si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Yo procuro relacionarme únicamente con personas positivas y prósperas. Y lo que es igual de importante, alejarme de las negativas. También procuro retirarme de situaciones tóxicas. No veo razón alguna para infectarme con energías venenosas. Entre esas podrían encontrarse las discusiones, el cotilleo y las puñaladas traperas. También incluiría ver televisión para tontos. A menos que lo hagas específicamente como estrategia de relajación, obvio está. Cuando miro la televisión me intereso generalmente en los deportes. En primer lugar porque disfruto viendo trabajar o en este caso jugar a expertos en cualquier cosa. Y en segundo lugar, porque me gusta seguir entrevistas posteriores a los juegos. Me encanta escuchar la disposición mental de los campeones y para mí cualquiera que haya llegado a las finales de cualquier campeonato en cualquier deporte es un campeón. Cualquier deportista de ese nivel ha desbancado decenas de miles de otros jugadores para llegar a ese punto. Lo cual hace que cada uno de ellos me parezca increíble. Me encanta oír su actitud cuando ganan. Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo, lo hemos hecho bien, pero todavía nos quedan cosas por mejorar. Trabajar duro tiene su compensación. También me encanta escuchar su actitud cuando pierden. Es solo un partido, volveremos a la carga. Simplemente vamos a olvidarnos de este y a centrarnos en el próximo partido. Vamos a repasar lo hecho y a ver qué debemos mejorar. Vamos a hacer lo que sea para ganar. Durante los Juegos Olímpicos del 2004, la canadiense Perdita Felicien, entonces campeona mundial de los 100 metros vallas, era la gran favorita para ganar la medalla de oro. En la carrera final, chocó con la primera valla y sufrió una aparatosa caída. Fue incapaz de terminar la carrera. Extremadamente disgustada, tenía lágrimas en los ojos mientras yacía allí, perpleja. Se había preparado para aquel momento seis horas diarias todos los días de la semana durante los cuatro años anteriores. A la mañana siguiente, vi su rueda de prensa. Ojalá lo hubiese grabado. Fue increíble escuchar su perspectiva. Dijo algo como… No sé por qué ocurrió, pero ocurrió. Y voy a utilizarlo. Voy a centrarme aún más y a trabajar todavía más durante los próximos cuatro años. ¿Quién sabe qué camino habría emprendido de haber ganado? Tal vez había enturbiado mi deseo, no lo sé. Pero sí sé que ahora tengo más ganas que nunca, volveré todavía aún más fuerte. Al oírla hablar, todo cuanto pude articular fue… Carajo. Se puede aprender mucho escuchando a campeones. La gente rica anda con ganadores, la gente pobre con perdedores. ¿Por qué? Es una cuestión de comodidad. Los ricos se sienten cómodos con otras personas prósperas, se sienten completamente dignos de estar con ellas. Los pobres se encuentran incómodos con gente a la que le vaya muy bien económicamente. O bien les da miedo ser rechazados, o se sienten como si no perteneciesen a la misma raza. Para protegerse, el ego se enfrasca entonces en el enjuiciamiento y la crítica. Si quieres hacerte rico, deberás cambiar tu patrón interior para creer plenamente que cada centímetro de ti mismo es tan bueno como cualquier millonario, multimillonario que pueda haber ahí. Me quedo horrorizado cuando en mis seminarios la gente se me acerca y me pregunta si pueden tocarme. Dicen, es que nunca he tocado un multimillonario. Normalmente soy educado y sonrío, pero por dentro estoy diciendo, despierta, no soy mejor que tú ni distinto a ti, y mientras no empieces a entender eso, te quedarás en la ruina para siempre. Amigos, no se trata de tocar a millonarios, se trata de darnos cuenta de que nosotros somos igual de buenos y dignos que ellos, y luego actuar en consecuencia. Mi mejor consejo es este. Si de verdad quieres tocar a un millonario, conviértete en uno. Espero que captes lo principal de la cuestión. En lugar de burlarte de los ricos, tenlos como modelos que debes imitar, en lugar de reudir con vergüenza a los ricos. Ve a conocerlos en lugar de decir, carajo, es que son tan especiales. Afirma, si ellos pueden hacerlo, yo también. Al final, si quieres millonario, podrás tocarte a ti mismo. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, imito a la gente rica y próspera. Me relaciono con gente rica y próspera. Si ellos pueden, yo puedo. Ahora, toca tu cabeza y di, tengo una mente billonaria. Acciones de la gente millonaria. 1. Ve a la biblioteca, a una librería o a internet y leete una biografía de alguien que sea o fuese extremadamente rico y próspero. Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Mary Kay, Donald Trump, Warren Buffett, Jack Welch, Bill Gates, Ted Turner. Estos son unos cuantos buenos ejemplos. Utiliza su historia para inspirarte, para aprender sus estrategias de éxitos concretas y, lo más importante, para copiar su disposición mental. 2. Apúntate a un club de alta categoría, ya sea de tenis, de salud, de negocios o de golf. Mézclate con gente rica en un entorno rico o, si de ningún modo puedes permitirte apuntarte a un club de esos, toma café o té en el hotel con más clase de tu ciudad. Acomódate en este ambiente y observa a los clientes, fijándote en que no son nada distintos a ti. 3. Identifica una situación o a una persona negativa en tu vida. Retírate de esa situación o de esa relación. Si se trata de alguien de tu familia, opta por estar menos tiempo en su compañía. 4. Deja de ver telebasura y mantente alejado de las malas noticias. Archivo de riqueza número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y la promoción. Mi compañía Peak Potentials Training ofrece más de una docena de programas distintos. Durante el seminario inicial, generalmente, el Mente Millonario Intensivo, hacemos una breve mención de algunos de nuestros otros cursos y después ofrecemos a los participantes en el seminario tarifas de inscripción y bonificaciones especiales. Resulta interesante observar las reacciones. La mayoría de la gente queda entusiasmada, aprecian el hecho de poder llegar a oír de qué se tratan los demás cursos y recibir un precio especial. Hay personas, sin embargo, que no se entusiasman tanto. Les molesta cualquier promoción independientemente de cómo pueda beneficiarlos. Si esto te suena de algún modo a tu actitud, es una característica importante de ti mismo que debes advertir. El hecho de sentir contrariedad ante una promoción constituye uno de los mayores obstáculos para el éxito. La gente que tiene problemas con todo lo que sea venta y promoción, por lo general, está sin plata. Es obvio. ¿Cómo puedes crear grandes ingresos en tu propio negocio o cómo representarte de algún negocio si no estás dispuesto a saber a la gente de tu existencia o la de tu producto o servicio? Incluso como empleado, si no estás dispuesto a promocionar tus virtudes, alguien que sí lo esté pasará rápidamente por encima de ti en el escalafón de la empresa. Existen varias razones por las que la gente tiene un problema con la promoción o la venta. Lo más probable es que pudieses reconocer una o más de las siguientes. En primer lugar, puede que hayas tenido una mala experiencia en el pasado con personas que se promocionaron a tu costa de forma inadecuada. Tal vez te sentiste víctima de una venta agresiva o tal vez estuvieron molestándote en un momento inoportuno. Tal vez no pensaban aceptar un no por respuesta. En cualquier caso, es importante reconocer que esta experiencia se halla en el pasado y que puede que el hecho de conservarla no te esté sirviendo hoy. En segundo lugar, es posible que hayas vivido una experiencia desagradable al tratar de vender algo a alguien y ser totalmente rechazado por esa persona. En este caso, el hecho de que te desagrade la promoción no es más que una mera proyección de tu propio miedo al fracaso y al rechazo. De nuevo, ten presente que el pasado no es necesariamente igual al futuro. En tercer lugar, tu problema podría proceder de la programación de tus padres. A muchos de nosotros se nos dijo que es de mala educación ensalzar lo propio. Bueno, eso está muy bien si te ganas la vida como experto en buenos modales, pero en el mundo real, en lo referente a negocios y dinero, si no ensalzas lo tuyo, te garantizo que nadie lo hará. Los ricos están dispuestos a ensalzar sus virtudes y su valía ante cualquiera que tenga a bien escucharlos y a poder ser. También harán negocios con ellos. Finalmente, hay personas que sienten que lo referente a promoción está por debajo de ellas. Yo llamo a esto el síndrome del arrogante, también conocido como la actitud de ¿Acaso no soy especial? En este caso, el sentimiento es que si la gente quiere lo que tienes, debería encontrarte de algún modo y venir a ti. Las personas que tienen esta creencia están sin plata o lo estarán pronto, eso es seguro. Pueden tener la esperanza de que todo el mundo vaya a recorrer el cielo y tierra en su búsqueda, pero la verdad es que el mercado estaba rotado de productos y servicios y aun cuando los suyos puedan ser los mejores, nadie lo sabrá jamás porque ellos son demasiado estirados para decírselo a nadie. Probablemente te resulte familiar el dicho construye la mejor ratonera y tendrás el mundo a tus pies. Bueno, eso solo es cierto si añade cinco palabras, si se enteran de ello. Los ricos casi siempre son excelentes promotores, pueden y están dispuestos a promocionar sus productos, sus servicios y sus ideas con pasión y entusiasmo. Es más, son expertos en envolver su valía de modo que resulte extremadamente atractiva. Si piensas que hay algo de malo en eso, entonces prohibamos el maquillaje a las mujeres. Y mientras estamos en ello, podríamos también deshacernos de los trajes para los hombres. Todo eso no es otra cosa que envoltorio. Robert Kiyosaki, autor de las superventas Padre Rico, Padre Pobre, señala que toda empresa, incluida la de escribir libros, depende de la venta. Puntualiza que a él se le reconoce como autor de superventas, no como autor de superescritura. Lo primero da mucho más dinero que lo segundo. Las personas ricas son por lo general líderes, y todos los grandes líderes son grandes promotores. Para ser un líder, debes tener de forma intrínseca seguidores y partidarios, lo que significa que tienes que ser un experto en vender, inspirar y motivar a la gente para que se haga partícipe de tu visión. Hasta el presidente de los Estados Unidos de América ha de vender continuamente sus ideas al pueblo, al Congreso e incluso a su propio partido para que éstas sean puestas en práctica. Y mucho antes de que tenga lugar todo eso, si en primer lugar no se vende el mismo, jamás saldrá elegido. Resumiendo, cualquier líder que no pueda o no quiera promoción, no será líder durante mucho tiempo, ya sea en política, negocios, deportes o inclusive como padre o madre. Y si insisto sobre esto, es porque los líderes ganan una barbaridad de dinero más que los seguidores. Principio de riqueza. Los líderes ganan una barbaridad de dinero más que los seguidores. Aquí la cuestión esencial no es si te gusta o no la promoción, sino por qué estás haciéndola. Todo se reduce a tus creencias. ¿Crees de verdad en tu valía? ¿Crees de verdad en el producto o servicio que estás ofreciendo? ¿Crees de verdad que lo que tienes resultará de provecho a quienquiera que sepa de su existencia? Si crees en tu valía, ¿cómo iba a ser apropiado ocultarle a la gente que la necesita? Supón que tuvieses una cura para la artritis y te encontraras alguien que estuviese sufriendo de esa enfermedad, ¿se lo ocultarías? ¿Esperarías a que esa persona te le diera el pensamiento o adivinase que tienes un producto que podría ayudarle? ¿Qué pensarías de alguien que no ofreciera una oportunidad a personas que estuviesen sufriendo porque fuera demasiado tímido, demasiado frío o tuviese demasiado miedo para hacer promoción? Muchas veces, la gente que tiene problemas con la promoción no cree del todo en su producto o en sí misma. Por consiguiente, les resulta difícil imaginar que otras personas crean con tanta fuerza en su valía que quieran compartirla con todo aquel que se ponga en su camino y de cualquier forma que pueda. Si crees que lo que tienes para ofrecer puede ayudar verdaderamente a la gente, es tu deber hacer que se entere el máximo número de personas posible. De este modo, no solo ayudas a la gente, ¡te haces rico! Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, promociono mi valía con pasión y entusiasmo. Ahora toca tu cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Puntúa del 1 al 10 el producto o servicio que actualmente estás ofreciendo. ¿Cuánto crees en su valor? Si el resultado de tu puntuación está entre 7 y 9, haz las modificaciones oportunas a tu producto o servicio para aumentar su valor. Si es 6, menos de 6, deja de ofrecer ese producto o servicio y empieza a presentar algo en lo que verdaderamente creas. 2. Lee libros, escucha audios y haz cursos sobre mercadotecnia y ventas. Conviértete en experto en estos dos campos hasta el punto de poder promocionar tu valía con éxito y con el 100% de integridad. Archivo de riqueza número 9. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. Tal como te decía antes, hacerse rico no es un paseo por el parque. Se trata de un viaje lleno de recodos, curvas, desvíos y obstáculos. El camino que conduce la riqueza está erizado de trampas y escollos y por eso precisamente la mayoría de la gente no lo toma. No quiere complicaciones, quebraderos de cabeza ni responsabilidades. En resumen, no quiere problemas. Ahí reside una de las mayores diferencias entre ricos y pobres. La gente rica y próspera es más grande que sus problemas, mientras que la gente pobre sin éxito es más pequeña que sus problemas. Los pobres harán casi cualquier cosa para evitar problemas. Ven un reto y salen corriendo. La ironía es que en su búsqueda para asegurarse de no tener problemas, tienen el mayor problema de todos. Están sin plata y amargados. El secreto del éxito, amigos míos, no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos, tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. Principio de riqueza. El secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos, tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. En escala del 1 al 10, en la que el 1 es el más bajo, imagínate que eres una persona con una fuerza de carácter y una de actitud de nivel 2. En la escala del 1 al 10, en la que el 1 es el más bajo, imagínate que eres una persona con una fuerza de carácter y con una actitud de nivel 2 que se enfrenta a un problema de nivel 5. ¿Cómo te parecería ese problema? ¿Grande o pequeño? Sin duda, desde una perspectiva de nivel 2, un problema de nivel 5 parecería un gran problema. Ahora imagínate que has crecido y te has convertido en una persona de nivel 8. El mismo problema de nivel 5 sería un problema grande o pequeño. Mágicamente, un problema idéntico al anterior ahora es un pequeño problema. Finalmente, imagínate que has trabajado muchísimo en ti mismo y que te has convertido en una persona de nivel 10. Ahora este mismo problema de nivel 5 es un problema grande o pequeño. La respuesta es que no es ningún problema. Tu cerebro ni siquiera lo registra como tal. No lleva incorporada en sí nada de energía negativa. Es simplemente un incidente normal que puedes manejar como cepillarte los dientes o vestirte. Fíjate en que ya seas rico o pobre, ya juegues a ser grande o pequeño, los problemas no se marchan mientras estés respirando. Siempre habrá algo en tu vida que podamos llamar problemas u obstáculos. Déjame decirte esto breve y suavemente. Lo importante no es nunca el tamaño del problema. Lo que importa es tu propio tamaño. Esto puede resultar doloroso, pero si estás preparado para pasar al siguiente nivel de éxito, vas a tener que tomar conciencia de lo que está ocurriendo realmente en tu vida. ¿Estás preparado? Vamos allá. Si tienes un problema en tu vida, significa que estás siendo una persona pequeña. No te dejes engañar por las apariencias. Tu mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Si quieres realizar un cambio permanente, deja de centrarte en el tamaño de tus problemas y empieza a hacerlo en el tuyo propio. Principio de riqueza. Si tienes un gran problema en tu vida, significa que estás siendo una persona pequeña. Uno de los recordatorios no tan sutiles que doy a los participantes en mi seminario es el siguiente. Cuando te sientas como si tuvieses un gran problema, señálate a ti mismo y grita ¡Pequeño yo! ¡Pequeño yo! ¡Pequeño yo! Esto te despertará de golpe y dirigirá de nuevo tu atención hacia donde corresponde, sobre ti mismo. Después, desde tu yo superior, haz una inspiración profunda y decide ahora mismo, en este preciso momento, que serás una persona más grande y que no permitirás que ningún problema ni obstáculo te saque de tu felicidad ni de tu prosperidad. Cuando más grandes sean los problemas que puedas resolver, mayor será el negocio que podrás manejar. Cuando mayor sea la responsabilidad que puedas asumir, a más empleados podrás dirigir. Cuantos más clientes tengas, más dinero podrás manejar y, en última instancia, más riqueza podrás administrar. Te repito, tu riqueza puede crecer únicamente hasta donde lo hagas tú. El objetivo es que crezcas hasta un lugar en el que puedas superar cualquier problema u obstáculo que se interponga en tu camino de crear riqueza y conservarla. A propósito, conservar tu riqueza es todo un mundo. ¿Quién lo diría? Yo, desde luego, lo ignoraba. Pensaba que una vez que lo logras, ya está. ¿Ya está? Menuda sorpresa me llevé cuando perdí mi primer millón casi tan rápido como lo había ganado. Ahora, en retrospectiva, comprendo cuál fue el problema. En aquella época, mi caja de herramientas no era aún lo bastante grande y fuerte para contener la riqueza que había alcanzado. Repito, menos mal que practiqué los principios de la mente millonaria y fui capaz de reacondicionarme. No solo recuperé aquel millón, sino que debido a mi nuevo patrón del dinero, he reunido muchos millones más. Y lo mejor de todo es que no solo he conservado mi dinero, sino que no deja de crecer a una velocidad notable. Piensa que eres tú el contenedor de riqueza. Si tu contenedor es pequeño y tu dinero es grande, ¿qué ocurrirá? Que lo perderás. Tu contenedor rebosará y el dinero sobrante se desparramará por todos lados. Sencillamente, no puedes tener más dinero que el que tu contenedor es capaz de almacenar. Por lo tanto, debes crecer para ser un contenedor grande y de ese modo no solo puedes contener más riqueza, sino también atraer más riqueza. El universo detesta ver un vacío y si tienes un contenedor de dinero muy grande, se apresurará a llenarlo. Uno de los motivos por los que la gente rica es más grande que sus problemas tiene que ver con lo que comentábamos antes. Su enfoque no se halla en el problema, sino en la meta que quieren alcanzar. Por lo general, la mente se centra en una sola cosa a la vez. Quiero decir que o estás quejándote del problema o estás trabajando en la solución. Las personas ricas y prósperas se orientan hacia las soluciones, emplean su tiempo y su energía en adoptar estrategias y planificar las respuestas que deben dar a los desafíos que surjan. Así como en crear sistemas para asegurarse de que ese problema no se vuelva a producir. La gente pobre y sin éxito está orientada hacia los problemas, gasta su tiempo y su energía refunfuñando y quejándose. Y muy raras veces se les ocurre algo creativo para paliar el problema. Normalmente, tampoco hacen nada para asegurarse de que no vuelva a suceder. Los ricos no evitan los problemas, no los esquivan y no se quejan de ellos. Los ricos son guerreros económicos. En nuestro campo de entrenamiento del guerrero ilustrado, la definición de guerrero que empleamos es la de aquel que se conquista a sí mismo. El resultado final es que, si te conviertes en un experto en manejar problemas y superar cualquier obstáculo, ¿qué puede impedirte alcanzar el éxito? La respuesta es nada. Y sí, nada puede detenerte, te vuelves imparable. Y si te vuelves imparable, ¿qué opciones tienes en tu vida? La respuesta es todas las opciones. Si eres imparable, cualquier cosa y todas las cosas se hallan a tu disposición. Tú simplemente lo eliges y es tuyo. ¡Qué libertad! ¿No? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, yo soy más grande que cualquier problema. Puedo manejar cualquier problema. Ahora toca tu cabeza y di, tengo una mente billonaria. Acciones de la mente millonaria. Cuando te sientas a disgusto por un gran problema, señálate a ti mismo y di, pequeño yo, pequeño yo. Luego haces una inspiración profunda y te dices a ti mismo, puedo manejar esto. Yo soy más grande que cualquier problema. 2. Describe por escrito un problema que estés teniendo en tu vida. A continuación, enumera 10 acciones concretas que puedas emprender para resolver o al menos para mejorar la situación. Esto te hará pasar de pensar en el problema a pensar en la solución. Primero, es muy probable que lo soluciones. Segundo, te sentirás muchísimo mejor. Archivo de riqueza número 10. Los ricos son excelentes receptores. Los pobres son malos receptores. Si tuviese que establecer con certeza la razón número uno por la que la mayoría de la gente no alcanza su pleno potencial económico, sería esta. La mayoría de las personas son malas receptoras. Puede que sean o no buenas dando, pero lo que está claro es que son malas recibiendo y como tienen un pobre nivel de recepción, no reciben. Existen varias razones por las que a la gente le supone un reto recibir. En primer lugar, muchas personas se sienten indignas o no merecedoras. Este síndrome prolifera en nuestra sociedad. Me atrevería a decir que a más del 90% de los individuos les corren por las venas sentimientos de no ser merecedores. ¿De dónde procede esta baja autoestima? Es lo de siempre, nuestro condicionamiento. En la mayoría de nosotros procede de oír muchas veces la palabra negativa no, que la afirmación sí. Mucho más lo estás haciendo mal que lo estás haciendo bien. Mucho más eres estúpido que eres impresionante. Incluso si nuestros padres y tutores fueran increíblemente alentadores, muchos de nosotros acabamos con el sentimiento de no poder estar continuamente a la altura de sus elogios y de sus expectativas. Así que, una vez más, no somos lo bastante buenos. Además, la mayoría de nosotros crecimos con el elemento castigo en nuestra vida. Esta norma no escrita establece simplemente que si haces algo mal, serás o deberías ser castigado. Algunos de nosotros fuimos castigados por nuestros padres, otros por nuestros profesores y a otros, en determinados círculos religiosos, se nos amenazó con la madre de todos los castigos, el de no ir al cielo. Por supuesto, ahora que somos adultos, todo esto ha terminado, ¿no es así? Pues no. En la mayoría de la gente, el condicionamiento de castigo se haya tan arraigado que al no tener a nadie a quien castigar, cuando cometen un error o simplemente se sienten que no son perfectos, se castigan subconscientemente a sí mismos. Cuando eran pequeños, tal vez ese castigo les venía en forma de, te has portado mal, así que no hay caramelo. Hoy, sin embargo, podría adoptar la forma de, te has portado mal, así que no hay dinero. Esto explica por qué hay personas que limitan sus ganancias y por qué hay otras que sabotean subconscientemente su prosperidad. No es extraño que la gente tenga dificultad para recibir. Solo un error diminuto y estás condenado a llevar la carga de desgracia y pobreza durante el resto de tu vida. Un poco fuerte, dices. ¿Desde cuándo la mente se volvió lógica y compasiva? La mente condicionada es una carpeta de archivos llena de programación pasada, significados inventados e historias de dramas y desastres. Dar sentido a las cosas no es su fuerte. He aquí algo que enseño en mis seminarios y que podría hacerte sentir mejor. Al final, no importa si te sientes valioso o no, puedes ser rico de cualquier modo. Hay muchísima gente adinerada que no se siente demasiado valiosa. De hecho, es una de las principales motivaciones de las personas para hacerse ricas, demostrar lo que valen a sí mismas o a los demás. La idea de que estar convencido de la propia valía no es necesario para ser fortuna. Es más que eso, una idea, pero no siempre se confirma en el mundo real. Tal como he dicho anteriormente, hacerte rico para demostrar lo que vales puede que no te haga de lo más feliz, así que es mejor que te dediques a crear riqueza por otras razones. Pero lo importante es que tengas presente que tu sentimiento de falta de mérito no te impedirá hacerte rico. Desde un punto de vista estrictamente financiero, podría tratarse de hecho de una cosa a tu favor. Dicho esto, quiero que captes lo que voy a compartir contigo. Este podría ser fácilmente uno de los momentos más importantes de tu vida. ¿Estás preparado? Aquí va. Reconoce que lo de si eres o no lo bastante valioso es toda una historia inventada. Nada tiene significado excepto el que nosotros le damos. No sé tú, pero yo jamás he oído hablar de nadie que al nacer pasase por la rueda del sellado. ¿Te imaginas a Dios poniéndonos un sello en la frente de cada persona a medida que fuesen llegando al mundo? ¿Valioso, no valioso, valioso, no valioso, no valioso? Uff. Definitivamente no valioso. Lo siento, no creo que funcione de ese modo. No hay nadie que venga y te ponga un sello de valioso o no valioso. Lo haces tú. Tú te lo inventas. Tú lo decides. Tú y solo tú determinas si vas a ser valioso. Es simplemente tu perspectiva. Si tú dices que eres valioso, lo eres. Si dices que no eres valioso, no lo eres. De cualquier modo, vivirás dentro de tu propia historia. Esto es de una importancia tan fundamental que voy a repetirlo otra vez más. Vives dentro de tu propia historia. Así de sencillo. Principio de riqueza. Si tú dices que eres valioso, lo eres. Si dices que no eres valioso, no lo eres. De cualquier modo, vivirás tu propia historia. Entonces, ¿por qué tendría la gente que hacerse esto a sí misma? ¿Por qué tendría la gente que inventarse la historia de que no vale lo suficiente? Es simplemente la naturaleza de la mente humana, la parte protectora de nosotros que va siempre buscando lo malo. No te has fijado nunca en que una ardilla no se preocupa por estas cosas. ¿Te imaginas a una ardilla diciendo, este año no voy a recolectar muchas nueces para prepararme para el invierno porque no valgo lo suficiente? Lo dudo, porque esas criaturas de menor inteligencia jamás harían eso a sí mismas. Únicamente, la criatura más evolucionada del planeta, el ser humano, tiene la capacidad de limitarse así. Uno de mis propios dichos es el siguiente, si un roble de 30 metros de altura tuviese la mente de un ser humano, solamente crecería hasta una altura de 3 metros. Esta es mi sugerencia. Puesto que resulta mucho más fácil cambiar tu historia que tú valía, en lugar de preocuparte por cambiar esta última, modifica tu historia. Es mucho más rápido y barato. Simplemente invéntate una historia nueva y mucho más productiva y vive en ella. Ay, pero yo no podría hacer eso, dices tú. No estoy calificado para decidir que soy valioso, eso tiene que venir de otra persona. Lo siento, digo yo. Eso no es del todo exacto, lo cual es una forma amable de decir tonterías. No influirá en nada lo que cualquiera diga o dijese en el pasado, porque para que tenga algún efecto tú tienes que creértelo y participar de ello, y eso no puede venir de otra persona que no seas tú. Pero solo para hacerte sentir mejor, sigamos el juego y haré por ti lo que hago por miles de participantes en el seminario intensivo Mente Millonaria. Yo, personalmente, te ungiré. Principio de riqueza. Si un roble de 30 metros de altura tuviese la mente de un ser humano, solamente crecería hasta una altura de 3 metros. Se trata de una ceremonia especial, así que voy a pedirte que ahora mismo elimines cualquier distracción. Deja de masticar, deja de hablar por teléfono y deja de lo que quiera que estés haciendo. Los hombres, si gustan, pueden cambiarse y ponerse traje y corbata, aunque lo mejor sería un smoking. Para las mujeres, un traje formal de fiesta, tacones sería perfecto. Y si no tienes nada con la suficiente clase o lo bastante nuevo, esto sería definitivamente la ocasión de ir a comprarte un traje o un vestido preferiblemente de marca. Si está todo listo, comencemos. Por favor, arrodíllate sobre una rodilla e inclina la cabeza respetuosamente. ¿Listos? Vamos allá. Por el poder que se me ha conferido, yo te unjo como persona muy valiosa. A partir de este momento y para siempre jamás. ¡Listo! Ya estamos. Ahora puedes levantarte y mantener la cabeza alta porque al fin eres digno y valioso. He aquí un sabio consejo. Ya no tienes por qué dedicar ni un minuto de tu tiempo a pensar si eres valioso o no valioso y empieza a emprender las acciones que necesitas para hacerte rico. La segunda razón fundamental por la que a la mayoría de la gente le supone un problema recibir es porque siguen, sin ser conscientes de ellos, el viejo principio. Es mejor dar que recibir. Déjame que lo exprese del modo más elegante posible. ¡Vaya estupidez! Esa frase es ridícula y por si no te habías dado cuenta, generalmente la propagan personas y grupos que quieren que tú des para ellos recibir. La idea en conjunto es absurda. ¿Qué es mejor? ¿Frío o calor? ¿Grande o pequeño? ¿Izquierda o derecha? ¿Dentro o fuera? Dar y recibir son dos caras de la misma moneda. Quienquiera que decidiese que es mejor lo primero que lo segundo, simplemente tendría un escaso dominio de las matemáticas. Por cada uno que da debe haber uno que recibe. Por cada uno que recibe debe haber uno que da. Quienquiera que decidiese que es mejor lo segundo, simplemente tendría un escaso dominio de las matemáticas. Quienquiera que decidiese que es mejor lo segundo, simplemente tendría un escaso dominio de las matemáticas. Quienquiera que decidiese que es mejor lo segundo, simplemente tendría un escaso dominio de las matemáticas. Quienquiera que decidiera hacer que es mejor lo segundo, simplemente tendría un escaso dominio de las matemáticas. Quienquiera que decidí llegar a su común las matemáticas. Leimos cuentas, cuideos, llanos, las marinas incóric pareil, pero ahead anto en las matemáticas. Principio de riqueza Por cada uno que da, debe haber uno que recibe. Y por cada uno que recibe, debe haber uno que da. Piénsalo. ¿Cómo podrías dar si no hubiese alguien o algo que recibiese? Ambos tienen que estar en perfecto equilibrio para trabajar de tú a tú, al 50%. Y puesto que dar y recibir deben igualarse siempre mutuamente, han de ser también iguales en importancia. Además, ¿qué sensación produce dar? La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que dar produce una sensación maravillosa y de plenitud. A la inversa, ¿cómo te sientes cuando quieres dar y la otra persona no está dispuesta a recibir? La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que es una sensación terrible. Así pues, graba esto en tu mente. Si no estás dispuesto a recibir, estás arrancando de ti a quienes quieren darte. Estás realmente negándoles el gozo que proviene de dar y, por tanto, se sienten fatal. ¿Por qué? Porque todo es energía y cuando quieres dar pero no puedes, esa energía no consigue expresarse y se estanca en ti. Esa energía atascada se transforma entonces en emociones negativas. Para empeorar las cosas, cuando no estás dispuesto a recibir plenamente, estás diciendo al universo que no te dé. Es sencillo. Si no estás dispuesto a recibir la parte que te corresponde, ésta irá a parar a otra persona que sí lo esté. Esa es una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. No porque sean en absoluto más valiosos o merecedores, sino porque están dispuestos a recibir mientras la mayoría de la gente pobre no lo está. Aprendí muy bien esta lección una vez que estaba acampando solo en el bosque, preparándome para mi estancia de dos días. Hice un cobertizo atando la parte superior de una lona a un árbol y después sujeté la inferior al suelo, creando así una cubierta de 45 grados sobre mi cabeza para dormir. Menos mal que preparé este mini apartamento porque llovió toda la noche. Cuando salí de mi refugio por la mañana, comprobé con satisfacción que estaba seco, igual que los objetos situados bajo la lona. Pero al mismo tiempo no pude evitar percatarme de un charco inusitadamente hondo que se había formado sobre el suelo en la parte inferior de la lona. De repente oí la voz interior que me decía, La naturaleza es totalmente abundante, pero no sabe distinguir. Cuando la lluvia cae, tiene que ir a algún lugar. Si una parte está seca, habrá otra parte que esté doblemente mojada. Plantado allí sobre el charco, me di cuenta de que así es exactamente como funciona el dinero. Hay muchísimo, billones de billones flotando por ahí. Lo hay sin duda, en abundancia. Y tiene que ir a parar a alguna parte. Lo que ocurre es esto. Si alguien no está dispuesto a recibir la parte que le corresponde, ésta irá a parar a quienquiera que lo esté. A la lluvia no le importa a quién la reciba. ¿Al dinero? Tampoco. Llegados a este punto del seminario Mente Millonaria, Enseño a la gente una oración especial que creé tras mi experiencia bajo la lona. Por supuesto, es un poco irónica, pero la lección resulta obvia. Y dice así. Universo, si hay algo grande y bueno que esté llegando a alguien que no se haya dispuesto a tomarlo, mándamelo a mí. Yo estoy abierto y dispuesto a recibir todas tus bendiciones. Gracias. Hago que todos los asistentes repitan esto conmigo y se vuelvan locos. Se emocionan porque hallarse totalmente dispuesto a recibir es una sensación increíble y genial. Ya que es algo totalmente natural. Cualquier cosa que te hayas inventado en sentido contrario es solo una historia que no te sirve ni a ti ni a nadie. Que se vaya tu historia y que venga tu dinero. La gente rica trabaja mucho y cree que es perfectamente apropiado ser bien recompensado por sus esfuerzos y por el valor que aportan los demás. La gente pobre trabaja mucho, pero debido a sus sentimientos de falta de mérito, cree que no es apropiado que sea bien recompensada por sus esfuerzos y el valor que aporta. Esta creencia hace que los pobres vayan por el mundo como perfectas víctimas. Y por supuesto, ¿cómo puedes ser una buena víctima si estás bien recompensado? Hay muchos pobres que realmente creen que son mejores personas por ser pobres. De algún modo piensan que son más piadosas, más espirituales o más buenas. ¡Tonterías! Lo único que es la gente pobre, es pobre. En el curso hubo un señor que vino a mí llorando y me dijo, no veo cómo podría sentirme bien por tener mucho dinero cuando otros tienen tan poco. Yo le hice unas cuantas preguntas sencillas. ¿Qué bien hace usted a la gente pobre siendo uno de ellos? ¿A quién ayuda estando sin plata? ¿No es usted una boca más que alimentar? ¿No sería más efectivo que creara riqueza para usted y entonces pudiera ayudar realmente a otros desde una posición de fuerza en lugar de debilidad? Dejó de llorar y dijo, Por primera vez lo he entendido. No puedo creer en qué estupideces he estado pensando, Harp. Creo que ha llegado el momento de hacerme rico y, en el camino, ayudar a otros. ¡Gracias! Volvió a su asiento siendo un hombre nuevo. No hace mucho recibió un correo electrónico suyo diciéndome que está ganando 10 veces lo que ganaba antes y que se siente fenomenal por ello. Lo mejor de todo, dice, es la sensación tan formidable que le produce poder ayudar a algunos de sus amigos y familiares que siguen pasando apuros. Esto me lleva a una cuestión importante. Si posees los medios para tener mucho dinero, ponte manos a la obra. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos extremadamente afortunados de estar viviendo en esta sociedad. Una sociedad en la que cada persona es, de hecho, rica en comparación con otras muchas partes del mundo. Hay gente que simplemente no tiene jamás la oportunidad de tener dinero. Si tú eres una de las personas con suerte que tiene esa capacidad, y cada uno de nosotros lo somos. De lo contrario, no estarías leyendo un libro como este. Hazte rico y después ayuda a la gente que no tiene la oportunidad que tú tuviste. Eso tiene mucho más sentido para mí que estar sin plata y no ayudar a nadie. Por supuesto, hay quien dirá, el dinero me cambiará, si me hago rico podría convertirme en una especie de estúpido, mezquino y avaricioso. En primer lugar, los únicos que dicen eso son la gente pobre. No es nada más que otra justificación para su fracaso. Y no proviene sino de una más de las muchas malas hierbas interiores de su jardín financiero. ¡No te lo tragues! En segundo lugar, es necesario que pongamos las cosas en su sitio. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter si eres mezquino. Con dinero puedes serlo aún más. Si eres generoso, tener más dinero te permitirá simplemente ser todavía más generoso. Y cualquiera que te diga otra cosa, está sin plata. Principio de riqueza El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Así pues, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te conviertes en un buen receptor? En primer lugar, comienza por cuidarte. Recuerda, las personas somos criaturas de hábito y por lo tanto, deberás practicar conscientemente recibir lo mejor que la vida tenga para ofrecerte. Uno de los elementos claves en el sistema de administración del dinero que enseñamos en el seminario intensivo Mente Millonaria, es tener una cuenta para caprichos, de la que llegues a gastar una cantidad determinada de dinero en cosas que te gusten y que te permitan sentirte millonario. La idea de esta cuenta es mejorar tu sentimiento de que te mereces lo mejor y fortalece tu músculo receptor. En segundo lugar, quiero que practiques el volverte loco de emoción y gratitud cada vez que encuentres o recibas algo de dinero. Tiene gracia. Cuando estaba en la ruina y veía un modesto centavo en el suelo, nunca me rebajaba tanto para recogerlo. Sin embargo, ahora que soy rico, recojo cualquier cosa que se parezca siquiera al dinero. Le doy un beso de buena suerte y declaro en voz alta, soy un imán para el dinero. Gracias, gracias, gracias. No cometo el error de considerar el escaso valor de compra que tiene ese centavo. El dinero es dinero. Y encontrarlo es una bendición del universo. Ahora que estoy plenamente dispuesto a recibir cualquier cosa y todo lo que se ponga en mi camino, lo hago. Si quieres crear riqueza, es absolutamente crucial estar abierto y dispuesto a recibir. Y también lo es si quieres conservarla. Si eres mal receptor y tropiezas de algún modo con una sustanciosa cantidad de dinero, lo más probable es que te desaparezca rápidamente como siempre. Primero lo interior, después lo externo. Para empezar, amplía tu caja receptora. Después, observa cómo llega el dinero hasta llenarla. Recuerda que el universo detesta ver un vacío. Es decir, un espacio vacío será siempre llenado. ¿Te has fijado alguna vez en qué ocurre con un armario o con un garage vacíos? Generalmente no se queda mucho tiempo así, ¿verdad? ¿Te has fijado también en lo extraño que resulta que el tiempo empleado en cualquier tarea es siempre igual o mayor al tiempo destinado para ella? Una vez expandas tu capacidad de recibir, recibirás. Asimismo, una vez que te abras verdaderamente a recibir el resto de tu vida, se abrirá. No solo recibirás más dinero, sino también más amor, paz y felicidad. ¿Por qué? Debido a otro principio que utilizo constantemente y que establece lo siguiente. El modo en que haces cualquier cosa es el modo en que haces todo. Principio de riqueza El modo en que haces cualquier cosa es el modo en que lo haces todo. Tal como eres en un área determinada es generalmente como eres en todas. Si has estado bloqueándote ante la posibilidad de recibir dinero, lo más probable es que hayas estado bloqueándote a recibir todo lo demás de bueno que tiene la vida. Por lo general, la mente no delinea de forma específica donde eres mal receptor. De hecho, es todo lo contrario, ya que la mente posee el hábito de generalizar y dice Así son las cosas, siempre es lo mismo. Si eres mal receptor, lo eres en todas las áreas. La buena noticia es que cuando te conviertas en un receptor excelente, lo serás en todas partes. Y estarás abierto a recibir todo cuanto el universo tiene que ofrecerte en todas las áreas de tu vida. Ahora lo único de lo que deberás acordarte es de seguir diciendo gracias al recibir todas tus bendiciones. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Soy excelente receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de dinero en mi vida. Ahora toca tu cabeza y di Tengo una mente billonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Practica las actitudes que te convertirán en un excelente receptor. Cada vez que alguien te haga un cumplido de cualquier tipo, di simplemente gracias. No le devuelvas el cumplido a esa persona. Esto te permite recibir y poseer plenamente el cumplido en lugar de desviarlo, como hace la mayoría de la gente. Y proporciona también a quien hace el cumplido, tener el gozo de dar el regalo sin que se lo lancen otra vez para devolvérselo. 2. Cualquier, y quiero decir cualquier cantidad de dinero que te encuentres o que recibas, debería celebrarse con entusiasmo. Grita, soy un imán por el dinero. Gracias, gracias, gracias. Esto es válido tanto para el que encuentres en el suelo, como para el que recibas como regalo del gobierno, como sueldo y de tu negocio o negocios. Recuerda, el universo te está ayudando. Si declaras constantemente que eres un imán para el dinero, y sobre todo, si tienes la prueba, el universo dirá simplemente, ok, y te enviará más. 3. Mímate. Al menos una vez al mes, haz algo especial que te guste a ti y que le guste a tu espíritu. Recibe un masaje, una manicura, una pedicura, asiste a una comida o a una cena extravagante, alquila un barco o una casita de fin de semana, o haz que alguien te lleve al desayuno o a la cama. Haz cosas que te permitan sentirte rico y merecedor. La energía que emitas por esta clase de experiencia enviará al universo un mensaje de que vives en la abundancia, por lo que el universo hará simplemente su trabajo y dirá, ok, y seguidamente te ofrecerá oportunidades de obtener más. 4. Archivo de riqueza número 11 Los ricos eligen que se les pague según los resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. ¿Has oído alguna vez este consejo? Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un buen trabajo con un sueldo fijo, sé puntual, trabaja mucho y vivirás feliz toda tu vida. Por desgracia, este sabio consejo procede directamente del libro de cuentos de hadas volumen 7, justo después del cuento del ratoncito Pérez. No voy a molestarme en desacreditar toda la frase, eso lo puedes hacer tú mismo revisando tu propia experiencia y la vida de todos los que te rodean. Lo que sí discutiré es la idea que se haya detrás del sueldo fijo. No hay nada de malo en obtener un sueldo fijo a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces. El problema es que generalmente interfiere. Principio de riqueza No hay nada malo en obtener un sueldo fijo a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces. El problema es que generalmente interfiere. La gente pobre prefiere que se le pague un salario fijo o por horas. Necesitan la seguridad de saber que está entrando exactamente la misma cantidad de dinero en exactamente el mismo tiempo. Un mes sí y el otro también. De lo que no se dan cuenta es de que esa seguridad tiene un precio y el costo es la riqueza. Vivir basándose en la seguridad es vivir basándose en el miedo. Lo que en realidad estás diciendo es... Me da miedo no poder ganar lo suficiente de acuerdo con mi rendimiento. Así que me conformaré con ganar lo justo para sobrevivir o estar cómodo. La gente rica prefiere que se le pague según los resultados que produce. Si no totalmente, al menos en parte. Los ricos por lo general de alguna forma poseen sus propios negocios. Los ingresos les vienen de sus beneficios. Trabajan a comisión con un porcentaje de los ingresos. Eligen la opción de comprar acciones y participar en los beneficios en lugar de recibir salarios más altos. Fíjate en que con ninguna de las formas de obtener dinero que se han mencionado en este párrafo existe garantía alguna. Como he dicho anteriormente, en el mundo financiero, las recompensas son generalmente proporcionales al riesgo. La gente rica cree en sí misma, cree en su valor y en su capacidad de entregarlo. La gente pobre no. Por eso necesita garantía. Recientemente traté con una asesora de relaciones públicas que quería que le pagase unos honorarios de 4 mil dólares al mes. Le pregunté qué recibiría yo a cambio de esos 4 mil dólares. Me contestó que mensualmente lograría una cobertura en los medios de comunicación superior a los 20 mil dólares. Yo le dije, ¿y si no produce usted esos resultados ni nada que se le acerque? Ella respondió que aún así estaría poniendo su tiempo por lo que merecía que le pagase. Así que contesté, a mí no me interesa pagarle por su tiempo. Me interesa pagarle por un resultado concreto. Y si no produce ese resultado, ¿por qué debería pagarle? Por otro lado, si produce resultados mayores, debería cobrar más. Esta es mi propuesta. Le daré el 50% del valor de la cobertura que origine en los medios de comunicación. Según sus cifras, eso significaría pagarle 10 mil dólares al mes, que es más del doble de sus honorarios. ¿Le interesó eso? No. ¿Está sin plata? Sí, y lo estará el resto de su vida o hasta que entienda que para hacerse rico, necesitarás cobrar en función de los resultados. Los pobres canjean su tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es que tu tiempo es limitado. Eso significa que invariablemente acabas transgrediendo la regla de la riqueza número uno que dice, jamás pongas techo a tus ingresos. Si eliges cobrar por tu tiempo, estarás cargándote casi todas tus probabilidades de obtener riqueza. Principio de riqueza Jamás pongas techo a tus ingresos Esta regla puede aplicarse también a los negocios de servicio personal, en los que generalmente se te paga por tu tiempo. Por eso los abogados contables y asesores, que no son aún socios de su firma y por lo tanto no participan de los beneficios del negocio, se ganan la vida de una forma a lo sumo moderada. Supón que te dedicas al negocio de los bolígrafos y recibes un pedido de 50 mil unidades. Si este fuese el caso, ¿qué harías? Simplemente llamarías a tu proveedor, pedirías 50 mil bolígrafos, los despacharías y contabilizarías felizmente los beneficios. Ahora supón que eres un terapeuta, masajista, lo bastante afortunado para obtener 50 mil personas haciendo cola frente a tu puerta porque todos quieren que les hagas un masaje. ¿Qué haces? Te suicidas por no dedicarte al negocio de los bolígrafos. ¿Qué más puedes hacer? Trata de explicar a la última persona de la cola que puede que vayas un poco retrasado puesto que tiene una hora el martes a las 3 y cuarto dentro de 4 décadas. No estoy sugiriendo que haya nada malo en el servicio personal, simplemente no esperes hacerte rico demasiado pronto a menos que ides un modo de duplicarte a ti mismo. En mis seminarios me encuentro a menudo con empleados asalariados o que cobran por horas que se quejan de que no se les está pagando lo que merecen. Mi respuesta es... ¿En opinión de quién? Estoy seguro de que tu jefe piensa que te está compensando de forma justa. ¿Por qué no te deshaces del yugo salarial y pides que se te pague basándose total o parcialmente en tu rendimiento? O si no es posible, ¿por qué no trabajar para ti? Entonces sabrás que estás ganando exactamente el dinero que mereces, pero este consejo en general no parece apaciguar a estas personas a las que les es obvio o que les aterroriza comprobar su verdadero valor en el mercado. El miedo que siente la mayoría de la gente a cobrar en función a sus resultados con frecuencia no es más que miedo a romper con sus viejos condicionamientos. Según mi experiencia, la mayoría de las personas que se hayan estancadas en la rutina del sueldo fijo tienen una programación basada que les dice que esa es la forma normal de que a uno se le pague por su trabajo. No puedes culpar a tus padres. La mayoría de los padres tienden a ser demasiado protectores, de modo que para ellos es natural querer que sus hijos tengan una existencia segura. Como probablemente ya habrás descubierto, cualquier trabajo que no proporciona un sueldo fijo generalmente provoca la infame reacción de los progenitores. ¿Cuándo vas a conseguir un empleo de verdad? Recuerdo que cuando mis padres me hicieron esa pregunta mi respuesta fue, espero que nunca. Mi madre se quedó perpleja. Mi padre sin embargo dijo, muy bien, nunca te harás rico trabajando para otro por un salario convencional. Si vas a conseguir un empleo, asegúrate de que se te pague por porcentaje. Si no, trabaja para ti. Yo también te animo a que trabajes para ti. Pon en marcha tu propio negocio, trabaja a comisión, obtén un porcentaje de ingresos o de los beneficios de la compañía. O hazte con una opción de compra de acciones. Cualquiera que sea la forma que adoptes, asegúrate de crear una situación que te permita cobrar según tus resultados. Creo que prácticamente todo el mundo debería de poseer su propio negocio, ya sea tiempo parcial o tiempo completo. La primera razón es que la inmensa mayoría de los millonarios llegan a hacerse ricos llevando su propio negocio. La segunda razón es que resulta extremadamente difícil crear riqueza cuando Hacienda está arrebatándote casi la mitad de lo que ganas. Cuando posees un negocio, puedes ahorrar una pequeña fortuna en impuestos desgrabando una parte de tus gastos por cosas como el coche, los viajes e incluso tu casa. Solo por esa razón ya vale la pena tener tu propio negocio. Si no tienes una idea brillante para un negocio, no hay de qué preocuparse. Puedes utilizar la de otro. En primer lugar, puedes hacerte vendedor a comisión. Vender es una de las profesiones del mundo en las que se gana más dinero. Si eres bueno, puedes amasar una fortuna. En segundo lugar, puedes unirte a una compañía de mercadotecnia en red. Hay docenas que son excelentes y tienen implementados todos los productos y sistemas que necesitas. Por unos pocos dólares, puedes convertirte en distribuidor y tener todos los beneficios de poseer un negocio, ahorrándote muchas de las complicaciones administrativas. Si te gusta la mercadotecnia en red, puede constituir un vehículo explosivo para llegar a la riqueza, pero, y es un gran pero, no pienses ni por un minuto que va a ser un trayecto gratuito. Este sistema funcionará únicamente si tú lo haces. Para tener éxito, requerirá tiempo, dinero y esfuerzo. Pero, si lo tienes, no es nada extraño obtener ingresos del orden entre los $20,000 y $50,000 dólares al mes. ¿Sí? Es correcto. Al mes. En cualquier caso, el simple hecho de firmar y convertirte en distribuidor a tiempo parcial, te proporcionará algunas excelentes ventajas fiscales y, quién sabe, tal vez te guste el producto lo suficiente para ofrecerlo a otros y acabar haciendo unos buenos ingresos. Otra opción es cambiar tu situación de empleo por un contrato. Si tu empleador está dispuesto, puede contratar a tu compañía en lugar de a ti para hacer básicamente lo que tú estás haciendo ahora. Tienen que cumplirse unos cuantos requisitos legales, pero en general, si añades uno o dos clientes más, incluso a tiempo parcial, puedes cobrar como propietario de negocio en lugar de como empleado y disfrutar de los beneficios fiscales de los propietarios de negocios. ¿Quién sabe? Esos clientes a tiempo parcial pueden llegar a hacerlo a tiempo completo, lo cual te daría entonces la oportunidad de apalancarte financieramente, contratar a otras personas que hagan todo el trabajo y al final estarás dirigiendo tu propio negocio al 100%. Podrías pensar, mi jefe nunca se atendría a eso, pero puedes llevarte una grata sorpresa. Tienes que comprender que a una empresa le cuesta una fortuna tener un empleado. No solo tiene que pagar salarios o sueldos, sino también una elevada suma de dinero al Estado en impuestos y seguridad social. Añade a eso el costo por paquete de beneficios que reciben la mayoría de los empleados. Y probablemente, la empresa que opte por contratarte como asesor independiente en lugar de tenerte como empleado, ahorre hasta un 50%. Por supuesto, no tendrá derecho a muchos de los beneficios que tenías como empleado, pero solo con lo que te ahorras en impuestos ya tienes un alto beneficio. Al final, el único modo de ganar lo que realmente mereces es cobrar en función de tus resultados. Mi padre lo dijo de la mejor forma, nunca te harás rico trabajando para otro por un salario convencional. Si vas a conseguir un empleo, acuérdate de que se te pague por porcentaje. Si no, trabaja para ti. Ese sí que es un consejo sábio. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Elijo que se me pague de acuerdo con mis resultados. Ahora, toca tu cabeza y di Tengo una mente billonaria. Acciones de la mente millonaria Si actualmente te hayas cobrando según un sueldo o salario por horas, crea y propone a tu empleador o empleadora un plan de retribución que te permita cobrar, al menos en parte, sobre la base de tus resultados individuales, así como los resultados de tu empresa. Si posees tu propio negocio, crea un plan de retribución que permita a tus empleados o incluso a los principales proveedores cobrar basándose más en sus resultados y en los de tu empresa. Pon estos planes en acción de inmediato. 2. Si actualmente eres empleado y no se te está pagando lo que mereces según los resultados que estás produciendo, plantéate iniciar tu propio negocio. Puedes comenzar a tiempo parcial. Podrías unirte fácilmente a una compañía de mercadotecnia en red, crear un negocio de asesoría, enseñando a otros lo que sabes o ofrecer tus servicios independientes a la empresa para la que trabajas. Pero esta vez, cobrando por el rendimiento y los resultados, en lugar de hacerlo solamente por tu tiempo. Archivo de riqueza número 12 Los ricos piensan, las dos cosas. Los pobres piensan, o esto o lo otro. La gente rica vive en un mundo de abundancia. La gente pobre en un momento de limitaciones. Por supuesto, unos y otros habitan en el mismo mundo físico. Pero la diferencia se halla en su punto de vista. Los pobres y la mayoría de la gente de clase media vienen de la escasez. Viven según divisas como, solamente hay lo justo para todos. Nunca hay suficiente y no se puede tener todo. Yo sí pienso que desde luego puedes tener todo lo que de verdad quieres. ¿Quieres una carrera con éxito o una estrecha relación con tu familia? Las dos cosas. ¿Quieres entrarte en los negocios o pasarlo bien? Las dos cosas. ¿Quieres dinero o significado en tu vida? Las dos cosas. ¿Quieres ganar una fortuna o hacer el trabajo que te encanta? Las dos cosas. La gente pobre elige siempre una de las dos opciones. La gente rica, las dos. Los ricos entienden que con un poco de creatividad casi siempre puedes dar con un modo de tener lo mejor de ambos mundos. De ahora en adelante, cuando te veas enfrentando una alternativa de una cosa o la otra, la pregunta por antomasía que debes hacerte es ¿Cómo puedo tener ambas? Esta pregunta cambiará tu vida. Te llevará de un modelo de escasez y limitación a un universo de posibilidades y abundancia. Esto no solo es válido para las cosas que quieres, también lo es para todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, ahora mismo estoy preparándome para tratar con un proveedor descontento que cree que mi compañía Peak Potentials debería pagar ciertos gastos que ellos han tenido y que no se acordaron en un principio. Mi opinión es que calcular sus costos es asunto suyo, no mío, y que si ha incurrido en mayores gastos, eso es algo con lo que tiene que tratar él. Estoy más que dispuesto a negociar un nuevo acuerdo para la próxima vez, pero soy un fanático en cuanto a cumplir los acuerdos que ya se tomaron. En mis tiempos de ruina, abordaría esta discusión con el objetivo de defender mis argumentos y asegurarme de no pagar a este día ni un centavo más de lo que acordamos. Y aun cuando me gustase conversarlo como proveedor, todo acabaría probablemente en una enorme discusión en la que me metería pensando que o gana él o gano yo. Hoy en día, sin embargo, por haberme entrenado a pensar en términos de las dos cosas, abordo esta discusión completamente abierto a crear una situación en la que yo no vaya a pagarle más dinero y él vaya a estar extremadamente contento con las condiciones en que quedemos. En otras palabras, mi objetivo es tener las dos cosas. Otro ejemplo, hace varios meses decidí adquirir una casa de campo en Arizona, recorrí la zona que me interesaba y todas las inmobiliarias me dijeron que si quería tres dormitorios y cuarto de estar en aquellas inmediaciones, tendría que pagar más de un millón de dólares. Yo tenía la intención de mantener mi inversión en esta casa por debajo del millón. La mayoría de la gente o bien rebajaría sus expectativas o subiría su presupuesto. Yo me mantuve firme en conservar las dos cosas. Hace poco recibí una llamada. Los propietarios de una casa en la ubicación exacta que yo quería, con el número de habitaciones que yo quería, habían reducido su precio en 200 mil dólares. Como la cantidad inicial que pedían era de un millón de dólares, ahora tenía la oportunidad de comprarla por 800 mil dólares. Otro tributo a la intención de tener las dos cosas. Finalmente, siempre les dije a mis padres que no quería esclavizarme en un trabajo que no me gustase y que me haría rico haciendo lo que me encanta. Su respuesta era la habitual. Tú vives en un mundo ideal. La vida no es un lecho de rosas. Me decía, Los negocios son los negocios y el placer es el placer. Primero te preocupas por ganarte la vida y después, si queda tiempo, podrás disfrutar de ella. Recuerdo que pensaba, Si los escucho acabaré como ellos. No, yo voy a tener las dos cosas. ¿Fue duro? Ya lo creo. A veces tuve que trabajar una semana o dos en un empleo que odiaba para poder comer y pagar el alquiler. Pero jamás perdí la intención de tener las dos cosas. Nunca me quedé estancado a largo plazo en un empleo o con una empresa que no me gustase. Finalmente llegué a hacerme rico haciendo lo que me encantaba. Ahora que sé que se puede hacer, continúo involucrándome únicamente en el trabajo y en los proyectos que me encantan. Y lo mejor de todo es que ahora tengo el gran privilegio de enseñar a otros a hacer lo mismo. En ninguna parte es más importante el modo de pensar de las dos cosas que en lo referente al dinero. La gente, mucha de clase media, cree que tiene que elegir entre el dinero y los demás aspectos de la vida. Por consiguiente, han racionalizado una postura según la cual el dinero no es tan importante como otras cosas. Pongamos las cosas en su lugar. El dinero es importante. Decir que no lo es tanto como cualquiera de los demás aspectos de la vida es absurdo. ¿Qué es más importante, tu brazo o tu pierna? ¿No será que las dos cosas son importantes? El dinero es un lubricante y te permite deslizarte por la vida en lugar de tener que ir arrastrándote por ella. El dinero aporta libertad. Libertad para comprar lo que quieras y para hacer lo que quieras con tu tiempo. El dinero te permite disfrutar de lo más exquisito de la vida y te ofrece la oportunidad de ayudar a que otros tengan cubiertas sus necesidades básicas. Sobre todo, poseer dinero te permite no gastar tu energía preocupándote por no tener dinero. La felicidad es también importante y aquí es donde la gente pobre y de clase media se confunde. Muchos creen que el dinero y la felicidad son mutuamente excluyentes, que o bien puedes ser rico o bien puedes ser feliz. Nuevamente, esto es solo una mala programación. Las personas que son ricas en todos los sentidos de la palabra entienden que han de tener las dos cosas, al igual que han de tener tanto los brazos como las piernas. Han de tener dinero y felicidad. Bien, esta es otra diferencia fundamental entre los ricos, la gente de clase media y los pobres. Los ricos creen que pueden tener el pastel y también comérselo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, así que solo tomaré un trocito. Los pobres no creen que merezcan el pastel, de modo que piden una rosquilla. Se centran en el agujero y se preguntan, ¿cómo es que no tienen nada? Y yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener el pastel si no te lo puedes comer? ¿Qué se supone que debes hacer con él exactamente? ¿Ponerlo en la repisa de la chimenea y mirarlo? El pastel está hecho para comerlo y disfrutar de él. El modo de pensar, o una cosa o la otra, hace equivocarse también a la gente que cree que, si yo tengo más, habrá otro que tendrá menos. De nuevo, esto no es más que una programación negativa basada en el miedo. La idea de que la gente adinerada en cierto modo acapara todo el dinero, de forma que no queda nada para nadie más, es ridícula. En primer lugar, esta creencia da por supuesto que hay unas existencias de dinero limitadas. Yo no soy economista, pero, por lo que puedo ver, no paran de imprimir cada día. Hace décadas que las existencias efectivas de dinero no se hayan ligadas a ningún bien tangible. De modo que, aun cuando los ricos tuviesen hoy todo el dinero, mañana habrá más millones, si no es que miles de millones. Otra cosa de la que no parece darse cuenta la gente que tiene esta limitada creencia, es que el mismo dinero puede emplearse una y otra vez para crear valor para todo el mundo. Deja que te ponga un ejemplo que he utilizado en nuestros seminarios. Invito a 5 personas a que salgan a escena y se traigan algo consigo. Les pido que se pongan en círculo. Entonces, les doy un billete de 5 dólares a la primera persona y le digo que compre algo por ese dinero a la persona número 2. Supón que compra un bolígrafo. Así pues, ahora la persona número 1 tiene un bolígrafo y la número 2 tiene 5 dólares. Esta última emplea ahora el mismo billete de 5 dólares para comprar, digamos, un clip y sujetar papeles a la persona número 3. Luego esta última utiliza el mismo billete de 5 dólares para comprar una libreta a la número 4. Espero que estés captando la idea. El común billete de 5 dólares sirvió para proporcionar un valor a cada persona que lo tenía. Esos mismos 5 dólares pasaron por manos de 5 individuos distintos y crearon un valor de 5 dólares para cada una y un valor total para el grupo de 25 dólares. Los 5 dólares no se agotaron y al ir dando la vuelta al círculo crearon valor para todos. Las lecciones de esto son claras. La primera es que el dinero no se agota. Puedes emplear el mismo una y otra vez durante años y años y con miles y miles de personas. La segunda es que cuanto más dinero tienes, más puedes introducir en el círculo, lo cual significa que otras personas tienen más dinero para cambiar por más valor. Esto es exactamente lo opuesto al modo de pensar basado en una cosa o la otra. Por el contrario, cuando tienes dinero y lo empleas, son dos los que tienen el valor, tú y la persona con quien te lo gastas. Dicho claramente, si tan preocupado estás por los demás y tanto quieres asegurarte de que obtengan la parte que les corresponde, haz lo necesario para hacerte rico y así poder esparcir más dinero por ahí. Si soy un ejemplo de algo, lo sería de que puedes ser una persona amable, afectuosa, bondadosa, generosa, espiritual y rica. Te insto encarecidamente a que disipes el mito de que el dinero es en algún aspecto malo o de que tú serás menos bueno o menos puro si eres adinerado. Esa creencia es una absoluta tontería y lo que vas a conseguir tragándotela además de engordar es arruinarte. Amigos, ser amable, generoso y afectuoso no tiene nada que ver con lo que haya o deje de haber en tu cartera. Estos atributos provienen de lo que reside en tu corazón. Ser puro y espiritual no tiene nada que ver con lo que haya o deje de haber en tu cuenta bancaria. Son atributos que provienen de lo que hay en tu alma. Pensar que el dinero te hace bueno o malo de un modo u otro es el modo de pensar o una cosa o la otra. Y simple y llanamente no es más que basura programada que no contribuye a tu felicidad ni a tu prosperidad. Tampoco resulta productiva para quienes te rodean, especialmente para los niños. Si te muestras así de firme con respecto a ser una buena persona, sé tan bueno que no infectes a la siguiente generación con las creencias desmoralizadoras que puedas haber adoptado sin darte cuenta. Si realmente quieres vivir una vida sin límites, sea cual sea la situación, despréndete del modo de pensar o una cosa o la otra. Y mantén la intención de tener siempre las dos cosas. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di, Yo siempre pienso las dos cosas. Ahora toca tu cabeza y di, Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria Practica pensar y crear modos de tener las dos cosas. Cualesquiera que sean las alternativas que se te presenten, pregúntate, ¿Cómo puedo tener las dos cosas? 2. Toma conciencia de que el dinero que se haya en circulación enriquece la vida de todos. Cada vez que gastes dinero, di para ti. Este dinero pasará por cientos de personas y creará valor para todas ellas. 3. Piensa en ti como un modelo de conducta para otros, demostrando que puedes ser amable, generoso, afectuoso y rico. Archivo de riqueza número 13 Los ricos se centran en su fortuna neta. Los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. En lo que se refiere al dinero, es típico que la gente de nuestra sociedad pregunte, ¿Cuánto ganas? Raras veces oyes la pregunta, ¿Cuál es tu fortuna neta? Poca gente habla así, excepto por supuesto en el club de campo. En los clubes de campo, la discusión financiera se centra casi siempre en torno a la fortuna neta. Jim acaba de vender sus opciones de compra de acciones, tiene más de 3 millones. La compañía de Paul acaba de salir de la bolsa, tiene 8 millones. Sue acaba de vender su negocio, ahora tiene 12 millones. En el club de campo no vas a oír. ¿Has oído que han ascendido a Joe? Sí, y por si fuera poco, le han aumentado un 2% encima de la inflación. Si de verdad oyeses algo así, sabrías que te encuentras ante un invitado que está de paso solo ese día. Principio de riqueza La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. Lo ha sido siempre, lo será siempre. La fortuna neta es el valor económico de todo cuanto posees. Para determinar tu fortuna neta, suma el valor de todo lo que posees, incluyendo tu dinero en efectivo y tus inversiones, tus acciones, tus obligaciones, tus bienes inmuebles, el valor actual de tu negocio si posees uno, el valor de tu residencia si es de tu propiedad, y después resta lo que debes. La fortuna neta es la máxima medida de riqueza. La gente rica comprende la enorme distinción entre los ingresos del trabajo y la fortuna neta. Los primeros son importantes, pero son solamente uno de los cuatro factores que determinan tu fortuna neta. Estos cuatro factores son Ingresos Ahorros Inversiones Simplificación Todos estos factores son esenciales. Examinemos cada uno de ellos. Los ingresos vienen de dos formas. Ingresos de trabajo e ingresos pasivos. Los primeros son el dinero ganado con el trabajo activo, y entre ellos puede contarse el salario, o en el caso de un empresario o empresaria, los beneficios obtenidos de un negocio. Los ingresos del trabajo requieren que estés invirtiendo tu propio tiempo y esfuerzo para ganar dinero. Estos ingresos son importantes porque sin ellos resulta casi imposible encarar los otros tres factores de la fortuna neta. Los ingresos del trabajo constituyen el modo en que llenamos nuestro embudo financiero, por así decirlo. Si no intervienen otros factores, cuantos más ingresos del trabajo tengas, más podrás ahorrar e invertir. Si bien este tipo de ingresos es de fundamental importancia, su valor real es solo el hecho de ser una parte de la ecuación total de tu fortuna neta. Lamentablemente, la gente pobre y la de clase media se centra exclusivamente en los ingresos del trabajo. Por consiguiente, acaban teniendo una fortuna neta baja o no teniendo ninguna. Los ingresos pasivos son dinero ganado sin que tú trabajes activamente. Trataremos de ellos con más detalle un poco más adelante, pero de momento consideralos otra corriente de ingresos que llena el embudo y que después pueden emplearse para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos. Los ahorros son también imprescindibles. Puedes ganar dinero a montones, pero si no guardas nada de ese dinero, jamás creará riqueza. Hay mucha gente que tiene un patrón financiero programado para gastar. Tengan el dinero que tengan, se lo gastan. Eligen la satisfacción inmediata por encima del equilibrio a largo plazo. Los gastadores tienen tres lemas. El primero es, solo es dinero. Por lo tanto, el dinero es algo de lo que no tienen mucho. El segundo lema es, todo lo que se va, regresa. Al menos eso esperan. Porque tu tercer lema es, lo siento es que ahora mismo no puedo, estoy sin plata. Sin crear ingresos para llenar el embudo y ahorros para mantenerlos allí, es imposible encarar el siguiente factor de la fortuna neta. Una vez que has comenzado a ahorrar, una parte decente de tus ingresos puede pasar a la siguiente fase y hacer crecer tu dinero invirtiéndolo. Generalmente, cuando mejor seas invirtiendo, más rápido crecerá tu dinero y generará una fortuna neta mayor. La gente rica amplía tiempo y energía en aprender cómo invertir. Se enorgullecen de ser excelentes inversores o al menos de contratar a excelentes inversores que inviertan por ellos. La gente pobre piensa que las inversiones son únicamente cosa de ricos. De modo que nunca aprenden sobre ellos y siguen arruinados. De modo que cada parte de la ecuación es importante. Nuestro cuarto factor de la fortuna neta bien puede ser la oveja negra de la manada, puesto que poca gente reconoce su importancia para crear riqueza. Se trata de la simplificación. Va de la mano con el de ahorrar e implica crear conscientemente un estilo de vida en el que necesites menos dinero para vivir. Rediciendo tu costo de vida, aumentas tus ahorros y la cantidad de fondos disponibles para invertir. Para ilustrar el poder de la simplificación, te voy a relatar la historia de una de las participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonario. Cuando Sue tenía solo 23 años, tomó una sabia decisión. Compró una casa. En aquel tiempo le costó casi 300 mil dólares. Siete años después, la vendió por más de 600 mil, lo cual significa que obtuvo un beneficio de más de 300 mil dólares. Se planteó comprar una nueva casa, pero tras asistir al seminario intensivo Mente Millonaria, se dio cuenta de que si invertía su dinero en una segunda hipoteca segura al 10% de interés y simplificaba su estilo de vida, podría vivir con total comodidad de las ganancias de sus inversiones sin tener que volver a trabajar jamás. En lugar de comprar una nueva casa, se fue a vivir con su hermana. Ahora, con 30 años de edad, Sue es económicamente libre. Consiguió su independencia no a través de ganar una tonelada de dinero, sino reduciendo conscientemente sus gastos personales. Sí, sigue trabajando, ya que le gusta, pero no tiene que hacerlo. El resto del tiempo lo pasa en Fiji primero porque le encanta, y segundo, dice ella, porque allí el dinero le cunde más. Como vive con los lugareños, en lugar de hacerlo con los turistas, no gasta dinero. ¿Cuántas personas conoces a quienes les encantaría pasar 6 meses cada año viviendo en una isla tropical sin tener que trabajar nunca más a la avanzadísima edad de 30 años? ¿Y a los 40? ¿Y a los 50? ¿A los 60? ¿A los 70? ¡A la que sea! Y todo porque Sue creó un estilo de vida sencillo y por consiguiente no necesita una fortuna para vivir. Así pues, ¿qué hará falta para que seas económicamente feliz? Si necesitas vivir en una mansión, tener 3 casas de veraneo, poseer 10 coches, hacer viajes anuales por el mundo, comer caviar y beber champán más exquisito para disfrutar la vida, está bien, pero reconoce que te has puesto el listón condenadamente alto y puede que te cueste mucho, mucho tiempo llegar a un punto en el que seas feliz. Por otro lado, si para ser feliz no necesitas todos los juguetes, probablemente alcanzarás tu meta financiera mucho antes. Repito, construirte una fortuna neta es una ecuación de 4 partes. Como analogía, imagina que conduces un autobús con 4 ruedas. ¿Cómo sería el trayecto si llevase una sola rueda? Probablemente lento, accidentado, lleno de dificultades y yendo en círculos. ¿Te resulta familiar? Los ricos juegan al juego del dinero montados en las 4 ruedas, por eso su trayecto es más rápido, suave, directo y relativamente fácil. A propósito, utilizo la analogía de un autobús porque una vez que eres próspero, tu objetivo podría ser llevar a otros a hacer el trayecto contigo. La gente pobre y la de clase media juegan al juego del dinero sobre una sola rueda. Creen que el único modo de hacerse rico es ganar mucho dinero. Y si creen eso, es solo porque nunca han estado allí. No comprenden la ley de Parkinson, que establece, los gastos aumentarán siempre en proporción directa a tus ingresos. Lo normal en nuestra sociedad es, tienes coche, ganas más dinero y te compras un coche mejor. Tienes casa, ganas más dinero y te gastas más en ellas. Por supuesto hay unas cuantas excepciones a esta regla, pero muy pocas. En general, al aumentar los ingresos, los gastos se incrementan también casi inevitablemente, por eso los ingresos por sí solos nunca crearán riqueza. Este libro se llama Los secretos de la mente millonaria. Lo de millonario, ¿crees que se refiere a los ingresos o a la fortuna neta? A la fortuna neta. Por lo tanto, si tu intención es ser millonario o más, debes centrarte en construirte una fortuna neta, que como he comentado, se basa en algo mucho más complejo que la mera suma de tus ingresos. Acostúmbrate a averiguar cuál es tu fortuna neta hasta el último centavo. Se trata de un ejercicio que puede transformar tu vida financiera para siempre. Toma una hoja de papel en blanco y ponle el título Fortuna Neta. Después, crea un sencillo gráfico que comience por cero y acabe por el objetivo de tu fortuna neta. Anota la actual cuál es hoy. Después, cada 90 días, calcula tu nueva fortuna neta. Eso es todo. Si haces esto, descubrirás qué te hace cada vez más rico. ¿Por qué? Porque estarás siguiendo la pista de tu fortuna neta. Recuerda, aquello en lo que te centras se expande. Como digo a menudo en nuestros cursos, allí donde se dirige la atención, fluye la energía y aparecen los resultados. Principio de riqueza Allí donde va la atención, fluye la energía y aparecen los resultados. Al seguir la pista de tu fortuna, estarás centrándote en ella. Y puesto que aquello en lo que te centras se expande, tu fortuna neta se expandirá. Por cierto, esta ley vale para todas las demás partes de tu vida. Aquello a lo que le sigues la pista, crece. Llegado a este punto, te animo a que encuentres un buen planificador financiero y trabajes con él. Estos profesionales pueden ayudarte a seguir el rastro de tu fortuna neta, a construirla y a organizar tus finanzas. También te presentarán diversos vehículos para ahorrar y hacer crecer tu dinero. El mejor modo de encontrar un buen planificador es que te lo recomiende un amigo o socio que esté contento con la persona cuyos servicios utiliza. No estoy diciendo que te tomes todo a lo que diga tu planificador como palabra de Dios. Estoy sugiriendo que encuentres un profesional calificado, con aptitudes que te ayuden a planificar y a seguir el rastro a tus finanzas. Un buen planificador o planificadora puede proporcionarte las herramientas, el software, los conocimientos y las recomendaciones que te ayuden a construir el tipo de hábitos de inversión que producirán riqueza. Generalmente, yo recomiendo a alguien que trabaje con toda una gama de productos financieros en lugar de hacerlo solo con seguros o solo con fondos de inversión. De ese modo, puedes enterarte de una diversidad de opciones y después decidir lo que más te conviene. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Me centro en construir una fortuna neta. Ahora, toca tu cabeza y di Tengo una mente billonaria. Acciones de la mente millonaria Céntrate en los cuatro factores de la fortuna neta. Incrementar tus ingresos, tus ahorros y tus rendimientos de inversión y reducir tus gastos simplificando tu estilo de vida. 2. Averigua tu fortuna neta. Para ello, suma el valor de todo lo que posees, es decir, tu activo, y resta el valor total de lo que debes, es decir, tus pasivos. Comprometete a seguir la pista y revisar la situación cada trimestre. En virtud de la ley del enfoque, aquello a lo que le sigas la pista aumentará. 3. Contrata un planificador financiero reconocido o que trabaje con una compañía de renombre y acreditada. 4. Archivo de riqueza número 14 La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. Thomas Stanley, en su libro The Millionaire Next Door, El millonario de lado, entrevistó a millonarios de toda Norteamérica y escribió sobre quiénes son y cómo logran su riqueza. Los resultados pueden resumirse en una sola y breve frase. Los ricos administran muy bien su dinero. La gente pobre lo administra mal. No estoy afirmando que las personas adineradas sean en absoluto más listas que las pobres. Simplemente tienen hábitos distintos en lo que respecta al dinero. Como dije en la primera parte de este libro, estos hábitos se basan principalmente en nuestro condicionamiento pasado. Así pues, en primer lugar, si no estás administrando de manera adecuada tu dinero, probablemente fuiste programado para no hacerlo. En segundo lugar, es casi seguro que no sabes cómo administrar tu dinero de un modo que resulte fácil y eficaz. No sé tú, pero donde yo iba a la escuela, no se daba la asignatura de administración del dinero. En lugar de eso, nos instruyeron mucho acerca de la guerra de 1812 que, por supuesto, es algo que utilizo mucho cada día sin excepción. Puede que no sea una frase muy brillante, pero todo se reduce a esto. La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso económico es lo bien que administres tu dinero. Es sencillo. Para dominar el dinero debes administrarlo. Los pobres o bien administran mal su dinero o bien evitan directamente el tema monetario. Hay muchas personas a las que no les gusta administrar su dinero porque, en primer lugar, dicen que hacerlo restringe su libertad. Y en segundo lugar, afirman que no tienen suficiente dinero para administrar. En cuanto a la primera excusa, administrar el dinero no restringe tu libertad. Al contrario, la incrementa. Administrar tu dinero te permite acabar creando libertad económica para que no tengas que trabajar nunca más. Para mí, esa es la auténtica libertad. En cuanto a los que arguyen la razón siguiente, ¿no tengo suficiente dinero que administrar? Están mirando por el extremo equivocado del telescopio. Además de decir, cuando me sobre el dinero, comenzaré a administrarlo. La realidad es, cuando comience a administrarlo, me sobrará el dinero. Decir, empezaré a administrar mi dinero en cuanto esté al día, es como si una persona con exceso de peso afirmase. Empezaré a hacer ejercicio y dieta cuando pierda 5 kilos. Es comenzar la casa por el tejado, lo cual no lleva a ninguna parte. O incluso, te lleva hacia atrás. Primero empieza a administrar adecuadamente el dinero que tengas y después tendrás más dinero para administrar. En el seminario intensivo Mente Millonaria, cuenta un relato que llama mucho la atención a la mayoría de los asistentes. Imagina que vas caminando por la calle con una niña de 5 años y te topas con una heladería y entras. Le compras un helado de cono. Al salir de la heladería, ves que el cono empieza a temblar en las manitas de la niña y de repente ¡plof! El helado sale del cono y se cae al suelo. La niña comienza a llorar, así que vuelves a entrar a la tienda y cuando estás a punto de pedir por segunda vez, la niña se fija en un colorido letrero con la fotografía de un cono de 3 bolas. Señala la foto y grita emocionada ¡Quiero ese! ¡Quiero ese! Bueno, aquí la cuestión. Siendo la persona amable, afectuosa y generosa que eres, ¿accederás a comprarle a esta criatura el helado de 3 bolas? Tu respuesta inicial podría ser ¡Claro! Sin embargo, al considerar la cuestión un poco más detenidamente, la mayoría de los participantes en nuestro seminario responden ¡No! ¿Por qué querrías arrojar a la niña al fracaso? La criatura no podía manejar siquiera un cono con una bola. ¿Cómo iba a poder con uno de 3 bolas? Pues así ocurre contigo y con el universo. Vivimos en un universo amable y amoroso y la regla es, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no tendrás más. Principio de riqueza Hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Antes de lograr una gran cantidad de dinero, debes adquirir los hábitos y las aptitudes para administrar una cantidad pequeña. Recuerda que somos criaturas de hábito, que por lo tanto, el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Principio de riqueza El hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Así pues, ¿cómo administras exactamente tu dinero? En el Seminario Intensivo Mente Millonaria, enseñamos lo que muchos creen que es un método de administración del dinero, sorprendentemente sencillo y eficaz. No está al alcance de este libro examinar todos los detalles, sin embargo, te voy a dar un par de instrucciones esenciales para que puedas ponerte en marcha. Abre una cuenta bancaria aparte a la que llamarás tu cuenta de la libertad financiera. Pon en ese fondo el 10% de todo lo que recibas tras descontar impuestos. Este dinero es para destinarlo únicamente a inversiones y a crear ingresos pasivos. El cometido de esta cuenta es construir una gallina de oro que ponga huevos de oro llamados ingresos pasivos. ¿Y cuándo podrás gastar ese dinero? ¡Nunca! No se gasta nunca, solamente se invierte. Al final, cuando te jubiles, llegas a gastarte las rentas del fondo, pero nunca el fondo en sí. De este modo, sigue creciendo continuamente y jamás puedes quedarte arruinado. Una de nuestras alumnas llamada Emma me contó hace poco su historia. Hace dos años estaba a punto de declararse en bancarrota. Aunque no quería, sentía que no tenía otra opción. Se hallaba endeudada más allá de lo que podía soportar. Entonces, asistió al seminario intensivamente millonaria y aprendió sobre el sistema de administración del dinero. Emma dijo, Así es como voy a salir de este lío. A Emma, al igual que todos los participantes, se les dijo que dividiese su dinero en varias cuentas distintas. Pero, como quería probarlo, decidió dividir un dólar al mes entre las cuentas. Sí, así es, solamente un dólar al mes, basándose en el sistema de reparto que enseñamos. Utilizando ese único dólar, puso 10 centavos en su CLF, que es su cuenta de libertad financiera. Lo primero que pensó fue, ¿Cómo diantre se supone que debe llegar a ser económicamente libre con 10 centavos al mes? De modo que se comprometió a doblar aquel dólar cada mes. El segundo mes, dividió 2 dólares. El tercero, 4 dólares. Después, 8, 16, 32, 64. Y así, hasta el duodécimo mes, eran 2,048 dólares los que estaba dividiendo mensualmente. Después, dos años más tarde, comenzó a recolectar asombrosos frutos de su esfuerzo. Fue capaz de poner 10,000 dólares directamente en su cuenta de libertad financiera. Había desarrollado el hábito de administrar tan bien su dinero, que cuando llegó a sus manos una bonificación inesperada de 10,000 dólares, ya no necesitaba el dinero para nada más. Ahora Emma está libre de deudas, ni en camino de llegar a ser financieramente libre. Y todo porque puso en acción lo que había aprendido, aun cuando fuese solamente con un dólar al mes. No importa si ahora mismo tienes una fortuna o prácticamente nada. Lo que importa es que comiences inmediatamente a administrar lo que tengas y quedarás estupefacto de lo pronto que obtienes más. Tuve otro alumno en el seminario intensivo Mente Millonaria que preguntó, ¿Cómo puedo administrar mi dinero si lo estoy pidiendo prestado para vivir? La respuesta es, pide prestado un dólar más y administralo. Aun cuando estés pidiendo prestado o recibiendo solo unos pocos dólares al mes, debes administrar ese dinero porque lo que aquí está en juego es algo más que un principio del mundo físico. Se trata también de un principio espiritual. Una vez que demuestres al universo que sabes manejar adecuadamente tus finanzas, se producirán milagros. Además de abrir una cuenta bancaria para la libertad financiera, crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días. Podrían ser 10 dólares, 5 o 1, simplemente un centavo, o todo el cambio que lleves en los bolsillos. La cantidad no importa. Lo que importa es el hábito. El secreto es poner diariamente atención en tu objetivo de llegar a ser económicamente libre. Lo semejante atrae a lo semejante. El dinero atrae más dinero. Deja que este simple bote se convierta en tu imán de dinero, atrayendo a tu vida cada vez más dinero y más oportunidades de llegar a la libertad financiera. Ahora bien, estoy seguro de que esta no es la primera vez que oyes el consejo de ahorrar el 10% de tu dinero para invertir a largo plazo, pero puede que sea la primera vez que oyes que debes tener una cuenta idéntica y contraria, específicamente destinada a pulirte el dinero y a jugar. Uno de los mayores secretos para administrar el dinero es el equilibrio. Por un lado, quieres ahorrar el máximo posible para poder invertir y hacer más dinero. Por otro, necesitas poner otro 10% de tus ingresos en una cuenta para jugar y divertirse. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza holística. No puedes influir en una parte de tu vida sin que las demás se vean afectadas. Hay gente que ahorra, ahorra y mientras que su yo lógico y responsable está realizando, su espíritu interior no lo está. Al final, este lado del espíritu que busca diversión dirá, ya está bien, yo también quiero un poco de atención y saboteará los resultados. Por otra parte, si gastas, gastas y gastas, no solo llegarás jamás a ser rico, sino que la parte de ti que es responsable acabará creando una situación en la que ni siquiera disfrutarás de las cosas en las que te estás gastando el dinero y acabarás sintiéndote culpable. La culpa hará entonces que inconscientemente gastes más de la cuenta como forma de expresar tus emociones. Tal vez te sentirás mejor temporalmente, pero pronto vuelve la culpa y la venganza. Es un círculo vicioso y la única manera de evitarlo es aprender a administrar tu dinero de un modo que funcione. Tu cuenta para jugar y divertirte se utiliza principalmente para cuidarte, para hacer lo que por regla general no harías para las cosas súper especiales como ir a un restaurante y pedir una botella del mejor vino o champán, alquilar un barco para el día o alojarte en un hotel de 5 estrellas para pasar una extravagante noche de cuerga. La norma de la cuenta para jugar y divertirse es que debe gastarse todos los meses. Así es, cada mes tienes que pulirte todo el dinero que hay en esa cuenta de un modo que te haga sentirte rico. Por ejemplo, imagina que entras en un centro de mensajes, vuelcas todo el dinero de tu cuenta sobre el mostrador, señalas a los terapeutas, masajistas y dices Los quiero a los dos o las dos conmigo, con las piedras calientes y los condenados pepinos. Después de eso, tráiganme un almuerzo. Como dije, extravagante. El único modo en que la mayoría de nosotros continuaremos alguna vez siguiendo nuestro plan de ahorro es compensándolo con un plan de juego que nos premiará por nuestros esfuerzos. Tu cuenta para jugar y divertirte está destinada también a fortalecer tu músculo receptor. Además, hace que administrar tu dinero sea muchísimo más divertido. Aparte de la cuenta para jugar y divertirse y la cuenta de libertad financiera, te aconsejo que crees cuatro más. En estas otras, se ingresa Un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar. Un 10% en tu cuenta para formación. Un 50% en tu cuenta para necesidades básicas. Y un 10% en tu cuenta para donativos. La gente pobre piensa que todo gira en torno a los ingresos. Cree que tienes que ganar una fortuna para hacerte rico. Repito, esos son cuentos chinos. El hecho es que si administras tu dinero siguiendo este programa, puedes llegar a ser económicamente libre con unos ingresos relativamente pequeños. Si lo administras mal, tampoco puedes llegar a ser financieramente libre ni siquiera con unos ingresos enormes. Por eso hay tantos profesionales con ingresos elevados como médicos, abogados, deportistas e incluso contadores que están básicamente arruinados. Porque no se trata solo de lo que entra, lo importante es lo que haces con lo que entra. Uno de nuestros asistentes, John, me dijo que la primera vez que oyó hablar del sistema de administración del dinero, pensó, ¡Qué aburrido! ¿Por qué iba a malgastar a alguien su valioso tiempo haciendo eso? Luego, más adelante, durante el seminario, finalmente se dio cuenta de que si quería ser financieramente libre algún día, también él tendría que administrar su dinero exactamente igual que todos los ricos. John tuvo que aprender este nuevo hábito porque, decididamente, no era algo natural en él. Dijo que le recordaba cuando estaba entrenándose para los triatlones. Odiaba correr, le dolían los pies, las rodillas, estaba engarrotado, se quedaba siempre sin aliento y le ardían los pulmones, incluso cuando no iba deprisa. Convertirse en un triatleta de élite, debía aprender a correr y aceptarlo como parte de lo que se requería para triunfar. Mientras que en el pasado John evitaba correr, ahora decidió hacerlo todos los días. Tras unos meses, comenzó a disfrutar corriendo y de hecho lo esperaba ansiosamente cada día. Y esto es exactamente lo que ocurrió en el terreno de la administración del dinero. Arrancó odiando cada minuto de esta, pero llegó a gustarle. Ahora espera con ansia recibir el sueldo y dividirlo en las distintas cuentas. También disfruta observando cómo su fortuna neta ha pasado de cero a más de 300 mil dólares y va creciendo día con día. Todo se reduce a esto. O controlas el dinero o él te controlará a ti y para controlar el dinero debes administrarlo. Principio de riqueza O controlas el dinero o él te controlará a ti. Me encanta oír cómo las personas dicen sentirse más confiadas con relación al dinero, al éxito y a sí mismas, una vez que comienzan a administrar adecuadamente su dinero. Lo mejor es que esta confianza se traslada a otras partes de su vida y mejora su felicidad, sus relaciones e incluso su salud. El dinero constituye una gran parte de tu vida y cuando aprendes a tener tus finanzas bajo control, todas las áreas de tu vida mejorarán. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Soy un excelente administrador del dinero. Ahora toca tu cabeza y di Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Abre tu cuenta bancaria de la libertad financiera. Pon un 10% de todos tus ingresos tras descontar los impuestos. Este dinero no ha de gastarse nunca. Únicamente invertirse para que produzca ingresos pasivos para tu jubilación. 2. Crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días. Podrían ser 10 dólares, 5, 1, un simple centavo o todo el cambio que lleves suelto. Esto fijará diariamente tu atención en tu libertad económica y allí donde se dirige la atención aparecen los resultados. 3. Abre una cuenta para jugar y divertirse o ten en tu casa un bote para lo mismo donde guardes el 10% de todos tus ingresos. Además de dicha cuenta y la de tu libertad financiera, abre 4 más y deposita en cada uno los siguientes porcentajes. un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar, un 10% en tu cuenta para formación, un 50% en tu cuenta para necesidades básicas, un 10% en tu cuenta para donativos. 4. Tengas el dinero que tengas, comienza a administrarlo ahora, no esperes un día más. Aun cuando poseas solamente un dólar, administralo, toma 10 centavos y ponlos en tu bote para tu libertad financiera, otros 10 y ponlos en tu bote para jugar. Esta única acción enviará al universo un mensaje de que estás preparado para recibir más dinero. Por supuesto, si puedes administrar más, hazlo. Archivo de riqueza número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos. Los pobres trabajan mucho por su dinero. Si eres como la mayoría de las personas, creciste recibiendo la programación de que tienes que trabajar mucho para conseguir dinero. Sin embargo, es muy probable que no te dijeran que era igual de importante hacer que tu dinero trabajase mucho para ti. No hay quien lo ponga en duda. Es importante trabajar mucho, pero esto por sí solo jamás será rico. ¿Cómo sabemos eso? Echa un vistazo al mundo real. ¿Hay millones? No. Miles de millones de personas que se esclavizan matándose a trabajar el día entero, incluso toda la noche. ¿Son todas ricas? No. ¿La mayoría son ricas? No. ¿Muchas de ellas son ricas? No. Casi todos están en la ruina o cerca de ella. Por otro lado, ¿a quién ves holgazaneando por los clubes de campo del mundo? ¿Quién ocupa las tardes jugando al golf, al tenis o navegando? ¿Quién se pasa los días yendo de compras y las semanas de vacaciones? Te daré tres oportunidades de adivinarlo. ¿Y las dos primeras? No cuentan. ¿La gente rica? ¡Exacto! Así que vayamos al grano. La idea de que tienes que trabajar mucho para hacerte rico es falsa. La vieja ética protestante del trabajo establece aquello de Trabajo de un dólar por paga de un dólar. No hay nada de malo en ese dicho excepto que olvidaron decirnos qué hacer con esa paga de un dólar. Saber qué hacer con ese dólar es lo que te permite pasar del trabajo duro al trabajo inteligente. Los ricos pueden pasarse los días jugando y relajándose porque trabajan inteligentemente. Comprenden y utilizan las palancas, emplean a otras personas para que trabajen por ellos y emplean su dinero para que trabaje para ellos. Sí, según mi experiencia, tienes que trabajar duro por tu dinero. Sin embargo, para la gente rica se trata de una situación temporal. Para la gente pobre es permanente. Los ricos entienden que tú tienes que trabajar mucho hasta que tu dinero trabaje lo suficiente para ocupar tu lugar. Ellos piensan que cuando más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. Recuerda, el dinero es energía. La mayoría de las personas pone energía de trabajo y deja fuera la del dinero. La gente que logra la libertad financiera ha aprendido a sustituir su inversión de energía de trabajo por otras formas de energía. Entre estas se hallan el trabajo de otras personas, los sistemas empresariales o su capital de inversión. Repito, primero tú trabajas mucho por el dinero y después dejas que este trabaje mucho para ti. Cuando se trata del juego del dinero, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que hace falta para ganar. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuándo ganas el juego? ¿Convertirte en millonario o llegar a ser multimillonario? En el seminario Intensivamente Millonario el objetivo del juego del dinero que enseñamos es no tener que trabajar nunca más. A menos que tú elijas hacerlo, claro está. Es decir, que si trabajas lo hagas por elección, no por necesidad. En otras palabras, el objetivo es llegar a ser económicamente libre lo más rápido posible. Mi definición de libertad económica es sencilla. Es la capacidad de vivir el estilo de vida que desees sin tener que trabajar ni depender de otros para obtener dinero. Fíjate en que es muy probable que tu estilo de vida deseado vaya a costar dinero. Por lo tanto, para ser libre necesitarás ganar dinero sin trabajar. El término que utilizamos para referirnos a los ingresos sin trabajo es el de ingresos pasivos. Para ganar el juego del dinero, el objetivo es tener los suficientes ingresos pasivos para pagar tu estilo de vida deseado. Resumiendo, llegas a ser financieramente libre cuando tus ingresos pasivos son superiores a tus gastos. He identificado dos fuentes principales de ingresos pasivos. La primera es el dinero que trabaja para ti. Aquí se incluyen las ganancias procedentes de inversiones en instrumentos financieros tales como acciones, obligaciones, letras de tesoro, mercados monetarios, fondos de inversión mobiliaria, así como poseer hipotecas u otro activo que pueda ser liquidado por dinero efectivo. La segunda fuente principal de ingresos pasivos es el negocio que trabaja para ti. Esto implica generar ingresos continuados procedentes de negocios en los que no necesites involucrarte personalmente para que funcionen y produzcan ingresos. Ejemplos Bienes y muebles de alquiler, derechos de autor de libros, música o software. Registrar tus ideas, convertirte en franquiciador, poseer unidades de almacenaje, poseer distribuidores automáticos u otros tipos de máquinas que funcionen con monedas. Y la mercadotecnia en red, por nombrar solo unos cuantos. Aquí se incluye también montar cualquier negocio que se haya sistematizado para poder funcionar sin ti. Repito, se trata de una cuestión de energía. La idea es que sea el negocio que el que está trabajando y produciendo valor para la gente en lugar de hacerlo tú. La mercadotecnia en red, por ejemplo, es un concepto increíble. En primer lugar, no requiere por lo general que aportes un gran capital inicial. En segundo lugar, una vez que has hecho el trabajo del principio, te permite disfrutar de unos ingresos residuales continuados. Trata de crear eso a partir de un empleo normal. Es imposible exagerar la importancia de crear estructuras de ingresos pasivos. El asunto es sencillo. Sin ingresos pasivos jamás puedes ser libre. Pero, y es un gran pero, ¿sabías que la mayoría de las personas lo pasan mal creando ingresos pasivos? Existen tres razones. Primera, el condicionamiento. La mayoría de nosotros fuimos de hecho programados para no obtener ingresos pasivos. Cuando tenías una edad entre los 13 y los 16 años y necesitabas dinero, ¿qué te decían tus padres? ¿Acaso decían? Sal a ganarte unos ingresos pasivos. ¡Lo dudo! La mayoría de nosotros oíamos, ponte a trabajar, búscate un empleo o algo por el estilo. Se nos enseñó a trabajar por dinero, haciendo que los ingresos pasivos fuesen algo extraño para la mayoría de nosotros. La segunda razón es que a la mayoría no se nos enseñó nunca cómo obtener este tipo de ingresos. En la escuela, ingresos pasivos fue otra asignatura que no estudié nunca. En su lugar, tuve que elegir carpintería y metalistería y hacer el mueble perfecto para mi madre. Como en la escuela no aprendimos nada sobre crear estructuras de ingresos pasivos, lo aprendimos en otra parte, ¿verdad? Lo dudo. El resultado final es que la mayoría de nosotros no sabe mucho al respecto y por lo tanto, no hace mucho al respecto. Finalmente, la tercera razón es que puesto que nunca se nos mostró ni se nos enseñó nada sobre ingresos pasivos y sobre inversiones, nunca les hemos prestado mucha atención. Hemos basado en gran medida nuestra carrera y nuestras opciones profesionales en generar ingresos de trabajo. Si comprendieses desde temprana edad que uno de los objetivos económicos principales era crear ingresos pasivos, ¿recomendarías algunas de dichas opciones profesionales? Yo estoy siempre recomendando a la gente que elija o cambie su negocio o carrera profesional a fin de que hayan una dirección en la que puedan generar corrientes de ingresos pasivos de una forma natural relativamente fácil. Esto adquiere especial importancia hoy en día cuando hay gente que trabaja en negocios de servicios en los que tienen que estar allí en persona para ganar dinero. No hay nada malo en dedicarse a un negocio de servicio personal excepto el hecho de que si no te subes al tren de la inversión bastante pronto y lo haces excepcionalmente bien quedarás atrapado en el trabajo para siempre. Eligiendo oportunidades profesionales que de forma inmediata o a la larga produzcan ingresos pasivos tendrás lo mejor de ambos mundos ingresos del trabajo ahora e ingresos pasivos más adelante. Te remito a unos cuantos párrafos más atrás para repasar algunas de las opciones de ingresos profesionales pasivos que he comentado. Por desgracia casi todo el mundo tiene un patrón de dinero programado para generar ingresos del trabajo y en contra de generar ingresos pasivos. Esta actitud cambiará radicalmente después de que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria en el que te cambiamos el patrón del dinero para que el hecho de obtener unos enormes ingresos pasivos te resulte algo normal y natural. La gente rica piensa a largo plazo, equilibra su gasto en disfrute de hoy con invertir para la libertad de mañana. La gente pobre piensa a corto plazo, dirige su vida basándose en la satisfacción inmediata y los pobres utilizan excusas ¿Cómo puedo pensar en mañana cuando apenas puedo sobrevivir hoy? El problema radica en que al final el mañana acabará convirtiéndose en hoy. Si no te has ocupado del problema de hoy, mañana estarás diciendo lo mismo otra vez. Para aumentar tu riqueza tienes que ganar más o vivir con menos. No veo a nadie apuntándose con una pistola en la cabeza y diciéndote la casa en la que tienes que vivir, el tipo de coche que has de conducir, la ropa que debes llevar o la comida que tienes que comer. Es tuyo el poder de hacer esas elecciones. Es una cuestión de prioridades. La gente pobre elige la hora, la gente rica elige el equilibrio. Estoy pensando en mis sueños. Durante 25 años los padres de mi esposa tuvieron en propiedad una tienda, una versión modesta de un 7-11, aunque mucho más pequeña. La mayor parte de sus ingresos procedían de la venta de cigarrillos, golosinas, helados, chicles y refrescos. En aquel tiempo ni siquiera vendía lotería. El promedio de cada venta era inferior a un dólar. Resumiendo, se dedicaban a un negocio de centavos. Con todo, ahorraban la mayor parte de esos centavos. No comían fuera, no se compraban ropa buena o tenían un coche último modelo. Vivían cómoda pero modestamente y al final acabaron pagando su hipoteca e incluso compraron la mitad del centro comercial en el que se hallaba ubicada la tienda a la edad de 59 años ahorrando e invirtiendo centavos. Mi suegro pudo retirarse. Lamento ser yo quien tenga que decirte esto, pero en general, comprar cosas para obtener una satisfacción inmediata no es más que un vano intento por compensar nuestra insatisfacción en la vida. Con frecuencia, el hecho de gastarse dinero que no tienes es consecuencia de gastar emociones que sí tienes. Este síndrome se conoce comúnmente como terapia de compras. El hecho de gastar más de la cuenta y la necesidad de satisfacción inmediata tiene poco que ver con el artículo concreto que estés comprando y mucho que ver con la falta de realización en tu vida. Por supuesto, si el hecho de gastar más de la cuenta no viene como consecuencia de tus emociones inmediatas, significa que surge de tu patrón del dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según Nathalie, otra de nuestras alumnas, sus padres eran el colmo de lo tacaño. Usaban cupones para todo. Su madre tenía una caja archivadora llena de cupones, todos clasificados por categorías. Sus padres poseían un coche de 15 años totalmente oxidado y a Nathalie le daba vergüenza que la viesen en él. Sobre todo cuando su madre iba a recogerla a la escuela. Cada vez que se subía en el coche, Nathalie rezaba para que no hubiese nadie mirando. En las vacaciones, su familia nunca se alojaba en un hotel, ni siquiera cogían el avión, sino que viajaban 11 días en el coche por el campo, acampando cada noche y así todos los años. Todo era demasiado caro. Por el modo como actuaban, Nathalie pensaba que sus padres estaban arruinados, pero su padre ganaba lo que ella creyó que era mucho dinero en aquella época, 15 mil dólares al año. Estaba confusa. Como ella odiaba los hábitos tan tacaños de sus padres, se volvió lo contrario. Quería que todo lo suyo fuese de primera categoría y sobre todo caro. Cuando se fue a vivir por su cuenta y empezó a ganar su propio dinero, ni siquiera era consciente de ello, pero en un abrir y cerrar de ojos se había gastado todo lo que tenía y más. Tenía tarjetas de crédito y carnets de socia de toda la vida y por haber. Acumuló todo tipo de tarjetas de crédito hasta que llegó un momento en que ya no podía pagar ni siquiera los mínimos. Fue entonces cuando asistió al seminario intensivo Mente Millonaria y según ella le salvó la vida. En el Mente Millonaria intensivo durante el apartado en el que identificamos nuestra personalidad monetaria, el mundo entero de Natalie cambió. Reconoció por qué había estado gastando tanto dinero y que era una forma de rencor hacia sus padres por ser tan tacaños. También era para demostrarse a sí misma y a la sociedad que ella no era tacaña. Después del curso con su patrón cambiado, Natalie dice que ya no siente ese impulso de gastarse el dinero de formas estúpidas. Nos explicó que hacía poco iba caminando por un centro comercial y se fijó en un precioso abrigo de piel y ante color marrón. Estaba colgado en el escaparate de una de sus tiendas favoritas. Inmediatamente la cabeza dijo ese abrigo te quedará genial, sobre todo con tu pelo rubio. Lo necesitas. No tienes un abrigo de invierno que sea bonito. De modo que entró a la tienda y mientras estaba probando se fijó en la etiqueta del precio. 400 dólares. Nunca se había gastado tanto en un abrigo. La cabeza dijo ¿y qué? El abrigo te queda precioso. Cómpratelo. Ya repondrás ese dinero después. Fue aquí donde nos contó que descubrió el cambio operado en ella casi inmediatamente que su mente le sugirió que se comprase el abrigo. Salió su archivo mental nuevo y dijo harías mucho mejor poniendo esos 400 dólares en tu cuenta de libertad financiera. ¿Para qué necesitas ese abrigo? Ya tienes un abrigo de invierno que de momento está bien. Sin darse cuenta estaba dejando el abrigo en suspenso hasta el día siguiente en lugar de comprárselo sin pensar como hacía siempre. Jamás volvió por el abrigo. Natalie se dio cuenta que sus archivos mentales de satisfacción material habían quedado reemplazados por archivos de libertad económica. Ya no estaba programada para gastar. Ahora sabe que está bien tomar lo mejor de lo que sus padres le dejaron como modelo de referencia y ahorrar dinero para al mismo tiempo darse el gusto de comprarse cosas bonitas con su cuenta para jugar y divertirse. Natalie envió entonces a sus padres al curso para que pudiesen ser también más equilibrados. Le hace muchísima ilusión poder decir que ahora se alojan en hoteles, que se compraron un coche nuevo y que al aprender cómo hacer que su dinero trabaje para ellos se han jubilado como millonarios. Ahora Natalie comprende que no tiene por qué ser tan mísera como lo eran sus padres para llegar a ser millonaria pero sabe también que si se gasta el dinero de manera inconsciente como antes lo hacía jamás será económicamente libre. Estas son sus palabras. Es una sensación increíble tener mi dinero y mi cabeza bajo control. La idea es hacer trabajar a tu dinero para ti tanto como tú lo haces por él y eso significa que tienes que ahorrar e invertir en lugar de que gastártelo todo se convierta en tu misión de vida. Es casi gracioso la gente rica tiene mucho dinero y gasta poco mientras que la gente pobre tiene poco dinero y gasta mucho largo plazo frente a corto plazo los pobres trabajan a fin de ganar dinero para vivir hoy los ricos lo hacen a fin de ganar dinero para crear sus inversiones que pagarán su futuro. La gente rica compra activos cosas que tengan probabilidades de aumentar de valor la gente pobre compra gastos objetos que disminuirán de valor los ricos acumulan terrenos los pobres cuentas pendientes. Te digo lo mismo que le digo a mis hijos compra bienes inmuebles lo mejor es que puedes adquirir propiedades que te produzcan una entrada de dinero constante pero por lo que a mi respecta cualquier propiedad inmobiliaria es mejor que no tener ninguna. Por supuesto la propiedad inmobiliaria tiene sus subidas y bajadas pero al final ya sea de aquí a 5, 10, 20 o 30 años puedes apostar que valdrá considerablemente más de lo que vale ahora y eso podría ser todo cuanto necesitas para hacerte rico compra lo que puedas permitirte ahora si necesitas más capital para embarcarte en ello puedes asociarte con personas en quien confíes y que conozcas bien el único modo de meterse en problemas con la propiedad inmobiliaria es contraer demasiadas obligaciones crediticias o tener que vender cuando el mercado está a la baja si haces caso de mis anteriores consejos y administras adecuadamente tu dinero la probabilidad de que ocurra esto será extremadamente escasa y es posible que no exista como reza el dicho no esperes a comprar bienes inmuebles compra bienes inmuebles y a esperar dado que te he puesto anteriormente el ejemplo de mis suegros me parece justo ahora ponerte el de mis propios padres no eran pobres pero apenas podían considerarse de clase media mi padre trabajaba muchísimo y mi madre no estaba bien de salud por lo que se quedaba en casa con nosotros sus hijos mi padre era carpintero y se dio cuenta de que todos los constructores que lo contrataban estaban urbanizando terrenos que habían adquirido año y años atrás se dio cuenta también que todos eran bastante ricos mis padres también ahorraron sus centavos y al final obtuvieron suficiente dinero para comprar una parcela de tres acres de tierra fuera de la ciudad en la que vivían les costó 60 mil dólares 10 años después un promotor inmobiliario decidió que quería construir un centro comercial en aquel lugar y mis padres le vendieron el terreno en 600 mil dólares descontando su inversión original tenemos unas ganancias medias de 54 mil dólares al año mientras que mi padre con su trabajo ganaba solamente cada año entre 15 mil y 20 mil dólares por supuesto ahora están jubilados y viven con total comodidad pero te garantizo que sin la adquisición y la venta de aquel terreno habrían estado viviendo en estrecheces menos mal que mi padre reconoció el poder de la inversión y especialmente el valor de invertir en bienes inmuebles ahora ya sabes por qué yo acumulo terrenos mientras que la gente pobre considera que un dólar o un euro cualquiera que sea la moneda que utilices es algo para cambiar por algo que quieren ahora mismo la gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más que después se pueden sembrar de nuevo para ganar mil más piénsalo cada dólar que te gastas hoy puede costarte en realidad 100 dólares mañana personalmente considero que todos y cada uno de mis dólares son soldados de inversión y su misión es la libertad huelga decir que soy cuidadoso con mis luchadores por la libertad y no me desahogo de ellos ni rápida ni fácilmente principio de riqueza la gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más que después se pueden sembrar de nuevo para ganar mil más el truco consiste en informarse aprende sobre el mundo de la inversión familiarízate con varios vehículos de inversión y con instrumentos financieros distintos como la propiedad inmobiliaria las hipotecas las acciones los fondos las obligaciones el cambio de divisas en fin toda la gama después elige una zona de actividad en la que te convertirás en experto comienza a invertir en una zona y después más adelante podrás diversificar todo se reduce a esto la gente pobre trabaja mucho y se gasta todo el dinero que gana como consecuencia de lo cual tienen que trabajar mucho durante toda la vida la gente rica trabaja mucho ahorra y después invierte su dinero de modo que ya no tenga que trabajar mucho nunca más declaración pon la mano sobre el corazón y di mi dinero trabaja para mí y cada vez me gano más dinero ahora toca tu cabeza y di tengo una mente billonaria acciones de la mente millonaria 1 infórmate asiste a seminarios sobre inversionistas lee al menos un libro sobre este tema al mes lee revistas financieras no te estoy diciendo que sigas sus consejos te estoy sugiriendo que te familiarices con las opciones financieras que hay por ahí después elige un terreno en el que te convertirás en experto y comienza en esa área 2 cambia tu enfoque de los ingresos activos a los ingresos pasivos haz una lista de al menos tres estrategias concretas con las que podrás crear ingresos sin trabajar ya sea en el campo de la inversión o en el de los negocios comienza a investigar y después pasa a la acción sobre estas estrategias 3 no esperes a comprar bienes inmuebles compra bienes inmuebles y a esperar archivo de riqueza número 16 los ricos actúan a pesar del miedo los pobres dejan que el miedo los detenga en las primeras páginas de este libro hablé del proceso de manifestación repasemos la fórmula los pensamientos conducen a sentimientos estos a acciones y estas a su vez a resultados hay millones de personas que piensan en hacerse ricas y miles y miles de individuos que realizan afirmaciones visualizaciones y meditaciones para hacerse ricos yo medito casi todos los días sin embargo nunca me he sentado a meditar o a visualizar que me ha caído una bolsa de dinero en la cabeza supongo que no soy más que uno de esos desafortunados que realmente tienen que hacer algo para lograr el éxito las afirmaciones las meditaciones y las visualizaciones son herramientas maravillosas pero en mi opinión ninguna de ellas por sí sola va a traerte dinero real en el mundo real en este para triunfar tienes que pasar a la acción real ¿por qué tiene la acción una importancia tan fundamental? volvamos a nuestro proceso de manifestación mira los pensamientos y sentimientos ¿forman parte del mundo interior o del exterior? del mundo interior ahora mira los resultados ¿forman parte del mundo interior o del exterior? del mundo exterior eso significa que la acción es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior principio de riqueza la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior así pues si la acción es tan importante ¿qué nos impide emprender las acciones que sabemos que necesitamos emprender? el miedo el miedo la duda y la preocupación se hallan entre los mayores obstáculos no solo del éxito sino también de la felicidad por lo tanto una de las diferencias más grandes entre ricos y pobres es que los primeros están dispuestos a actuar a pesar del miedo los segundos dejan que este los detenga Susan Jeffers escribió un libro fantástico acerca de esto titulado Feel the fear and do it anyway aunque sientas miedo hazlo de todas formas el error más grande que comete la mayoría de la gente es esperar que la sensación de miedo disminuya o desaparezca antes de estar ellos dispuestos a actuar esta gente por lo general espera toda la vida uno de nuestros programas más populares es el campo de entrenamiento del guerrero ilustrado en este entrenamiento enseñamos que un verdadero guerrero puede tomar a la cobra del miedo no dice matar a la cobra no dice librarse ni desde luego huir de ella dice domar a la cobra principio de riqueza un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo es imprescindible darse cuenta de que no es necesario tratar de liberarse del miedo con el fin de tener éxito la gente rica y próspera tiene miedo la gente rica y próspera tiene dudas la gente rica y próspera tiene preocupaciones solo que no dejan que estos sentimientos los detengan la gente sin éxito tiene miedos dudas y preocupaciones y además deja que estos sentimientos las detengan principio de riqueza no es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener éxito por ser criaturas de hábitos necesitamos practicar la acción a pesar del miedo a pesar de la duda a pesar de la preocupación a pesar de la incertidumbre a pesar también de los inconvenientes a pesar de la incomodidad e incluso practicar la acción cuando no estábamos de humor para actuar recuerdo que me encontraba impartiendo un seminario vespertino enseado y ya casi al final estaba informando a la gente sobre el seminario intensivo mente millonaria de 3 días de duración que estaba próximo a celebrarse en Vancouver en eso se levanta un tipo y dice Harp he hecho asistir al curso al menos a una docena de familiares y amigos míos y los resultados han sido absolutamente fenomenales cada uno de ellos es 10 veces más feliz que antes y todos están encaminados hacia el éxito económico todos han dicho que era algo que te cambia la vida si celebraras el curso en Seattle segurísimo que yo vendría también le agradecí su testimonio y le pregunté si estaba abierto a recibir un poco de ayuda él agradeció y le dije solo tengo cuatro preguntas para usted él replicó con buen humor ¿cuáles son? a lo que yo le respondí lacónicamente está usted totalmente arruinado así que le pregunté cómo le iba económicamente él contestó con vergüenza no demasiado bien yo por supuesto respondí no me diga y comencé a despotricar en la parte delantera de la sala si va usted a dejar que un trayecto en coche o un vuelo de tres horas o una caminata de tres días le impida hacer algo que necesita y quiere hacer ¿qué otra cosa lo detendrá? aquí tiene la fácil respuesta cualquier cosa cualquier cosa lo detendrá no por la magnitud del desafío sino por la magnitud de usted es simple o es usted una persona que se detendrá o es una persona que no se detendrá usted elige si quiere crear riqueza o cualquier otra clase de éxito tiene que ser un guerrero tiene que estar dispuesto a hacer lo que te haga falta tiene que enterarse para que nada lo detenga hacerse rico no siempre resulta cómodo hacerse rico no siempre resulta fácil de hecho hacerse rico puede resultar condenadamente duro pero ¿y qué? uno de los principios clave del guerrero ilustrado dice si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil la vida será dura pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro la vida será fácil la gente rica no basa sus acciones en lo que es fácil y cómodo esa forma de vivir está reservada a los pobres y a la mayoría de clase media principio de riqueza si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil la vida será dura pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro la vida será fácil la multitud se quedó en silencio después el tipo que había empezado toda la discusión vino a agradecerme efusivamente que le hubiese abierto los ojos por supuesto se inscribió en el curso aun cuando fuese en Vancouver pero lo gracioso de verdad fue oírlo de lejos hablar por teléfono al marcharme pronunciando fervientemente a uno de sus amigos que estaría al otro lado del teléfono el mismo discurso exacto que yo acababa de soltarle a él supongo que funcionó porque al día siguiente vino con tres inscripciones más todos eran de la costa este y todos venían a Vancouver ahora que hemos mencionado lo de resultar o no cómodo que ocurre con la incomodidad porque es tan importante actuar a pesar de ella porque lo cómodo es donde tú te encuentras ahora si quieres pasar a un nivel nuevo en tu vida debes atravesar la barrera de tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal vez no sean cómodas supongamos que actualmente estás llevando una vida de nivel 5 y quieres pasar a una de nivel 10 los niveles que van del 5 hacia abajo se hallan dentro de tu zona de comodidad pero los niveles que van del 6 hacia arriba están fuera de tu caja en tu zona de incomodidad esto significa que para llegar a una vida de nivel 10 desde una nivel 5 tendrías que atravesar tu zona de incomodidad la gente pobre y la mayoría de la gente de clase media no está dispuesta a estar incómoda recuerda que estar cómodos constituye su prioridad en la vida pero deja que te cuente un secreto que únicamente conocen las personas ricas y sumamente prósperas hallarse cómodo está sumamente sobrevalorado puede que el hecho de estar cómodo te haga sentir arropado atontado y seguro pero no te permite crecer para crecer como persona tienes que expandir tu zona de comodidad la única ocasión en que realmente puedes crecer es cuando te hallas fuera de tu zona de comodidad dime una cosa la primera vez que probaste algo nuevo fue cómodo o incómodo por lo general incómodo pero que ocurrió después cuanto más lo hacías más cómodo resultaba verdad así es como va todo es incómodo al principio pero si no abandonas y continúas al final cruzarás la zona de incomodidad y lo lograrás entonces tendrás una nueva zona de comodidad que se habrá expandido lo cual significa que te habrás convertido en una persona más grande la única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo a partir de ahora cuando quiera que te sientas así en lugar de retirarte a tu vieja zona de comodidad congratulate y di debo estar creciendo y continúa avanzando principio de riqueza la única ocasión en que en verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo si quieres ser rico y próspero sería mejor que te fuese resultando cada vez más cómodo el hecho de estar incómodo prueba conscientemente a introducirte en tu zona de incomodidad y hacer lo que te asusta y aquí una ecuación que quiero que recuerdes durante el resto de tu vida ZC igual a ZR significa que tu zona de comodidad equivale a tu zona de riqueza expandiendo la primera expandirás el tamaño de tu zona de ingresos y riqueza cuando más cómodo tengas que estar menos riesgos estarás dispuesto a asumir menos oportunidades aprovecharás a menos gente conocerás y menos estrategias nuevas probarás ¿captas lo que quiero decir? cuanta más prioridad das a la comodidad más pequeño te vuelves por el miedo por el contrario cuando estás dispuesto a estirarte expandes tu zona de oportunidad y esto te permite atraer y retener más ingresos y riqueza cuando tienes un contenedor que es tu zona de comodidad el universo se apresura a llenar ese espacio la gente rica y próspera tiene una gran zona de comodidad y está constantemente expandiéndola para poder alcanzar y retener una mayor riqueza nadie ha muerto jamás de incomodidad y sin embargo vivir en nombre del confort ha matado más ideas oportunidades acciones y crecimiento que todo lo demás junto la comodidad mata si tu objetivo en la vida es estar cómodo te garantizo dos cosas primera jamás serás rico segunda jamás serás feliz la felicidad no proviene de vivir una vida con poco entusiasmo preguntándose siempre qué podría haber sido la felicidad viene como consecuencia de hallarnos en nuestro estado natural de crecimiento y vivir de acuerdo con nuestro máximo potencial prueba esto la próxima vez que te sientas incómodo inseguro o asustado en lugar de encogerte y retirarte a la seguridad forza la marcha hacia adelante siente y experimenta la sensación de incomodidad reconociendo que es únicamente una sensación y que no tiene el poder de detenerte si prosigues obstinadamente a pesar de la incomodidad al final alcanzarás tu objetivo si la sensación de incomodidad disminuye alguna vez o no es algo que carece de importancia de hecho cuando se reduzca tómalo como una señal para incrementar tu objetivo ya que en el minuto en que te encuentras cómodo has dejado de crecer recuerda para desarrollarse hasta tu máximo potencial debes vivir siempre al borde de tu caja y por ser criaturas de hábito debemos practicar te insto a que practiques la acción a pesar del miedo a pesar de los inconvenientes a pesar de la incomodidad y a que la sigas practicando incluso cuando no estés de humor haciéndolo enseguida pasarás a un nivel de vida más elevado por el camino asegúrate de comprobar tu cuenta bancaria ya que te garantizo que también ella estará creciendo rápidamente llegados a este punto en algunos de mis seminarios despertinos pregunto al auditorio ¿cuántos de ustedes están dispuestos a practicar la acción a pesar del miedo y la incomodidad? por regla general todos los participantes levantan la mano probablemente porque les da pánico que vaya a meterme con ellos entonces digo hablar es fácil veamos si lo que dices es en serio a continuación saco una flecha de madera con punta de acero y explico que como práctica para disciplina tienen que romperla con la garganta demuestro como se hunde la punta de acero en la parte blanda de la garganta mientras otra persona sostiene el otro extremo de la flecha contra la palma de su mano extendida la idea es ir hacia la flecha y romperla utilizando únicamente la garganta antes de que se te clave en el cuello en este punto la mayoría de la gente se hayan estado de shock a veces pido un voluntario para realizar este ejercicio en ocasiones entrego flechas a todos los presentes he tenido auditorios con más de mil personas rompiendo flechas ¿puede realizarse esta hazaña? sí ¿da miedo? no te quepa duda ¿es incómodo? absolutamente pero repito la idea es que el miedo y la incomodidad no te detengan la idea es practicar entrenarte a hacer lo que haga falta y actuar a pesar de cualquier cosa que pudiera cruzarse en tu camino ¿la mayoría de la gente rompe la flecha? sí todos los que van hacia ella con un 100% de compromiso lo hacen sin embargo quienes caminan hacia ella lentamente con poco entusiasmo o no caminan no consiguen romperla tras el ejercicio de la flecha pregunto ¿cuántos de ustedes han encontrado más fácil romper físicamente la flecha de lo que su mente se había imaginado? todos coinciden en que realmente resultó mucho más fácil de lo que pensaban que sería ¿por qué es esto así? aquí viene una de las lecciones más importantes que aprenderás a lo largo de tu vida tu mente es la mayor guionista de telenovelas de la historia se inventa relatos increíbles generalmente basadas en dramas y desastres de situaciones que jamás han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán Mark Twain lo dijo de mejor forma he tenido miles de problemas en mi vida la mayoría de los cuales nunca sucedieron en realidad una de las cosas más importantes que jamás puedas comprender es que tú no eres tu mente tú eres mucho más grande y mayor que ella esta es una parte de ti del mismo modo que lo es tu mano una pregunta para la reflexión y si tuvieses una mano que fuese exactamente igual que tu mente que estuviese esparcida por todas partes que estuviese siempre pegándote y no se callase nunca qué harías con ella la mayoría de las personas responden algo como cortármela pero tu mano es una poderosa herramienta de modo que por qué ibas a cortártela la auténtica respuesta por supuesto es que querrías controlarla mandar sobre ella y entrenarla para que trabajase para ti en lugar de contra ti entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás tanto en términos de felicidad como de éxito y eso es exactamente lo que he estado haciendo con este libro y continuaré haciendo contigo en el caso de que asistas a uno de nuestros programas en vivo principio de riqueza entrenar tu mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás tanto en términos de felicidad como de éxito cómo entrenas a la mente debes empezar observándola fíjate en cómo produce constantemente pensamientos que no contribuyen a tu riqueza ni a tu felicidad al identificarlos podrás comenzar a sustituir conscientemente esos pensamientos no estimulantes por otros que sí lo sean ¿dónde encuentras estos modos de pensar estimulantes? aquí mismo en este libro todas y cada una de las declaraciones de esta obra constituyen una forma de pensar estimuladora y que funciona adopta estas formas de pensar y de ser y estas actitudes como propias no tienes por qué esperar una invitación formal decide ahora mismo que tu vida sería mejor si eligieses pensar de las formas que hemos estado describiendo en este libro en lugar de hacerlo a través de los hábitos mentales contraproducentes del pasado toma la decisión de que a partir de ahora tus pensamientos no te dirigen tú los diriges a ellos de ahora en adelante tu mente ya no es la capitana del barco sino tú y tu mente trabaja para ti puedes elegir tus pensamientos tienes la capacidad natural de anular cualquiera de ellos que no esté ayudándote en cualquier momento o circunstancia puedes instalar también pensamientos autoestimulantes en cualquier momento simplemente tomando la opción de centrarte en ellos tienes el poder de controlar tu mente como mencioné antes Robert Allen que es un autor famoso y uno de mis amigos más íntimos dijo algo muy profundo en uno de mis seminarios ningún pensamiento vive en tu cabeza sin pagar alquiler lo que esto significa es que pagarás el precio de los pensamientos negativos pararás en dinero en energía en tiempo en salud y en tu nivel de felicidad si quieres pasar rápidamente a un nuevo nivel de vida comienza a distribuir tus pensamientos en una de estas dos categorías estimulantes y negativos observa los que tienes y ve si contribuyen a tu felicidad y a tu éxito o no después opta por abrigar únicamente pensamientos estimuladores mientras rehusas a centrarte en los no estimuladores cuando aparezca un no productivo di anúlate o gracias por participar y sustituyelo por un modo de pensar más positivo yo llamo a este proceso pensamiento de poder recuerda mis palabras si lo practicas tu vida jamás volverá a ser igual te lo prometo así pues que diferencia existe entre pensamiento de poder y pensamiento positivo la distinción es mínima pero profunda para mí la gente utiliza el pensamiento positivo para fingir que todo es color de rosa cuando en realidad cree que no lo es con el pensamiento de poder entendemos que todo es neutro que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos y que vamos a inventar una historia y dar a lo que sea su significado correspondiente esta es la diferencia entre pensamiento positivo y el pensamiento de poder con el primero la gente cree que sus pensamientos son ciertos el segundo reconoce que no lo son pero que ya que de todos modos estamos inventando una historia vale la pena inventarnos una historia que nos ayude y no lo hacemos porque nuestros nuevos pensamientos sean ciertos en un sentido absoluto sino porque nos resultan más útiles y producen una sensación mil veces mejor que los no productivos antes de dejar este apartado debo advertirte no intentes en casa el ejercicio de romper la flecha ya que tiene que montarse de una forma concreta o podrías hacerte daño a ti mismo o a otras personas en nuestros programas utilizamos un equipo protector que si te interesan este tipo de ejercicios puedes entrar en nuestra página web para ver la descripción del campo de entrenamiento del guerrero ilustrado en dicho programa te proporcionamos todo lo que puedes manejar y más declaración pon la mano pon la mano sobre el corazón y di actúo a pesar del miedo actúo a pesar de la duda actúo a pesar de la preocupación actúo a pesar de los inconvenientes actúo a pesar de la incomodidad actúo cuando no estoy de humor ahora toca tu cabeza y di tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria 1 anota tus tres mayores preocupaciones inquietudes o temores relativos al dinero y a la riqueza desafíalos para cada uno escribe lo que harías y la situación que temes se produjese de verdad ¿podrías aún así sobrevivir? ¿podrías recuperarte? lo más probable es que las respuestas sean que sí entonces deja de preocuparte y empieza a hacerte rico 2 practica salir de tu zona de comodidad toma de manera intencionada decisiones que te resulten incómodas habla con personas con quienes normalmente no hablarías pide un ascenso en tu trabajo o sube los precios en tu negocio despiértate una hora antes de cada día camina por el bosque de noche sigue el entrenamiento del guerrero ilustrado te entrenará para ser imparable 3 emplea el pensamiento de poder obsérvate a ti mismo y estudia tus patrones de pensamiento alberga únicamente pensamientos que contribuyan a tu felicidad y a tu éxito desafía la vocecita de tu cabeza cuando te diga no puedo no quiero o no me apetece no permitas que esa voz basada en el miedo y en la comodidad te gane la batalla haz contigo el mismo pacto de que siempre que la voz trate de impedirte hacer algo que contribuirá a tu éxito lo harás igualmente para mostrar a tu mente que el jefe eres tú no ella no solo incrementarás tu confianza de un modo espectacular sino que al final esa voz se quedará cada vez más callada al reconocer que causa poco efecto sobre ti archivo de riqueza número 17 los ricos aprenden y crecen constantemente los pobres piensan que ya lo saben todo al inicio de mis seminarios en vivo presento a la gente lo que llamo las tres palabras más peligrosas esas palabras son ya lo sé y cómo se sabe si se sabe algo sencillo si lo vives significa que lo sabes si no has oído hablar de ello has leído sobre ello o hablas de ello pero no lo sabes dicho claramente si no eres verdaderamente rico y feliz es muy probable que aún te queden cosas por aprender acerca del dinero del éxito y de la vida como expliqué al principio de este libro durante mis tiempos de ruina tuve la suerte de recibir unos consejos de un amigo multimillonario que se compadeció de mi penosa situación recuerdo lo que me dijo si no te las estás arreglando todo lo bien que te gustaría hay algo que no sabes por suerte me tomé a pecho su sugerencia y pasé de ser un sábelo todo a un apréndelo todo a partir de aquel momento todo cambió los pobres tratan con frecuencia de la manera que tienen razón se pone una máscara como si lo tuviesen todo resuelto y como si el hecho de que se hayan arruinados o pasando apuros se debiese solo algún golpe de mala suerte a un problema técnico temporal del universo una de mis frases más célebres es la siguiente puedes ir tirando o puedes ser rico pero no puedes las dos cosas ir tirando significa mantenerte en tus viejas maneras de pensar y de ser que por desgracia son las culpables de la situación en que te encuentras ahora esta filosofía es también válida para la felicidad en el sentido de que puedes ir tirando o puedes ser feliz principio de riqueza puedes ir tirando o puedes ser rico pero no puedes las dos cosas existe un dicho famoso que adquiere aquí un perfecto sentido si sigues haciendo lo que has hecho siempre continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido ya conoces tus maneras lo que necesitas es conocer algunas maneras nuevas por eso escribí este libro mi objetivo es proporcionarte unos cuantos archivos mentales nuevos para añadir a los que ya tienes archivos nuevos significan nuevas formas de pensar nuevas acciones y por lo tanto nuevos resultados por eso es imprescindible que continúes aprendiendo y creciendo los físicos coinciden en afirmar que nada en este mundo es estático todo cuanto está vivo se halla en constante cambio toma cualquier planta si no crece eso indica que está muriéndose lo mismo ocurre con las personas así como con todos los demás organismos vivientes si no creces significa que estás muriéndote relato recibido de Andrew Wilton Harp me llamo Andrew Wilton y tengo 18 años acabo de terminar mi primer año de universidad hace dos años asistí al mente millonaria intensivo y desde entonces he estado utilizando las técnicas que aprendí allí este febrero pasado durante la semana de lectura mientras mis amigos estuvieron trabajando o visitando a su familia con el dinero que había ahorrado con tus métodos pude pasar 10 días en la costa sur de España que experiencia no habría tenido la libertad económica de ir a donde quiera y hacer lo que quisiera si no hubiera puesto en práctica todas las estrategias que aprendí gracias Harp el siguiente dicho del autor y filósofo Eric Hofer es uno de mis favoritos los que están aprendiendo heredarán la tierra mientras que los que ya saben estarán perfectamente equipados para vivir en un mundo que ya existe otra forma de decirlo sería si no estás continuamente aprendiendo te quedarás atrás la gente pobre alega que no puede permitirse recibir información debido a la falta de tiempo o de dinero por otro lado la gente rica se identifica con la cita de Benjamin Franklin si piensas que la formación es cara prueba con la ignorancia estoy seguro de que ya has oído esto alguna vez el conocimiento es poder y el poder no es otra cosa que la capacidad de actuar siempre que ofrezco el programa del curso intensivo mente millonaria me resulta interesante que generalmente sea la gente que está más arruinada la que dice yo no necesito el curso no tengo tiempo o no tengo ese dinero sin embargo los millonarios y multimillonarios se inscriben todos y dicen con que pueda aprender sólo una cosa nueva o mejorar una sola cosa ya valió la pena a propósito si no tienes tiempo para hacer lo que quieres hacer o necesitas hacer lo más probable es que seas un esclavo moderno y si no tienes dinero para aprender cómo llegar a ser próspero probablemente lo necesites más que nadie lo siento pero decir no tengo ese dinero no va al caso ¿cuándo tendrás ese dinero? ¿qué va a ser distinto dentro de un año o dos o de cinco? he aquí la fácil respuesta ¡nada! entonces estarás diciendo otra vez exactamente las mismas palabras el único modo que conozco de que tengas el dinero que quieres es aprender a jugar al juego del dinero por dentro y por fuera necesitas formarte en las habilidades y estrategias para acelerar tus ingresos administrar el dinero e invertirlo de forma eficaz la definición de demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos mira si lo que has estado haciendo estuviese funcionando ya serías rico y feliz cualquier otra cosa que tu mente conjure como respuesta no es más que una excusa o una justificación odio ponértelo tan delante de las narices pero tal como yo lo veo ese es mi trabajo creo que un buen entrenador siempre te exigirá más de lo que te exigirás tú mismo si no para qué diablos necesitarías uno como entrenador mi objetivo es entrenarte inspirarte animarte persuadirte y hacer que observes a todo color y con claridad cristalina qué es lo que te retiene en resumen hacer lo que haga falta para conseguir que pases al siguiente nivel en tu vida si es necesario te destrozaré y después recompondré de un modo que funcione haré lo que haga falta para hacerte 10 veces más feliz y 100 veces más rico si estás buscando al eterno optimista yo no soy tu hombre si quieres mejorar de prisa y de forma permanente prosigamos el éxito es una habilidad que puede aprenderse puedes aprender a triunfar en cualquier cosa si quieres ser un jugador de golf puedes aprender a hacerlo si quieres ser un gran pianista puedes aprender a hacerlo si quieres ser verdaderamente feliz puedes aprender a hacerlo quieres ser rico puedes aprender a hacerlo no importa dónde te encuentres ahora mismo ni desde dónde estés empezando lo que importa es que estés dispuesto a aprender una de mis citas más conocidas es todo maestro fue alguna vez aprendiz te doy un ejemplo hace tiempo tuve en mi seminario a un esquiador olímpico cuando realicé esta afirmación se puso en pie y pidió intervenir se mostraba firme y por alguna razón pensé que iba a discrepar vehementemente por el contrario les contó a todos los presentes la historia de que cuando era niño era el peor esquiador de todos sus compañeros que a veces no lo llamaban para ir a esquiar con ellos porque era demasiado lento para mejorar se iba a la montaña en cuanto llegaba el fin de semana y recibía lecciones no pasó mucho tiempo hasta que no solo se puso a la altura de los demás sino que lo superó luego se inscribió en un club de esquí y aprendió de un entrenador de alto nivel sus palabras exactas fueron que ahora podría ser un maestro de esquí pero arranqué siendo definitivamente muy poco diestro Hart tiene toda la razón puedes aprender a triunfar en cualquier cosa yo aprendí a prosperar en el esquí y mi próximo objetivo es aprender a prosperar con el dinero principio de riqueza todo maestro fue alguna vez aprendiz nadie sale del útero materno siendo un genio en las finanzas toda persona rica aprendió a triunfar en el juego del dinero y tú también puedes recuerda el lema si ellos pueden hacerlo yo también puedo llegar a ser rico no tiene tanto que ver con hacerte rico económicamente como con quién quieres llegar a ser en lo que se refiere al carácter y mente quiero compartir contigo un secreto que poca gente conoce el modo más rápido de hacerte rico y de permanecer rico es trabajar en desarrollarte a ti mismo la idea es cultivarte tú para crecer hasta convertirte en una persona próspera repito una vez más tu mundo exterior es meramente un reflejo de tu mundo interior tú eres la raíz tus resultados son los frutos hay un dicho que me gusta te llevas a ti mismo contigo a donde quiera que vayas si te cultivas hasta crecer y convertirte en una persona próspera en lo que se refiere a fuerza carácter y mente triunfarás de forma natural en cualquier cosa que hagas adquirirás el poder de la decisión absoluta adquirirás el poder interior y la capacidad de elegir cualquier empleo negocio o campo de inversión sabiendo que será un éxito esta es la esencia del libro cuando eres una persona de nivel 5 obtienes resultados de nivel 5 pero si puedes crecer hasta ser una persona de nivel 10 obtendrás resultados de nivel 10 sin embargo haz caso de esta advertencia si no realizas el trabajo interior sobre ti mismo y de algún modo recibes dinero es muy probable que lo pierdas pero si te conviertes en una persona próspera por dentro y por fuera no solo harás dinero lo conservarás lo harás crecer y lo que es más importante serás verdaderamente feliz la gente rica entiende que el orden para el éxito es ser hacer tener la gente pobre y de clase media cree que el orden para el éxito es tener hacer y ser la gente pobre y la mayoría de la clase media piensa si tuviese mucho dinero podría hacer lo que quisiera y sería feliz lo rico se entiende si me convierto en una persona próspera podré hacer lo que necesito para tener lo que quiero incluido mucho dinero y esta es otra cosa que únicamente sabe la gente rica el objetivo de crear riqueza no es principalmente tener mucho dinero el objetivo de crear riqueza es cultivarte para crecer hasta convertirte en la mejor persona que pueda ser de hecho ese es el objetivo de todos los objetivos cultivarte como persona a la cantante y actriz de fama mundial Madonna se le preguntó por qué persistía en cambiar de imagen de música y de estilo todos los años ella respondió que la música era su medio de expresar su yo y que el hecho de reinventarse a sí misma cada año la obligaba a crecer para convertirse en la clase de persona que quiere ser resumiendo el éxito no es un qué es un quién la buena noticia es que quién tú seas es totalmente susceptible de ser formado y de mejorarse yo debería saberlo no soy en modo algún perfecto ni me acerco a la perfección siquiera pero cuando miro quién soy actualmente en oposición a quién era hace 20 años veo una correlación directa entre yo y mi riqueza de entonces y yo y mi riqueza de ahora aprendí mi camino hacia el éxito y tú también puedes hacerlo por eso me dedico al negocio de la formación sé por experiencia personal que prácticamente cualquier individuo puede formarse para tener éxito yo me formé para tener éxito y ahora he podido formar a otras decenas de miles de personas para que lo tengan la formación funciona he descubierto que otra diferencia clave entre los ricos y la gente pobre y de clase media es que los primeros son expertos en su campo la gente de clase media es mediocre en su campo y los pobres son malísimos en su campo cómo de bueno eres en lo que haces cómo de bueno eres en tu empleo cómo de bueno eres en tu negocio quieres un modo totalmente objetivo de saberlo mira tu sueldo eso te lo dirá todo es sencillo para cobrar la mejor paga debes de ser el mejor principio de riqueza para cobrar la mejor paga debes ser el mejor en el mundo del deporte profesional todos los días reconocemos este principio generalmente los mejores de todos los deportes son los que ganan más son los que también obtienen más dinero en promociones este mismo principio es también cierto tanto en el mundo de los negocios como en el de las finanzas tanto si eliges ser propietario de un negocio profesional o distribuidor de mercadotecnia en red como si te dedicas a las ventas por comisión tienes un empleo asalariado o eres inversor en propiedad inmobiliaria en acciones o en cualquier otra cosa cuanto mejor seas en ello más ganarás esta es precisamente otra razón por la que aprender continuamente y perfeccionar tu habilidad en cualquier campo en el que te encuentres es algo imprescindible sobre el tema del aprendizaje vale la pena advertir que los ricos no solo continúan aprendiendo sino que se aseguran de hacerlo de quienes ya han estado allí donde ellos quieren ir una de las cosas que más me influyeron personalmente fue de quien aprendía siempre procuré aprender de verdaderos maestros en sus respectivos campos no de quienes se autoproclaman expertos sino de los que podían corroborar lo que decían con resultados en el mundo real la gente rica consulta a personas que sean más ricas que ellos la gente pobre consulta a sus amigos los cuales están igual de arruinados que ellos hace poco me reuní con un banquero de inversiones que quería hacer negocios conmigo sugería que para empezar le confiase algunos cientos de miles de dólares después me pidió que le enviase mis extractos de cuentas para que él pudiese hacer sus recomendaciones lo miré a los ojos y le dije disculpe pero no está usted entendiendo esto al revés si quiere que yo lo contrate para que me administre el dinero no sería más apropiado que me enviara usted a mí sus extractos de cuentas y si no es usted más rico que yo no se moleste el hombre quedó muy sorprendido parece que nadie le había preguntado jamás por su propia fortuna neta como condición para invertir con él es absurdo si fueses a escalar el monte éveres contratarías a un día que no hubiese estado antes en la cumbre o sería más inteligente encontrar a alguien que hubiera llegado varias cientos de veces hasta lo más alto y supiera exactamente cómo hacerlo así pues te aconsejo que pongas toda tu atención y energía en formarte continuamente y al mismo tiempo que seas muy selectivo a la hora de escoger a la persona de la que te dejarás aconsejar y de la que aprenderás si aprendes de quienes se hayan arruinados aun cuando sean asesores preparadores o planificadores solo hay una cosa que podrán enseñarte a estar arruinado por cierto te recomiendo encarecidamente que consideres la posibilidad de contratar a un entrenador de éxito personal uno que sea bueno te mantendrá en guardia para lo que hagas lo que hayas hecho o lo que quieras hacer hay entrenadores que lo son de vida es decir que manejan la gama de todo mientras que hay otros que tienen especialidades entre las cuales podrán encontrarse el rendimiento personal o profesional las finanzas los negocios las relaciones la salud e incluso la espiritualidad y te repito averigua los antecedentes de tu posible entrenador para asegurarte de que haya demostrado éxito en los ámbitos que sean importantes para ti al igual que existen senderos seguros para escalar el monte Everest existen rutas y estrategias demostradas para crear elevados ingresos una rápida libertad financiera y riqueza tienes que estar dispuesto a aprenderlas utilizarlas como parte de nuestro método mente millonaria de administración del dinero te sugiero que pongas el 10% de tus ingresos en un fondo de formación y utilices este dinero específicamente para cursos libros cintas cd's o cualquier otro medio que elijas para formarte ya sea a través del sistema educativo formal de las empresas de formación privadas o de la preparación personalizada e individualizada sea cual sea el método que elijas este fondo te garantizará los medios para aprender y crecer en lugar de repetir la cantinela de personas del ya lo sé cuanto más aprendas más ganas y puedes llevarlo al banco declaración pon la mano sobre el corazón y di me comprometo a aprender y crecer constantemente ahora toca tu cabeza y di tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria uno comprometete en tu crecimiento cada mes lee al menos un libro escucha una cinta o un cd educativo o haz un negocio sobre el dinero los negocios o el desarrollo personal tus conocimientos tu confianza y tu éxito aumentarán dos planteate contratar a un entrenador o preparador personal que te mantenga en guardia tres asiste al curso intensivo mente millonaria este increíble evento ha transformado la vida de miles y miles de personas y transformará la tuya bien y qué diablos hago ahora y ahora qué qué haces por dónde empiezas lo he dicho antes y lo diré otra vez y otra y otra hablar es fácil espero que hayas disfrutado leyendo este libro pero y esto es lo más importante confío en que utilices sus principios para mejorar espectacularmente tu vida sin embargo según mi experiencia el hecho de leer por sí solo no te traerá los resultados que estás buscando leer es el comienzo pero si quieres tener éxito en el mundo real serán tus acciones lo que cuente en la primera parte del libro te ha presentado el concepto de tu patrón del dinero es sencillo tu patrón financiero marcará tu destino financiero asegúrate de realizar cada uno de los ejercicios que he sugerido en los apartados de la programación verbal los modelos de referencia y los incidentes concretos con el fin de comenzar a cambiar tu patrón a uno que contribuya a tu prosperidad económica te animo también a realizar las declaraciones que he propuesto todos y cada uno de los días en la segunda parte has aprendido 17 modos concretos en que la gente rica piensa de forma distinta a la pobre y de clase media te recomiendo que memorices cada uno de estos archivos de riqueza repitiendo diariamente tus declaraciones así se arraigarán estos principios en tu mente al final te encontrarás mirando la vida y especialmente el dinero de un modo muy diferente a partir de ahí tomarás nuevas opciones y decisiones y crearás nuevos resultados para acelerar este proceso asegúrate de realizar los ejercicios de acción que se dan al final de cada uno de los archivos de riqueza esos ejercicios de acción son imprescindibles para que el cambio sea permanente debe producirse a nivel celular el cableado de tu cerebro debe rehacerse esto significa que tienes que poner el material en práctica no solo leértelo no solo hablar de ello y no solo pensar en ello sino hacerlo realmente cuidado con la vocecita en tu cabeza que te diga algo así como ejercicios ejercicios yo no necesito ni tengo tiempo para ejercicios fíjate en quién está hablando aquí la mente condicionada es ella recuerda que su cometido es mantenerte justo en el lugar donde estás en tu zona de comodidad no la escuches realiza los ejercicios de acción haz tus declaraciones y observa cómo sale disparado el cohete de tu vida te sugiero también que releas este libro de principio a fin al menos una vez al mes durante el siguiente año podría ser que tu vocecita estuviese gritando ¿qué? ya me he leído el libro ¿para qué necesito leerlo una y otra vez? buena pregunta y la respuesta es sencilla la repetición es la madre del aprendizaje repito cuanto más estudies este libro más rápidamente te resultarán los conceptos naturales y automáticos asegúrate de visitar el sitio web www.millionairemindbook.com y hacer clic en free book bonus para recibir varios y valiosos regalos entre ellos un listado de declaraciones imprimible apto para enmarcar el pensamiento de la semana de la mente millonaria el recordatorio de acción de la mente millonaria la hoja de seguimientos de la fortuna neta de la mente millonaria y una impresión de tu compromiso para con la riqueza como afirmaba anteriormente yo aprendí mi camino al éxito de modo que ahora me toca a mí ayudar a otros mi misión es formar e inspirar a la gente para que viva mejor en función del coraje la decisión y la alegría en lugar de hacerlo basándome en el miedo la necesidad y la obligación me siento verdaderamente afortunado por crear seminarios talleres y campamentos que transformarán la vida de la gente de una forma más rápida y permanente me hace muchísima ilusión haber podido ayudar a más de 250 mil personas a ser más ricas y felices de corazón te invito a que asistas al seminario intensivo mente millonaria de tres días este evento te llevará a un nivel de éxito totalmente nuevo en el curso te cambiamos tu patrón del dinero bien por ahora ya está gracias por emplear tu valioso tiempo leyendo este libro te deseo un tremendo éxito y felicidad verdadera y espero ansiosamente conocerte pronto en persona por tu libertad atentamente T. Harv Eker T. Harv Eker Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.